¿Qué es la Asociación Española de la Carretera? Por hacerlo todo muy fácil, porque yo creo que ha sido así, y por permitir sugerencias a la hora de elaborar el programa. Y una sugerencia fue precisamente el introducir esta sesión de conservación y en la que pusiéramos el acento sobre las obras de paso. Y ya digo, yo quiero hacer una introducción no técnica. Yo sí que soy ingeniero de caminos, pero hace mucho tiempo que se me olvidaron las cosas que aprendí en la escuela. Y lo que quiero dar es el punto de vista del gestor o del que entiende que tiene la responsabilidad de cómo orientar la gestión de las carreteras, y en este caso de las obras de paso, hacia la mejora y hacia lo que comentaré que es para mí gestión de riesgos. Entonces, comenzaré haciendo esta introducción para terminar con unas preguntas que espero que den pie al debate posterior. Como decía Pablo, yo creo que no se ha tratado nunca específicamente una cuestión tan específica como esto en una semana de la carretera. Yo creo que es bueno, que está de actualidad además. Que es una cuestión que yo por lo menos no recuerdo haber estudiado en la escuela como tal, ni estaba en el temario particularmente de mi oposición, pero que está en nuestro día a día. Y lo que sí pido es perdón si en alguna cosa no soy completamente riguroso. Pero bueno, yo lo que intentaré es plantear preguntas. Para empezar, hablar del libro de la Junta de Galicia en cuanto a obras de paso. Nosotros tenemos una red de carreteras de 5.500 kilómetros que tiene sus obras de paso. En general, el estado de conservación es bueno, aunque hay mucha diversidad. Luego lo comentaré en cuanto a antigüedad, material, tipología. Pero lógicamente, el paso del tiempo hace que tengamos que estar encima de ellas y realicemos las inspecciones ordinarias, especiales, y redactemos y ejecutemos proyectos de conservación extraordinaria. Nosotros tenemos 1.837 obras de paso de más de 3 metros de luz, 1.296 en la red general y 541 en tramos de concesión. Con una longitud de 5.500 kilómetros de red, la longitud total de obras de paso son 170 kilómetros, con lo cual es un 3%, es una cifra bastante significativa y yo creo que superior a la media de otras redes por lo que es la topografía y la hidrografía de la comunidad autónoma y una densidad de una obra de paso a cada 3 kilómetros que en vías de alta capacidad aumenta a una cada 300 metros. Tamaños de luces, pues como es lógico, de menos luz la mayor parte de las obras de paso y solo el 0,3% de los tramos tiene luces mayores que 100 metros. Todo tipo de materiales, pues un 16% de puentes de piedra, un 1,7% de puentes metálicos y mixtos y un 81%, o sea la mayoría de obras de paso de hormigón. Y una antigüedad, bueno, pues también bastante diversa, pero con una parte muy importante de las construidas en la fase en la que más se extendió la red, es decir, a partir del 2001, un 43% en número, pero significativamente un número importante anteriores a 1900 o desconocido, que también, pues bueno, pues tiene su cosa. Y la mayor parte, esto es Galicia, sobre un curso de agua, un 13% sobre una carretera, un 4% sobre ferrocarril y 7% sobre caminos o aguadas. Mucha diversidad. El puente más antiguo que tenemos es el puente Vivei, un puente construido en el 80 después de Cristo, que está en uso, en funcionamiento, en servicio. Forma parte del antiguo trazado de la carretera nacional 120 y lleva desde hace casi 2.000 años prestando servicio en las condiciones en las que está. La fábrica es la romana y es la que se ve. Pues desde esto, pues hasta un puente de 2 kilómetros de longitud, como es el puente que da acceso a la isla de Arosa, o pues nuestro viaducto de mayor altura, el viaducto sobre Leume, con 100 metros de altura. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de obras de paso? Yo creo que todos lo tenemos claro, evaluar la seguridad y el estado de conservación de las obras de paso por medio de unos índices que sean objetivos, asegurar las prestaciones y la seguridad de los usuarios en la red, incluyendo estas obras de paso, disminuyendo los riesgos previsibles, y optimizar los recursos económicos, es decir, priorizar y utilizar bien el presupuesto que tenemos para programar las actuaciones de conservación. Yo creo que es muy buen indicador de que las cosas se están haciendo razonablemente bien, y también el hecho de que en los últimos años no hubiera sido necesaria ninguna obra de emergencia por deterioro de estructuras en obras de paso de la Junta de Galicia. Y se han hecho, bueno, pues estamos hablando de un procedimiento que todos más o menos conocemos, en el que se hace en primer lugar un inventario, en el que racionalizamos la toma de datos, buscando conseguir con unos datos mínimos y bien pensados un punto de partida para después poder realizar las inspecciones y que se enriquezcan paulatinamente a través de una herramienta informática, que la nuestra en nuestro caso es una determinada, el SHOPA, y que en otros será otra, pero que seguimos un ciclo más o menos similar, en el cual vamos haciendo inspecciones rutinarias a través de la conservación ordinaria, inspecciones principales, en este caso a cargo de un contrato especializado que se va renovando y licitando y en la cual hacemos esas inspecciones principales cada cinco años a cargo de inspectores especializados y que luego valoramos la estructura en cada momento a través de un índice de daño que nos permite evaluar la necesidad o no de hacer actuaciones inmediatas o programar actuaciones a medio plazo o programar una inspección principal en distinto periodo del inicialmente previsto. A partir de esas inspecciones principales y cuando se considera necesario, pues hacemos las inspecciones especiales, es decir, una analítica médica de esa obra de paso que hay que mirar con más detalle previa al diagnóstico y a saber qué hay que hacer para poder actuar en ella, con un estudio estructural, con un estudio de las condiciones de durabilidad, lo que queremos es que nos duren las estructuras y que prolongar su vida útil lo máximo posible y abordar aquellos aspectos también funcionales y de seguridad del usuario. Con esto, a partir de las inspecciones especiales, se elaboran los proyectos de construcción de las actuaciones de rehabilitación de estructuras, una, bueno, por citar dos que hemos hecho en los últimos años, la rehabilitación de la estructura del Puente del Pedrido, que además ha sido recientemente galardonado con el Accesita al Premio Fernández Casado por parte del Colegio de Caminos, y pues otra, pues un puente en este caso que se estaba socavando una de las pilas, el Puente de Boabdil, pero que bueno, que había sido identificado y por tanto no fue una actuación de emergencia, sino una actuación programada. Pero bueno, todos vivimos muy tranquilos, todos vivimos, esto es la visión del director que está ocupado con sus preocupaciones diarias de cómo explicar que hay que quitar un giro a la izquierda a determinado vecino para mejorar la seguridad vial, pues pelear con su intervención para saber cuándo le van a hacer el cierre del ejercicio, está ocupado con esas cosas y piensa razonablemente que todo esto se está haciendo, que hay un contrato, que bueno, que tenemos la situación perfectamente controlada, porque además todos tenemos en la cabeza el hecho de que las estructuras tienden a no caerse. Pero yo lo digo como lo estoy contando el relato desde el punto de vista que lo fui viviendo. En dos días del año 2018 suceden dos hechos concretos, uno en Galicia, que es una estructura portuaria en este caso que estaba abierta a la ciudad y en la que se estaba celebrando un festival que en plena celebración del festival se derrumba. 12 de agosto del 2018. Y dos días después, casualmente, el puente de Morandi, lo citó Pablo Saez, también sufre un colapso y hay un número importante de fallecidos y se pone en cuestión por parte de la población, de los medios de comunicación, cómo es la gestión que estamos haciendo las administraciones en el ámbito de cada una de nuestras competencias, de las obras de paso. Entonces supongo que en todos los periódicos del país y en todos los periódicos regionales y locales hay portadas de este tipo en aquel momento. En este caso, la noticia principal, porque era la más local, es el derrumbe del Marisquiño, pero el foco está puesto precisamente en la inspección y el mantenimiento y abajo podemos ver la noticia del viaducto del puente de Morandi. A partir de ahí, se nos pregunta a todas las administraciones qué estamos haciendo y todos nos volvemos locos con los gabinetes de prensa, hacer una rueda de prensa en la que ya nos abstraemos durante un par de días de esas cuestiones ordinarias de los giros a la izquierda y las rotondas y lo que hacemos todos los días para pensar, oye, realmente profundizamos en qué estamos haciendo en este tema, lo explicamos y obtenemos un éxito relativo a la hora de explicarlo menor que el que da la noticia en el mal sentido. Pero bueno, aquí se ve la conservación de los puentes gallegos es buena según la Junta. Bueno, pues la gente se queda, el que haya leído el córner del periódico pues también entiende que nosotros estamos haciendo una gestión racionablemente buena de las obras de paso, de los puentes que tenemos en nuestra red. Bien, entonces pensamos en el riesgo. En ese momento, después de tener, bueno, pues haber preguntado y haber explicado cómo estamos gestionando todo este tipo de cuestiones, pues el director de carreteras, de infraestructuras, tiene esta percepción del riesgo. La pregunta es si esa percepción del riesgo es la correcta o saber realmente cuál es la realidad del riesgo. Bueno, pues justo nos coincidía que estábamos además renovando o teníamos que renovar el pliego para la gestión de obras de paso. Bueno, entonces hacemos, bueno, pregunto cómo es la historia, cómo ha sucedido, cómo desde nuestra administración hemos tenido, bueno, cómo hemos implementado este procedimiento de gestión de obras de paso. Bueno, pues como los seres humanos somos reactivos, en nuestro caso hubo un puente en Portugal, el puente Gince Ribeiro, que en marzo del 2001 se colapsa. Hay un número importante de fallecidos también y esto, pues, prende la mecha de sistematizar e inspeccionar, bueno, inspeccionar y sistematizar la inspección de obras de paso y puentes en la red de carreteras, en este caso la autonómica. Desarrollamos poco a poco nuestro sistema, nuestra herramienta informática y la pregunta siguiente es cuál es la normativa que regula todo esto, porque tiene que haber una normativa aprobada que lo regule. Entonces, bueno, la respuesta real, quiero decir, yo estoy diciendo cosas que puede que luego den lugar a debate, pero la respuesta es que no hay norma, o sea, no hay una normativa. Lo que hay es una guía que editó en el Ministerio de Fomento en su momento para la realización de inspecciones principales de obra de paso en la red de carreteras del Estado. Puede que pensemos que no haga falta norma, realmente puede que no haga falta, utilizamos todos o seguramente utilizamos muchos de manera subsidiaria esta guía para la realización de inspecciones en lo que trabajamos en nuestro día a día y en ese flujo de, bueno, pues, ese flujo de actividades para realizar estas actividades, pero en el peritaje que se utilizó, bueno, en las periciales que se utilizaron en el juicio o en la instrucción del juicio del derrubo de la estructura portuaria de Omar Isquiño, hubo quien le dijo al juez que la norma para inspeccionar obras de paso portuaria pues establecía que se tenían que hacer inspecciones principales cada cinco años, o sea, que esta norma se aplicaba a las estructuras portuarias cuando no era cierto, no hay ninguna norma que lo regule, pero el puerto de la autoridad portuaria o el ayuntamiento de Vigo no había seguido una rutina de inspecciones y si el juez entendía o acababa entendiendo que había alguien que había dejado sus funciones en cuanto a inspección, habiendo una norma que sí que lo establecía cuando no era cierto, pues ahí va a haber problemas y de hecho hay un procedimiento en el cual hay muchísimos técnicos imputados en este caso. Estamos hablando de temas muy serios en el caso de que sucedan estas cosas. Entonces, la siguiente pregunta es, cuando vamos a renovar el pliego, ¿cuántas obras de paso vamos a inspeccionar en los cinco años de periodo del nuevo contrato más la prórroga prevista que íbamos a tener? Es decir, si seguimos la guía para la realización de inspecciones, tendríamos que haber inspeccionado absolutamente todas las obras de paso que tenemos porque es el ciclo de los cinco años para inspecciones principales. Pero la respuesta era que en realidad no, porque no hace falta, porque hay muchas obras de paso que son muy recientes o muy pequeñas o que por su tipología no tienen ningún riesgo y eso no hace falta. Pero en el momento en el que suceden estas cosas, pues piensas, bueno, pues tenemos que compensar riesgo con proporcionalidad a la hora de abordar la gestión del riesgo, la propia gestión del riesgo. Como dije, en los últimos años ninguna obra de emergencia ha sido necesario ser activada en estructuras de obras de paso de la Junta de Galicia. Y yo creo que eso es un síntoma de que el sistema funciona razonablemente bien. Hemos invertido en diez años, pues casi 20 millones de euros en conservación extraordinaria de puentes y obras de paso, obras de rehabilitación. Bueno, dos ejemplos los dije antes, pero ninguna emergencia. Y yo creo que eso es un indicador razonable de que está funcionando el sistema. Pero sin embargo, a la hora de coger la relación de obras de emergencia y problemas reales que hemos tenido en carreteras, sí que nos hemos tenido que gastar siete millones de euros en actuaciones de emergencia en taludes y muros que se han venido abajo en diferentes momentos, en general por condiciones meteorológicas adversas. Y sin embargo, solo hemos programado uno con cinco millones de euros en actuaciones en taludes y muros, es decir, obras de consolidación o actuaciones menores de consolidación, más allá de las ordinarias de la conservación. Por lo tanto, en este caso, a lo mejor sí que podría ser razonable también transponer el sistema que estamos utilizando y que razonablemente funciona para la inspección de obras de paso, pues también para otras estructuras, como pueden ser muros o para otros elementos de la carretera, como pueden ser en este caso taludes. Lo que intentamos es que tampoco pase esto, es decir, que estemos en un estado de alerta permanente, ni mucho menos. Lo que tenemos es que ser proporcionales y ser capaces de gestionar el riesgo. Y yo creo que esa es una cuestión importante y para eso necesitamos nuestras herramientas. La herramienta que teníamos y que hemos renovado y que queremos llevar adelante es un nuevo contrato que acaba de adjudicarse de inventario e inspecciones principales de obras de paso. Esa va a ser nuestros ojos y nuestra materia gris, aparte de la gente que está trabajando en eso dentro de la Junta de Galicia para poder tener la metodología y la programación de actuaciones necesaria para poder ir adelante, pues prevemos hacer 1.634 inspecciones en los cinco años de entre contrato y prórroga prevista, pues invertir una cantidad de dinero que es ya para nosotros relevante, somos una administración pequeña, el Ministerio de Fomento ha tenido una licitación también muy importante en este año de sus obras de paso y yo creo que todas las administraciones estamos en una dinámica parecida, pero lo que queremos hacer además es elaborar una guía para la gestión de obras de paso en carreteras de titularidad de la Junta de Galicia. Es decir, para poner por escrito y adaptada a una realidad, digamos, adecuadamente dimensionada, lo que realmente estamos haciendo para gestionar esas obras de paso, y que podría dar lugar a, bueno, no sé si lo conocéis, a un, podríamos decir, resiscón para gestión de obras de paso, es decir, una guía propia para administraciones del tamaño y de una red de tipología como la nuestra, pues que sirva para la gestión de obras de paso. El resiscón, no sé si lo conocéis, es una instrucción que, gracias a un grupo de trabajo de la Asociación Española de la Carretera, precisamente, pues nos sirve para adecuar las actuaciones y la programación de actuaciones en sistemas de contención en carreteras de baja demanda, y que nos es muy útil porque nos permite dimensionar y proporcionar las actuaciones a una tipología de carreteras determinada. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en todo esto? Pues lo que sabemos, pues los aparatos de apoyo, corrosiones, reparaciones previas que hayan podido ser deterioradas y aplicarle metodologías más modernas, el control del agua en las obras de fábrica, importantísimo y sobre todo en Galicia, que hace que su deterioro, pues pueda avanzar más rápido, revisar los sistemas de contención, bueno, lo que comentaba del agua, juntas, deterioro de fábricas, tenemos muchos puentes de fábrica, de piedra, fisuraciones, bueno, pues lo normal que estamos acostumbrados a ver en el día a día y que tenemos que seguir controlando. Y además de esto, lo que nos pasa en muros y taludes. También, bueno, esto son fotografías bastante de los últimos años, en este caso un muro verde en una autovía, pues esto son cuestiones que pueden tener relevancia si afectan a alguien que esté pasando por ahí en ese momento, como es evidente, y que además mantuvieron cortada una calzada durante meses. Bueno, pues cosas que nos pasan y de la que por lo menos nosotros no tenemos una sistematización de inspección que nos permita intentar anticiparnos a estas problemáticas. Entonces, bueno, pues nos vamos a meter en un nuevo trabajo que no tenemos muchas referencias en cuanto a la parte de taludes que se haya hecho y que, bueno, pues vamos a empezar, lo vamos a licitar un pliego específico para gestión, inventario, inspección principal para taludes y muros, en el cual vamos a intentar, en primer lugar, elaborar también una guía para la gestión de muros y gestión de taludes en carreteras titularidad de la Ciudad de Galicia, es decir, intentar gestionar el riesgo hasta dónde llega el alcance de nuestra responsabilidad y de lo que es razonablemente posible poder prever, cómo tenemos que inspeccionarlo, bueno, cómo tenemos que inventariarlo, cómo tenemos que inspeccionarlo y cómo tenemos que programar las actuaciones en la medida de lo posible para anticiparnos a problemas que pueda haber. un contrato, bueno, pues también a cinco años y en el que tenemos previsto inventariar e hacer una inspección principal a 500 taludes y muros en los cinco años que podría durar este contrato. y intentar generar también, pues, y lo ofrecemos a todo el mundo, yo creo que una de las cuestiones que nos pueden juntar en este tipo de encuentros es buscar sinergias y ofrecer también, pues, lo que vayamos a hacer para que pueda ser adoptado, revisado, mejorado y criticado por cualquiera de los que estamos aquí. Porque lo que buscamos al final y para tanto para obras de paso como para muros y en este caso como para taludes, es gestionar el riesgo de la infraestructura. Gestionar el riesgo de la infraestructura que va más allá que una mera rutina de inspección, valoración y actuación, sino también a saber cuál es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los técnicos y si un día pasa algo, ser capaz también de tener un relato convincente para contárselo a alguien que te va a auditar y te va a calibrar si lo que has hecho es lo adecuado o no. Porque no hay que olvidar que los puentes, las carreteras, esto es desde el origen de la historia de la ingeniería civil, de la ingeniería de caminos, somos infraestructuras críticas. Y esto lo voy a dejar aquí. No sé si muchos lo conocéis o no. Yo vengo del mundo del agua y allí con las presas había una cierta psicosis acerca de la responsabilidad de la administración con las presas por una cuestión tan del día a día como que tradicionalmente en los seguros de responsabilidad civil de la administración no estaban incluidos los riesgos asociados a las presas. Entonces, bueno, pues había cierta preocupación por los técnicos de la administración para saber cómo tenían que gestionar ese riesgo. Las presas están identificadas como infraestructuras críticas al igual que lo están en las carreteras y los puentes que están en las carreteras, claro que sí. Pero esto no es una... No digo crítica porque sea en el léxico algo evidente, sino porque hay una ley que es la Ley 8.2011 de 28 de abril porque se las establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Y hay desarrollos normativos y guías posteriores que establece que las carreteras son infraestructuras críticas y los gestores de carreteras somos operadores de infraestructuras críticas que en un momento dado pueden llegar a tener una cierta responsabilidad. Esta ley, la verdad, no se ha aplicado demasiado, pero en el futuro supongo que tendrá recorrido. Ahora es más o menos una cuestión anecdótica, pero bueno, luego en los caminos que lleva la normativa nunca sabemos hasta dónde llegan. Pero bueno, a día de hoy somos, y no sé si somos muy conscientes, operadores de infraestructuras críticas. Entonces, las preguntas que lanzo para el debate posterior y también para lo que nuestro moderador quiera añadir, pues es si estamos a día de hoy evaluando todos los riesgos, es decir, por supuesto hacemos conservación, pero hay otros riesgos que no sabemos si estamos evaluando y si tendríamos la responsabilidad de estar evaluándolos. El riesgo sísmico de las estructuras construidas hace muchísimo tiempo, lo estamos evaluando, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos responsabilidad? ¿Tendríamos maneras de actuar o es algo que, bueno, pues es lo que hay y no queda nada más? Incendios, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un incendio y hay que cortar una carretera? ¿Cómo evacuarla? Eso afecta la gestión del tráfico, pero también nos afecta a nosotros como gestores de las infraestructuras. Ha habido en los incendios de hace dos años momentos dramáticos en los que los usuarios de las vías y también la gente que estaba atendiendo la emergencia se vieron en situaciones críticas. ¿Estamos encima de todos los elementos de las infraestructuras? Bueno, pues nosotros con los taludes intentamos avanzar un poco más allá en aquellos elementos en los que sabemos que hay problemas, porque ya digo que las obras de emergencia se centran sobre todo sobre esos elementos, pero bueno, también puede haber otros. Pero siempre intentar hacerlo de una manera proporcional. Tenemos el tiempo, la capacidad y el presupuesto que tenemos. Entonces, la siguiente pregunta es ¿sabemos cómo gestionar una emergencia que suceda ante esas cuestiones? ¿Sabemos comunicar adecuadamente lo que hacemos y sabemos comunicar adecuadamente nuestra respuesta ante esas situaciones sobrevenidas? Y la última pregunta que engloba un poco a todas es si sabemos gestionar nuestra responsabilidad, más allá de los programas a los que estamos acostumbrados a hacer o ser reactivos ante situaciones que puedan acontecer. Y, bueno, esto ya por curiosidad, al entrar en la página web de la entidad creada para la gestión de las infraestructuras críticas, estamos en nivel 4 de riesgo. Es decir, estamos ahora mismo en lo que llaman, bueno, esto es como en las películas o en sistemas estadounidenses, el DEF CON4, pues estamos en riesgo alto a efectos de los operadores de infraestructuras críticas que somos nosotros. ¿Qué significa eso? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero bueno, ahí queda como anécdota. Y por mi parte, nada más. Una de las características fundamentales, o para mí, por lo menos, una de los elementos nucleares de la conservación es que esta debe de ser sistemática. La inversión debe ser sistemática, evidentemente, si es encima grande, mejor, pero debe ser sistemática. Y las actuaciones que se realizan en los contratos de conservación deben de ser sistemáticos. Yo creo que a los gestores o a los que nos dedicamos a la conservación, o a los que disfrutamos y sufrimos con la conservación, lo que se nos tiene que pedir es que seamos sistemáticos, rigurosos y dinámicos y que evolucionemos esa sistematicidad en función de los elementos de riesgo nuevos que vayan apareciendo. Has abordado de una forma muy clara cómo realizáis la gestión de la inspección, ejecución y reparación de las obras de fábrica. Pero aquí hay más administraciones, hay administraciones que también son comunidades autónomas, aunque con la peculiaridad de ser una comunidad autónoma o provincial, está el Ministerio de Fomento y está una diputación. A mí me gustaría saber si, primero empezando, si te parece por ti, Álvaro, si la gestión que realizáis de forma sistemática en la inspección de las obras de fábrica es similar, idéntica o tiene algún matiz adicional con relación a la que ha comentado Paco. Buenos días. Efectivamente, más o menos hacemos el sistema es el mismo. Está validado por la experiencia en muchos países, tampoco estamos inventando nada nuevo. La asistencia al Comité Internacional de Puentes de la Piarca, al cual pertenezco, pues me permite, por un lado, validar los procedimientos que seguimos aquí en España y que son los mismos que se hacen en muchos países. Por un lado, están las inspecciones rutinarias, que se llaman en Francia o básicas, que llamamos aquí, que son las que se realizan a través de los contratos de conservación y explotación, como la mayoría pueden conocer. Este tipo de inspecciones no las hace personal especializado, como es lógico, la gente que está en la carretera no puede saber de todo y tampoco tienen que ser ingenieros, expertos en puentes. Entonces, el personal sí que hace un reconocimiento visual y su misión es detectar si hay alguna cosa grave, alguna patología, alguna grieta que se haya abierto, después de una riada, si hay algún problema, sucavaciones, etc., que se puedan ver a simple vista. Esas son las inspecciones rutinarias. Luego, con carácter general, que por eso se llaman así, inspecciones principales, pues en España las solemos hacer cada cinco años. A nivel internacional, pues estas inspecciones principales que se llaman, pues se hacen cada cinco o ocho, dependiendo de los países. En algunos, la frecuencia también depende del puente. Si es un puente muy importante, pues a lo mejor baja cuatro años. Pero en general se suelen hacer cada cinco años, como comentaban anteriormente. La guía que os ha enseñado de inspecciones principales no deja de ser esto, no deja de ser una guía. El objetivo de esa guía que se publicó hace muchos años es el determinar los procedimientos que hay que seguir y precisamente que otras administraciones pudieran, por así decirlo, pues atenerse a esos procedimientos y que se conociera y se difundiera y se hablara de la inspección de puentes. Y, por último, aparte de las inspecciones principales, que como digo, se hacen cada cinco años y las realizan técnicos especializados, en el ministerio se hacen con contratos, contratos de consultoría que sacamos. Recientemente acabamos de licitar, están pendientes ya de la firma de los contratos el mes que viene, cuatro contratos de inspecciones por un importe cada uno de cuatro millones de euros, es decir, son contratos muy importantes para inspeccionar todas las estructuras de la red del Estado. Y, en última instancia, están lo que llamamos las inspecciones especiales, que estas inspecciones no se hacen en todos los puentes, sino solo cuando hay un problema determinado. La analogía que podríamos sacar de aquí es la de la medicina, que tradicionalmente se asocia también al sector de la conservación. Cuando uno va al médico de cabecera, pues tiene algún problema, el médico de cabecera le podrá mandar al especialista muchas veces. Pues aquí, algo parecido. Con las inspecciones rutinarias se hace un reconocimiento por gente no especializada, pero sí es verdad que este se hace cada 15 meses, lo tenemos así protocolizado. Las principales, que ya es un especialista cada cinco años y si hay algún problema, pues ya hay que hacer una inspección especial donde se sacan ensayos, se toman testigos y se hace lo que tenga que ser para determinar cuál es el, para diagnosticar el problema de ese puente. Y por última instancia, pues también, como digo, se hace un proyecto de reparación, etc. Y esta es la sistemática que tenemos en el ministerio. También contamos con el apoyo del CEDES, del Laboratorio de Estructuras, que también es una herramienta para complementar estos contratos que sacamos. El CEDES también se hace inspecciones y, bueno, pues eso es un poco la sistemática general. No sé muy bien cómo vamos de tiempo. Tampoco quiero extenderme mucho. No, no, suficiente. Ha sido, yo creo, concreto. Manuel. En mi caso, nosotros hacemos de médicos de cabecera. Me ha gustado mucho la... Yo represento una comunidad autónoma uniprovincial donde el ministerio aportó del orden 1.100 kilómetros y la extinta diputación provincial unos 800. En total tenemos 2.000 kilómetros de carretera y, como se presentaban algunos, algunas, se veían algunos puentes más, me acuerdo que el jefe del servicio mandó a los capataces y celadores a que revisasen todas las obras de fábrica, pontones y todo. Pasaron una lista y me tocó a mí recorrerme todos los puentes, pero por debajo. O sea, yo, mi primer trabajo un poco así cuando llegué a Cantabria a trabajar, no a estudiar. No es que yo me adelantase a él, llegué primero, no fui mejor estudiante, que he querido ponerme muy arriba y no, seguramente fui peor. Y en esa investigación, análisis que hicimos, nos encontramos con que había 500 metros de puentes en mal estado. 500 metros, no estoy exagerando. Por ejemplo, en la carretera de Santoña, que es una carretera que cruza las marismas, se construyeron tres puentes, de las puentes databan del año 32, 33, fue la inauguración. Dos puentes estaban de mírame, no me toque y el tercero estaba muy bien. Se había caído en los años 50. O sea, lo habían rehecho, o sea, lo habían tenido que reconstruir nuevo, con un sistema nuevo, en los años 50. O sea, ese fue el primer trabajo así. Y ahí lo que hicimos fue prohibir el paso de todo tipo de camiones, o sea, solo automóviles y pues tardamos 12 o 15 años en tirar aquellos puentes y hacerlos nuevos. O sea, que eran otras épocas donde había, ahora hay escasez, pero no hay que olvidar que hemos pasado épocas de mucha escasez, que recordamos solamente la punta de arriba, pero era incluso peor. Otro, otro, por ejemplo, otro que estaba, bueno, esto era, un puente era de 200 metros y el otro de 100. Ahí ya teníamos 300 metros. La carretera, ya te digo, te cortas, luego tuvo el puente de la población, o sea, este era una marisma, el puente de la población era en el embalse del Ebro, también tenía un sistema constructivo y aparecía allí y se veía con el hormigón mal y ahí lo que hicimos fue quitar los transportes especiales. Se cargaba mucho de transportes especiales porque Reynosa y la naval y siguió pasando el tráfico de camiones y como además no se podían cruzar dos camiones y aguantaron, aguantó ese puente hasta el año 2003. Estoy hablando desde el 85, para poner un número redondo, estoy hablando de muchos años que no se caían los puentes. Y otro que también teníamos que ya nos vino reforzado con vigas de madera y otras maderas así cruzadas para aguantarlo es el puente de Torres. En paralelo ya tenía el puente de la Nacional con lo cual este solamente era un uso más local pero mira, este es el único que se cayó, es el único que se lo llevó una riada. Con toda la suerte del mundo pues que no había ningún curioso subido porque es de las grandes costumbres que tiene la gente ponerse en los puentes a mirar cómo corre el río a mí me da miedo. Será que pienso siempre en lo que puedo pasar. Tengo fe en los puentes pero siempre tengo un poquitín y este se lo llevó el río. Mira qué casualidad que no se ha vuelto a llevar ninguno más. Pues este año en las riadas de enero un puente local o sea de administración local un puente que tiene como 50, 60 metros se lo ha llevado el río. Y mira por dónde dos meses después vuelvo a ser director y me toca otra vez ahora el puente a mí. O sea que no tenía yo nada que ver con el puente pero me vuelve me vuelve a tocar. Y por eso digo que en nuestro caso la realidad va por delante de la programación o sea que no nos ha dado tiempo a programarnos pero estamos muy mentalizados porque va por delante. Y por ejemplo luego teníamos otro puente que siempre estuvo limitado a tráfico de no podían pasar ningún camión solamente vehículo ligero y además cabe uno solo que es el puente de Golbardo que es el primero hay quien dice que es el primero y quien dice que es el segundo puente de Eugenio de José Eugenio Rivera con el sistema de armadura rígida portante como autoportante como encofrado. Ese puente tuvimos la idea de reforzarlo ensancharlo hicimos incluso un concurso de ideas y la conclusión fue creo que la más lógica que era una obra aquello era una obra de arte era una cosa de tal se declaró y desde hace seis meses ya no funciona porque ya tiene un puente en paralelo y una de las cosas pues que siempre se aplica en los 500 años de tal ese puente tendría no llega a 50 metros el puente por debajo pues en total tiene cerca de 200 o sin cerca tiene 200 metros con lo cual como el de arriba no lo vamos a tirar pues esa ilógica que tenemos con las con las épocas con los ríos pero bueno eso era por eso decía que era lo que y luego por ejemplo actualmente ya me meto ahora un poquitín y ya te o lo dejamos para después déjalo después bueno Valentín bueno yo supongo que estoy aquí como representante de las diputaciones aunque la diputación en la que yo trabajo la de Barcelona seguramente no es una diputación media en España ni por tráfico ni probablemente tampoco por recursos entonces yo entré en la casa en el año 2000 no había nadie dentro del personal técnico que había en la gerencia entonces que llevara específicamente el tema de puentes y no sé como había hecho yo la especialidad de estructuras pues creo que entendieron que yo sabía no tenía ni idea había hecho la especialidad pero luego todos sabéis que se aprende trabajando y me colgaron lo que entonces todo el mundo interpretaba que era muerto en ese momento no sabíamos ni los puentes que teníamos yo quería hacer un pequeño apunte de dónde venimos con el tema de los inventarios nosotros tuvimos el primer inventario en el año 2002 ya os digo que antes no sabíamos nada ni de cuántos teníamos ni de cómo eran nada y ayudó mucho las desgracias ajenas que tú has comentado al principio y que Paco ha puesto la diapositiva del puente de Portugal ese puente ese accidente fue el que decantó que finalmente nos dejaran hacer un inventario que nos dejaran porque el responsable de conservación de entonces que al que yo le tengo un aprecio ya se jubiló hace muchos años y que aprendió muchísimo con él yo creo que estaba equivocado no quería hacer el inventario porque había la sensación de que los puentes estaban fatal y que era casi mejor no saberlo es que como hagamos el inventario se va a descubrir que tenemos los puentes fatal y a ver qué hacemos la verdad es que bueno ahora cuando me miro cómo hicimos aquel inventario el inventario no era un buen inventario era un buen inicio que después hemos ido mejorando pero no vimos nada tampoco grave como resultado del inventario y las posteriores inspecciones que se fueron haciendo y mejorando como emergencia no se ha ejecutado nada derivada de esa inspección sí que habían algunas cimentaciones que asustaban mucho realmente es que eran puentes que durante es que la mayoría tienen un siglo en una diputación provincial la mayoría son puentes muy antiguos no se habían hecho nunca labores de conservación salvo actuaciones reactivas cuando alguien nos avisaba que había una grieta o era muy evidente que había un problema con una riada pero eran actuaciones que no tenían ninguna componente preventiva a partir de ese momento bueno un poco por también cuál es la realidad de las diputaciones pues cuando cuando Paco ha mostrado sus estadísticas de cómo se conforma su población de puentes realmente claro en nuestro caso es completamente os diría que inverso nosotros el 60% de los puentes son de mampostería tenemos un puente cada 3 kilómetros aproximadamente entendemos puente lo tuvimos que fijar de alguna manera aquello que tiene más de 4 metros de luz por debajo de 4 metros no le hacemos digamos se atiende con la conservación general de la carretera no con un programa específico de puentes no lo entendemos como puente nuestros puentes tienen a lo mejor como longitud media longitud no luz pues 20-30 metros son puentes pequeños salvo en dos ríos que tenemos un poco más importantes y como bueno supongo que después saldrá cómo los conservamos pero cómo los inspeccionamos nosotros tenemos una dirección de obra que también va definiendo actuaciones de conservación con un contrato plurianual de 4 años y aparte de esas tareas tienen asignadas las inspecciones principales inspeccionamos cada 5 años es decir unos 100 puentes nosotros tenemos cerca de 500 pues unos 100 puentes al año desde hace muy poco bueno lo estamos implantando ahora mismo estamos implantando un sistema de gestión de puentes que incluye que las inspecciones rutinarias las hagamos con personal propio no técnicos la gente que está en la carretera que tienen la manía de verse las cosas desde arriba cuando pasan con el coche pero claro los puentes hay que verlos por debajo y entonces les vamos a dar una formación y vamos a reforzar esas inspecciones rutinarias y después si hacemos las inspecciones especiales que suelen ser reactivas cuando se detecta alguna cosa que parece o que aparentemente es grave o alguna petición de algún ayuntamiento etcétera que consideramos que se requiere una inspección específica entonces se contrata aparte y a partir de ahí ya pues se definen actuaciones se ejecutan como luego supongo que veremos perfecto no hay una cierta homogeneidad en cuanto a la necesidad de realizarlo permitidme que la cabra lleve al monte y que me preocupe de los contratos de conservación yo creo que hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacer y es ¿qué opináis? ¿están los pliegos de los contratos de conservación que licitáis? los que licitan Manolo que tú no licitas contratos vamos licitas específicos mi pregunta pero esos pliegos los específicos que tú licitas o los genéricos de conservación que licitan el resto de las administraciones ¿están suficientemente bien recogida y adecuadamente recogida la inspección de las obras de fábrica? porque en esos contratos se define claramente que hay que recorrer la red de carreteras por lo menos una vez al día y yo soy consciente de que eso se cumple y se lleva a rajataula y se solicita que esos recorridos no sean siempre a las mismas horas para que el jefe de conservación o responsable de conservación pueda ver la carretera o todas las carreteras que tiene dentro de su trazado la carretera de día la carretera de noche la carretera con lluvia la carretera con niebla la carretera es decir ¿se hace esa misma atención a las obras de fábrica? Venga Por añadir por responder a tu pregunta pero me gustaría ir un poco más allá que no lo hemos comentado antes acerca de la importancia de los puentes ahora hablaré de los pliegos y de la conservación porque este es un tema a mí me sorprendió personalmente yo que llevo muchos años en este tema que se tocara aquí en estas jornadas es un acierto por supuesto pero me sorprendió a mí mismo que un tema tan específico como este pudiera ser objeto de la jornada pero evidentemente después de lo que pasó el año pasado en Italia y de lo que se está hablando ahora de la importancia del inventario que como comentaba Valentín dice bueno ¿para qué vamos a hacer un inventario si no vamos a juntar con un montón de problemas? Simplemente decirles un par de cosas de la importancia de los puentes si hablamos de la gestión de los puentes y de las 1600 de las 600 estructuras que ha comentado antes el colega gallego y tal pues bien en general pero si yo les digo que muchos de ustedes se van a volver a Madrid en coche y que van a pasar por la A6 y que van a pasar por la zona de Piedrafita y que en Piedrafita tenemos 40 viaductos viaductos grandes de más de 100 metros de luz con pilas de más de 40 metros muchos de ellos singulares cada uno de ellos de tipologías distintas y si les empiezo a decir algunos de los problemas que presentan estos viaductos pues ya empiezan a sentir un pequeño hormigueo en el estómago empiezan bueno pues tengo que pasar mañana me gustaría no tal empezamos empezamos a ser conscientes de la importancia de las estructuras si hablamos de algunos de los problemas que hemos tenido en los últimos años en la carretera de Valencia por ejemplo con un puente muy singular que seguro que lo han sufrido algunos de ustedes yendo a Valencia por la A3 el viaducto de Contreras del problema que hubo tan grave si empezamos a hablar de este caso singular y de otros empezamos a ver la importancia que tienen las estructuras y no hablamos de las 22.000 estructuras que tiene el ministerio de las 1.600 que tiene la red de Galega o lo que sea entonces realmente es un tema que hay que poner en solfa y creo que es un acierto que se hable de esto como comentaba aunque sea a partir de la desgracia ocurrida el año pasado en Italia pero yo creo que ha sido un acierto comentar esto volviendo a lo que decía Pablo y quería comentar este tema de la importancia de las estructuras para añadir lo siguiente volviendo al tema que decía Pablo de los pliegos si lo abordan correctamente la conservación o no decirles que estamos en condiciones en la red del Estado de saber cuántas estructuras hay en cada sector de conservación de los que tiene el ministerio actualmente de los 150 contratos que hay 146 150 y tantos podemos saber perfectamente cuántas estructuras hay en cada contrato ¿por qué no aparece el número de estructuras junto a cada pliego de cada contrato? yo lo he planteado en alguna ocasión pues no aparece porque entonces diremos cuántos metros lineales de juntas tenemos en cada en cada contrato lo sabemos cuántos aparatos de apoyo tenemos en cada contrato lo sabemos cuánto cuesta cambiar un metro lineal de juntas cuánto cuesta cambiar un aparato de apoyo nos llegaremos al absurdo de que para mantener un sector necesitaremos 20 millones de euros que es la pregunta que antes hacía Valentín ¿para qué vamos a saber cuántos puentes tenemos? no vamos a juntar con un montón de problemas es decir comentaba ayer el director que el presupuesto de conservación es muy escaso entonces la técnica va por delante conocemos cada vez mejor las redes de carreteras pero nos encontramos con el choque de que sabemos muchas cosas pero no tenemos dinero para conservarlas esa pues desgraciadamente es la realidad muchas veces se habla desde distintas asociaciones de los presupuestos de construcción de conservación pero es que el presupuesto de conservación se conoce perfectamente o sea sabemos lo que cuesta mantener lo que tenemos porque lo tenemos pero nos chocamos con la realidad de que muchas veces pues no podemos decirlo y referente a los contratos de conservación efectivamente creo que los pliegos que saca la dirección general de carretera se puede mejorar hay más cosas que se pueden hacer dentro de los contratos lo que pasa es que es un tema también estratégico el ministerio ayer decía el director general que efectivamente no hay conservación extraordinaria un poco de manera un poco pues no sé fuerte decía pero es verdad que la conservación extraordinaria está reducida pero la idea de la dirección general es que con los contratos de conservación tradicionales que ustedes conocen se hagan las operaciones de mantenimiento y que las obras importantes se hagan con cargo a los proyectos pero cada vez más cosas se hacen con los contratos y son manifiestamente mejorables las operaciones que se pueden detallar pero eso es una apuesta estratégica de arreglar más estructuras con cargo de esos contratos la realidad que a día de hoy el gasto que se hace que puedo decir que lo hemos mirado está alrededor de 4 o 5 millones de euros del presupuesto de 400 millones que tienen los contratos de conservación pues es realmente muy bajo y muchas de estas estructuras se arreglan bien con proyectos y bien con obras de emergencia no tenemos otra gracias Manuel bueno yo sigo diciendo nosotros ahora mismo pues ya digo no tenemos esas programaciones y pliegos analizamos lo que hay y cuando surge un problema pues hacemos un proyecto y alguna vez por alguna emergencia por ejemplo tenemos un puente que es el puente de Puente Arce que tiene 400 años el puente está perfecto pero claro un día se nos ocurre ¿cómo estará por debajo? pues ahora estamos haciendo una campaña de buzos con buzos o sea analizando más de un puente porque claro decimos el puente también pero es que por debajo me imagino que Galicia tiene un problema mucho más gordo que nosotros porque encima son todos rías con lo cual el agua hace más daño y ahora mismo estamos en el puente de Puente Arce en Pontejos y en Somos trabajando con buzos que aunque tienen drones no es lo más adecuado para el trabajo este por ejemplo el puente Pontejo hablamos de la estructura el puente Pontejo es un puente que tiene vamos que yo no se cae ni poniéndole dinamita ¿cuál es su problema? pues que los tres primeros de los tres primeros vanos dos son la escuela de remo o sea se aprovechó lo aprovecharon para la escuela de remo y el tercero es por donde pasa el paseo peatonal donde están los remeros y tal y el hormigón la armadura se ha y ha traído piedritas entonces ahora el problema que nos presenta es otro no es un problema estructural es un problema de seguridad hemos tenido que arreglar por emergencia el tramo ese y en los demás tramos cerrarlos al tráfico de barquitos y dejar solo uno con una red para que si cae alguna piedrita no le caiga en la cabeza a nadie el problema es absolutamente distinto y en eso estamos ahora en uno de ellos no paramos no tenemos nada escrito pero porque yo tengo un poco la manía que tenía el jefe de aquel señor cuando te dan como yo me encontré con 500 metros de puente cuando tú tienes todo por escrito y tan clarito tan clarito y no te dan con qué arreglarlo ¿qué haces? ¿lo cierro el primer día? ¿propongo cerrarlo? ¿o si realmente hay un accidente el juez me llama y me dice tú ya sabías que eso estaba mal que lo tienes escrito tú eres el responsable que no es lo mismo que como quiere decir oye está pero no hagamos no hagamos más información previa que lo que tenga que pasar pase o sea que entiendo perfectamente la postura cuando porque es muy cuando no te van a dar medios tener todo tan puntualizado es muy arriesgado para la responsabilidad de los técnicos los riesgos existen los quieras ver o no los quieras ver hay que responsabilidad de los técnicos Paco en la línea de lo que comentaba antes yo espero que no haya muchos periodistas por aquí se está retransmitiendo por streaming me parece perfecto y grabado que lo que estáis diciendo es una evidencia estamos hablando muy claramente de lo que es nuestro día a día pero la cuestión es no tenemos o tenemos dinero para conservar el que tenemos en general pero la gestión del riesgo es lo que yo quería poner incidencia en eso es decir que tenemos que habilitar los procedimientos adecuados para que seamos capaces de gestionar el riesgo con los medios que tenemos es decir si hacemos una norma ayer hablaba bueno se comentó hubo dos comentarios por la tarde se celebró una mesa de directores generales que agradecemos también a la Asociación Española de la Carretera que nos junte para coordinarnos y salieron dos cuestiones que yo creo que eran relevantes a la hora de la proporcionalidad de la inversión pública una era el tema de todo lo que hay que hacer en puentes de la red transeuropea que creo que implica un gasto por parte del Ministerio de Fomento en dos años a hacer de 400 millones de euros en túneles que probablemente sea desproporcionado en relación con las necesidades que tienen los túneles con respecto a otras cuestiones de conservación ordinaria o extraordinaria que hay en la red pero que por una cuestión normativa pues boom hay que hacerlo y si no lo haces pues tienes una responsabilidad como administración o como responsable de la administración la otra es la aplicación de la normativa de seguridad vial que lo que nos puede acabar pasando es que como hay una solo una parte de la red que va a incluirse dentro por parte de las administraciones autonómicas el Estado ya tiene gran parte pero lo que puede acabar pasando es que se nos obligue a invertir en aquellas carreteras que menos necesitan mejoras de seguridad vial porque sea esa red la que está incluida dentro del ámbito de aplicación de esa directiva y con el resultado de aplicación de unas auditorías muy exhaustivas en la que probablemente al final el gasto público sea ineficiente porque se gasta en donde menos hace falta lo que necesitamos son normas y procedimientos y ya que en muchos casos dependen de nosotros mismos el Ministerio de Fomento regula la gestión de su propia red de carreteras las comunidades autónomas tenemos competencias para hacerlo sobre nuestra propia red pues que hagamos normas que sean proporcionales y adecuadas para una gestión del riesgo que nos permita tener un relato a la hora de explicarlo porque si no lo tenemos y en una era en la que a la gente y la comunicación es importantísima pues nos cuesta mucho decirlo tú ahora me decías tenemos constatado la pregunta era cómo se hacen las inspecciones rutinarias por parte de los técnicos yo la verdad que no te sé responder pero sí te puedo responder con cierta tranquilidad que tenemos protocolarizado ese funcionamiento y que estoy convencido de que se está siguiendo ese protocolo por parte de la persona responsable de la conservación ordinaria que lo tiene y que es adecuado y yo en ese sentido estoy tranquilo con lo que estoy menos es con aquellos riesgos que no conozco estoy contento por alusiones igual he sido mal interpretado gestionamos el riesgo de otra manera tú has dicho al final la palabra protocolo este señor ya le ha dicho que yo era más médico de cabecera lo que no tenemos es un quirófano de alto standing que se usa una vez al año y que cuesta un día que no mantenga pero si tenemos conocimiento de dónde están los problemas y los estamos resolviendo sobre la marcha hemos tardado hasta 15 años en resolver algunos o sea que es muy fácil por un protocolo el protocolo al final porque yo estoy de acuerdo con el protocolo si te pones si en seis meses no está arreglado el puente queda cerrado y la decisión no es del técnico la decisión ya es de arriba no que de arriba lo que te pone es dar el palo porque oye que no se puede cerrar porque entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado que es muy fácil hacer protocolos muy estrictos que luego son incumplibles pero la gracia es hacer protocolos que sean cumplibles y que si nosotros entendemos que tenemos que tomar una decisión de que el riesgo que vemos es bajo por determinadas razones y la funcionalidad está por encima de ese riesgo pues que haya algo que ampare que puedas tomar esa decisión o sea que te ayude a explicarlo por qué has tomado esa decisión porque si no lo único que te lo soporta es que tú bajo tu criterio pues has decidido que sea así o por lo menos que haya algo que diga que alguien bajo su criterio puede decidirlo en ciertas condiciones los protocolos se preparan primero por los mismos que luego lo aplican o sea tiene que ser que se puede hacer sin tenerlo prescrito me parece que Álvaro también quiere animar un poquito más sí un tema referente a los protocolos a las normas decir que las normas muchas veces nos vienen impuestas por Europa pero que las normas además están para cumplirlas hay que ser conscientes de lo que se hace por ejemplo en el tema de los puentes después del año pasado es probable que haya una directiva dentro de no muchos años sobre inspección de túneles que ahora mismo no hay no hay normativa de puentes de manera que si alguien no inspecciona los puentes de su red pues no se le podría decir nada a priori porque no hay esa normativa y esa guía que tú has mostrado la sacamos hace unos años pero tiene un carácter pues de difusión de conocimiento básicamente entonces por ejemplo hay directiva en el tema de la seguridad vial como todos saben y directiva en el tema de túneles pero la directiva que hizo Europa relativa a túneles y que luego se transpuso no la hizo porque sí la hizo porque hubo un accidente y varios accidentes muy importantes con muchos muertos en la carretera entonces lo que pide la directiva en el fondo son una serie de equipamientos mínimos en esos túneles ¿qué ocurre? que ahora suma mucho dinero bueno pues suma mucho dinero pero está la pescadilla que se muerde la cola si no tenemos norma no tenemos que hacer gasto si tenemos una norma pues los gestores podemos decir es que hay una norma que hay que cumplir señores hay que meter 400 millones en los túneles y no lo digo yo porque me gusten mucho los túneles lo digo porque lo dice una directiva entonces las normas al final nos obligan pero nos obligan para que se cumplan y lo mismo pasa con la seguridad vial las auditorías de seguridad vial son muy incómodas en algunas ocasiones como todos sabrán y las inspecciones de seguridad vial que se van a hacer el año que viene por primera vez en la red del Estado también nos van a obligar a hacer una serie de operaciones que van a suponer una inversión necesaria bueno pues dice que si no hago las inspecciones pues me ahorro esa inversión bueno pero es que la normativa está para cumplirla y se hace tiene un porqué aunque no nos guste a los políticos a veces les puede resultar incómoda porque supone inversión pero como técnicos precisamente es el paraguas que tenemos para poder exigir esa inversión yo creo que es la pescadilla que se morde la cola totalmente de acuerdo antes de que intervengas yo de verdad yo estoy convencido de lo que voy a decir yo creo que este país tiene un modelo de conservación extraordinario creo que el modelo de conservación que se diseñó que se planificó y que se instauró en este país a finales de los años 80 primero de los 90 creo que es francamente bueno lo que pasa es que ha habido momentos en los cuales las dos patas que tiene ese modelo se han cortado por tema o una de ellas perdón se ha cortado o se ha biselado o se ha capado por un tema puramente económico pero visto lo que hay fuera de España creo que este país el modelo de conservación el diseño del modelo de conservación es digno de mención y digno de ponerse en valor que se puede mejorar no hay ninguna duda pero quedabas Valentín por aclararnos el tema de cómo lo ven los pliegos a ver nosotros yo creo que muestra de la importancia que le damos al tema de puentes es que la gestión la conservación de los puentes está independiente y eso también puede tener algún inconveniente pero es independiente de la conservación general de la red es decir nosotros funcionamos con una conservación ordinaria que llamamos ordinaria y la asimilamos a no planificable que viene a dar respuesta a lo que va surgiendo en las inspecciones y que no puede esperar un año y medio a redactar proyectos licitar y demás entonces esto lo atendemos con un contrato de conservación semi integral específico de puentes que como es específico de puentes el pliego sí está pensado para los puentes en ese caso sí invertimos medio millón de euros al año y la experiencia yo vivo tranquilo con esa inversión es decir damos respuesta a lo ordinario a lo que no se puede planificar y va surgiendo sobre la marcha eso representa aproximadamente un 5% del gasto total en conservación ordinaria en la red el 5% lo destinamos a puentes después tenemos la conservación que llamamos extraordinaria porque es planificable y que tiene un importe superior nos gastamos entre un millón y un millón trescientos mil euros al año sobre todo en contenciones y juntas el estado de las contenciones en los puentes nuestros era desde el punto de vista de la aplicación de las recomendaciones pues un desastre había un desfase enorme cómo funcionamos y además eso nos salvó de una imputación por lo penal las pasamos canutas durante tres años y salimos indemnes pero se pasa mal porque en un puente tuvimos dos accidentes seguidos era un puente que tenía 50 años para nosotros es de los modernitos y no había pasado nunca nada en 50 años y en un mes hubieron dos accidentes dos salidas de la carretera y cayeron al río los coches y en uno de los accidentes murió una persona y bueno pues nos imputaron porque el puente el abogado de la parte contraria pues claro no cumplía las recomendaciones que son recomendaciones pero hay esa siempre esa discusión de si es recomendación o es norma y un juez se agarra a eso este puente no tenía contenciones bueno cómo nos escapamos de eso porque nosotros ya llevábamos desde unos años antes desde el año lo digo en memoria pero debe ser 2009 2010 que aprobamos anualmente un plan de mejora de contenciones y lo que hacemos es valoramos los 500 puentes cuánto costaría aproximadamente cuánto costaría ponerlo en recomendaciones hablo de memoria pues igual eso nos sube 150 millones de euros ¿no? los ordenamos del 1 al 500 siguiendo criterios pues tráfico peligrosidad en caso de que el coche rebase la contención o falle con una serie de criterios se ordenan si lo hiciéramos cada uno de nosotros todos lo haríamos de una manera diferente ese plan se aprueba y luego que me dan un millón pues hago 7 que me dan un millón y medio hago 10 cuando hubo el accidente nos dieron 3 millones durante dos años seguidos pues hicimos le pegamos un buen avance pero claro todo eso lo presentas delante del juez de todas maneras estuvimos 3 años pero todo eso lo presentas delante del juez y tienes un sistema tienes un sistema que objetiviza ¿por qué no he actuado yo en ese puente a día de hoy? pues porque tenía otros 15 que estaban peor según esos criterios y eso funcionó yo lo recomiendo siempre de esa manera es que el déficit es 100 veces el presupuesto que nos dan pero vamos haciendo y bueno entre la conservación ordinaria y la extraordinaria pues venimos a gastar del orden del 10% de la conservación total de la red y vivo tranquilo porque tengo un sistema pero desde luego no llego es imposible llegar a todo ¿no? esa es mi experiencia yo es lo que recomiendo perfecto estoy totalmente de acuerdo con que lo que hay que hacer es conocer las cosas priorizarlas y llega uno donde llega supongo que os habéis dado todos cuenta de que aquí hemos hablado ya de obras de fábrica de túneles de inspecciones de seguridad vial y tenemos aquí a Carlos que el hombre todavía no ha dicho ni mu y yo creo que ya va siendo hora de que nos hable y vamos a hacer un kick-up vamos a hablar de algo que no es obras de fábrica pero que creo que a todos nosotros a toda la sala nos preocupa y nos ocupa y nos genera determinadas tensión Carlos cuando os he leído el currículo no habéis visto que es un hombre con una amplia experiencia y que focaliza su actividad en el tema medioambiental y en el tema de los herbicidas creo que el herbicida es un elemento que está ahí que cohabita con la conservación que es necesaria realizar un desbroce porque es necesario que las señales se vean es necesario que los arcenes estén estén accesibles y estén y estén limpios pero que junto a eso ocupa una buena parte de actividad y su realización se realiza normalmente en condiciones de tráfico abierto y por lo tanto existe un riesgo elevado una minimización de esa presencia de los operarios en calzada es el uso de herbicidas pero el herbicida bueno tiene sus peculiaridades tiene sus ayuntamientos que se autodenominan antiglifosatos y nos encontramos con una problemática realmente complicada nos iluminas nos hablas de seguridad nos hablas de normativa nos hablas de regulación nos hablas de posibilidad o no posibilidad de utilizarla de cuando debemos de utilizarlo Carlos por favor pues gracias Pablo y si me permitís querría poner el marco de por qué lo avanzabas lo avanzabas muy bien porque es necesario controlar las malezas las malas hierbas en las infraestructuras viarias todos sabemos como decías hay riesgos de incendios hay riesgos de que se pierda visibilidad con las señales verticales horizontales se acumula basura también hay daños en las propias infraestructuras y para eso pues hay que abordar ese problema de distintas formas y aprovecho para comentar la reciente hace poco que se publicó la guía de gestión integrada de plagas en redes viarias y en espacios industriales por parte del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación donde es una buena guía de referencia de cómo llevar a cabo esa gestión de las malas hierbas quizás en principio para entender cuáles son esos problemas ya no los que ocasionan las malas hierbas sino cómo controlar las malas hierbas las malas hierbas cuando crecen bueno pues las hojas los tallos pueden producir esos riesgos que comentaba de incendios y la reproducción de las plantas muchas veces es de tipo vegetativo es decir a través de las raíces de los brotes por lo tanto la forma ideal de eliminarlas es como se dice eliminar llegar hasta la raíz y llegar a todos los extremos para que la planta no se desarrolle luego hay plantas que por ejemplo producen como ocurre con el perejil gigante que produce daños de irritación pueden producir en los operarios cuando las manejan o para reducir el desarrollo de polen si se hace de forma mecánica pues a veces se necesitan como con la ambrosía de tres a cinco cortes durante el año mientras que si se hace con sistemas de productos fitosanitarios se puede hacer con herbicidas en una sola aplicación por lo tanto no solo es el problema que ocasiona sino es como se hace un control apropiado los herbicidas y en particular cuando mencionabas glifosato glifosato es un herbicida para aquellos que no lo conozcan es el producto fitosanitario más utilizado en el mundo tiene 45 años de historia de uso seguro en todo el mundo en usos agrícolas y en usos no agrícolas una de las características que tiene es que llega hasta las raíces hasta los brotes hasta las hojas paraliza la floración con lo cual el desarrollo de semillas y la expansión de las malas hierbas esa es una de las ventajas que aporta pero también es un producto que tiene un espectro muy amplio de malas hierbas que controla y además sus autorizaciones de uso contemplan también un abanico muy amplio aparte de los usos agrícolas pero en los usos no agrícolas está autorizado para mantenimiento en vías férreas en carreteras en acequias en arcenes etcétera por lo tanto está indicado para esos usos precisos nos encontramos que en relación a lo que mencionabas que bueno pues esta herramienta es una alternativa que hay para esa gestión del riesgo que se pueda producir por la presencia de las malas hierbas una cosa que me gustaría mencionar y entrando en materia en lo que mencionabas sobre los riesgos todos los productos fitosanitarios no solo los herbicidas ni solo glifosato tienen un proceso y antes lo mencionaba Francisco el tema de la la evaluación y la gestión del riesgo los productos fitosanitarios están enormemente regulados están totalmente regulados por lo tanto hay una fase de evaluación del riesgo y hay una autoridad competente que en el caso de Europa es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y donde también está involucrada la Agencia de Productos y Mezclas Químicas y que es quien establece las condiciones de uso y evalúa el riesgo para hacer un uso de los productos con esa minimización del riesgo y luego está la parte de gestión del riesgo que va directamente a los países que tienen las competencias en el caso de España es el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y donde la opinión competente en temas de seguridad es el Ministerio de Sanidad y que a nivel de los formulados de los productos que se utilizan para el control de las malas hierbas en las infraestructuras de transporte establecen los usos autorizados y la forma de cómo utilizarlos para hacer esa gestión del riesgo de este tipo de productos eso nos debe de transmitir confianza en el sentido de que los productos están perfectamente definidos cuáles son sus usos y están autorizados cuando un producto está autorizado quien hace el mantenimiento de la infraestructura decide qué herramientas utiliza puede hacer un control mecánico con los retos que antes planteaba puede hacer un control con un producto fitosanitario pero los productos que están autorizados están claramente especificados cuáles son sus usos y cómo se deben de utilizar de manera que no haya un impacto que sean inocuos tanto sobre las personas que los utilizan como sobre el entorno y como sobre el medio ambiente yo creo que es muy importante y en relación a lo que mencionabas de ayuntamientos que se declaran antiglifosato creo que es muy importante informar que es muy importante comunicar conversar y cuando aparecen reticencias muchas veces ocurre porque existe un desconocimiento de temas que son muy técnicos muy específicos pero hay que transmitir esa tranquilidad igual que se hablaba en el mantenimiento de los puentes o de las infraestructuras que cuando un producto se utiliza conforme a las autorizaciones de uso es seguro para eso y por lo tanto ha habido una autoridad competente que ha evaluado su riesgo que ha establecido la gestión del riesgo y que ha definido cómo hay que utilizarlo y por lo tanto no tiene que existir un temor a la utilización del producto no sé si quieres que entre en más detalle de cómo está la regulación de cuál es su situación porque sé que ha habido preguntas cuando estábamos antes de antes de comenzar la sesión y estábamos hablando realmente solo hemos hablado de glifosato a mí ha habido un comentario que he realizado que me parece expresivo y gráfico de la realidad del glifosato que es la cantidad de ensayos que se han realizado a nivel europeo y a nivel mundial y yo te pediría que les dijese también que les ilustrases con ese dato porque a mí me ha parecido que el glifosato como herbicida está en la Unión Europea porque la autorización de sustancias fitosanitarias las competencias están a nivel de la Unión Europea no a nivel de los países las formulaciones y están a nivel de los países glifosato se renovó su autorización de uso en diciembre del año 2017 está autorizado durante un periodo de cinco años hasta diciembre del 2022 y es un producto que se utiliza en todo el mundo lo que mencionaba Pablo es un dato muy gráfico se han utilizado más de 800 estudios científicos más de 3.300 estudios revisados por pares para hacer evaluaciones favorables respecto a la utilización de glifosato y lo han hecho en Europa como decía antes la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la Agencia de Productos y de Mezclas Químicas pero lo ha hecho la EPA la Agencia de Protección del Ambiente en Estados Unidos y todas las autoridades reguladoras en el mundo y cuando digo todas son todas y los expertos coinciden en la seguridad de uso cuando se utiliza conforme a las especificaciones que están indicadas en las etiquetas de los productos eso nos debe de transmitir confianza se ha hablado mucho de glifosato y se ha creado confusión sobre si glifosato es cancerígeno o no es cancerígeno y glifosato no es cancerígeno y no es cancerígeno porque ninguna autoridad reguladora en el mundo ha dicho que sea cancerígeno toda esta confusión se crea a raíz de una clasificación que hace una agencia de la Organización Mundial de la Salud que es por su acrónimo en inglés el IARC que es la agencia para la investigación del cáncer pero el IARC no es una autoridad reguladora y es la única agencia en todo el mundo que ha dicho que el glifosato pudiera que es probablemente cancerígeno y ha clasificado el peligro porque lo que el IARC hace es clasificar peligros no evaluar riesgos lo que hay intermedio es la exposición el riesgo lo que tiene en cuenta es cuál es el peligro por la exposición en sus condiciones normales de uso las conclusiones del IARC son inconsistentes con lo que todas las autoridades reguladoras en el mundo han dicho el IARC no hace estudios científicos no ha hecho ningún estudio científico ha utilizado unos ciertos estudios pero las autoridades reguladoras han utilizado todos los estudios del IARC y muchos más y después de esa clasificación del IARC del 2015 las autoridades reguladoras de países donde el desarrollo del conocimiento y el avance tecnológico es notable como puede ser Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda Japón Corea la Unión Europea han dicho que el uso de glifosato no tiene relación con el cáncer el último estudio más reciente del 2018 y que está soportado por el Instituto de Investigación del Cáncer en Estados Unidos es un estudio de más de 20 años de seguimiento a más de 50.000 aplicadores profesionales de fitosanitarios y concluyó claramente que no hay ninguna relación entre la utilización de glifosato y el cáncer esto y vuelvo al comentario que decía antes creo que es importante compartirlo es importante informar y cuando nos encontramos por ejemplo con ayuntamientos que pueden tener temores por información que a veces circula y que no es precisa y antes también mencionabas Pablo que hay que ser rigurosos creo que es muy importante compartir esta información y dar respuesta a todas las preguntas que haya a todas las dudas a todas las preocupaciones y dar respuesta desde la ciencia porque cuando se desarrolla una tecnología como es el caso de los productos fitosanitarios detrás de ello hay mucha ciencia la autorización de un nuevo producto requiere incluso a veces más años que la autorización de un producto farmacéutico por ejemplo y eso explica la rigurosidad que hay en sus procesos de aprobación y además se hace no una sola vez sino periódicamente y bueno en el caso de glifosato en la Unión Europea a final del 2022 el proceso empezará ahora a final de este año habrá que hacer la renovación de la autorización de uso y para eso se utilizarán todos los estudios disponibles hasta ese momento y esto se hace de forma periódica y continua yo te voy a dar la palabra Paco porque cuando estábamos allá abajo has comentado una cosa que a mí me parece importante que es uno de los de las armas que se está utilizando contra el glifosato que es el tema del abastecimiento bueno yo creo que para todos los que conservamos carreteras y utilizamos la herramienta herbicida para el control de la vegetación de márgenes de carreteras esto es un tema de completa actualidad a nosotros este verano bueno pues nos ha pasado que comentaba antes que se nos han puesto delante de las máquinas como en la plaza de Tiananmen delante del tanque igual nos ha venido el Seprona bueno yo creo que aquí el problema es evidente la aplicación de herbicidas tiene es curioso en el territorio de Galicia es más útil en unas zonas que en otras por cómo crece la vegetación y cómo se dispone pero es evidente que aquí hay diferentes métodos de control de la biomasa de márgenes de carreteras en Galicia con el problema añadido de los incendios más gente o menos gente trabajando en la carretera más riesgo o menos riesgo de incendios más medios o menos medios disponibles para una longitud de red pues ingenta y que bueno tenemos que ser conscientes de las condiciones en las que los queremos tener pero lo que también es cierto es que la percepción de la sociedad sobre el mismo es la que es y que últimamente además vemos que se está elevando el nivel del cuestionamiento sobre esta cuestión y nosotros hemos recibido comunicaciones de confederaciones hidrográficas no sé si ha sido el caso de otras bueno pues otros conservadores de carreteras en el estado en los cuales nos advierten de la presencia no tanto del gifosato sino de metabolitos del gifosato es decir de cómo evoluciona en el medio natural una vez que llega al medio y nos cuestionan acerca de cómo lo estamos aplicando nos indican en qué puntos de control sobre todo en aguas subterráneas pero también en aguas superficiales y prepotables están apareciendo y yo pienso sinceramente que la evolución va a ser hacia limitar y reducir su uso porque la sociedad bueno pues en otras cuestiones le hemos visto cómo ha evolucionado y en este caso puede que también y tenemos que estar saber o reflexionar cuál es nuestra estrategia a seguir acerca de esto pues a corto plazo probablemente aunque puede que se renueve la autorización ahora está hasta el 2022 si no me equivoco pero pero es una cuestión relevante es decir en un número rápido nosotros dejar de aplicar herbicidas en márgenes nos suponía yo creo recordar que en torno a 3-4 millones de euros más al año en control mecánico si queremos llegar al nivel que era y claro trabajando en el mes de agosto con el tráfico que hay con gente en la carretera con un riesgo de incendio grande bueno pues lo que hablábamos de proporcionalidad y y y hay cuestiones para la que sí que nos indican sin duda que los herbicidas o oleososfato va a ser imprescindible control de rebrotes en el caso de tala de árboles en márgenes de carreteras aquí tenemos una ley de incendios además muy exigente en cuanto a que no puede haber especies pirófilas en dominio público y el dominio público es bastante más que la propia calzada o sea que es un tema que tiene mucho recorrido manuel me parece que querías una pregunta hace mucho leí una noticia que decía algo así como la producción de lentejas españolas la mitad de la producción está guardada en los almacenes y entonces ahora parece que estoy voy cuando voy con mi mujer a la compra cojo alubias lentejas garbanzos y doy la vuelta a la bolsa y buscas por allí y al final por el origen no voy a decir para que nadie de países y siempre digo lo mismo cuando vemos esas avionetas que están echando productos en los grandes campos que producen en otros países será con fitosanitarios que nos comemos y luego resulta que nos hacen una guerra contra los que echamos a las malas hierbas a las cunetas es la pregunta cuando estamos comprando ese producto que va de la mitad que el producto nacional será porque el sistema que utilizan y luego me lo estoy comiendo hago la pregunta pero yo ya tengo el mosqueo lo tengo los productos fitosanitarios como decía están regulados y hay unos sistemas no armonizados pero la ciencia hoy en día es global y se conoce en todos los sitios para establecer sus condiciones de uso querría unir tu pregunta con lo que comentaba Paco de la presencia en aguas o la presencia como vienes a indicar en frutos o en productos agrarios hay un concepto que se denomina el límite máximo de residuos que establece cuál es la mayor cantidad máxima la que puede haber del residuo de un producto fitosanitario en un producto agrícola o puede ser también no es el mismo con el mismo concepto pero con otra denominación si puede ser en el agua en la presencia este límite máximo de residuos es al menos 100 veces inferior a un nivel de presencia de residuo que no ocasiona daño alguno en el consumidor como sabemos en la naturaleza el cero no existe ya se ha aplicado un producto fitosanitario mientras se degrada se metaboliza puede quedar un residuo en la autorización de uso de todos estos productos eso se tiene en cuenta y se establece en cada producto cuál es ese límite máximo de residuos de manera que aunque haya una pequeña cantidad y hoy en día los métodos de detección avanzan y son más más precisos más exactos si la concentración está por debajo de ese límite máximo de residuos nos debe dar tranquilidad de que consumiendo ese producto no nos va a pasar nada porque se ha tenido en cuenta tanto no solo en su toxicidad aguda sino en su toxicidad crónica es decir si estás consumiendo en una dieta habitual un producto donde tienes una concentración durante el resto de tu vida por lo tanto eso nos debe dar tranquilidad vuelvo a lo de antes el sistema regulador es muy estricto las aplicaciones y volviendo también a lo que decía Paco deben de hacerse conforme está establecido en las etiquetas de los productos no es diferente que los fármacos los fármacos nos ayudan a resolver problemas de salud a las personas los productos fitosanitarios son las medicinas de las plantas en este caso lo que se hace es un control de especies invasivas o de especies no deseadas de malezas pero tenemos que utilizarlo conforme a las indicaciones que hay en las etiquetas porque en esas etiquetas en la redacción de esas etiquetas se ha tenido en cuenta la gestión del riesgo primero se evaluó el riesgo y luego se hace la gestión del riesgo de manera que el producto se pueda utilizar de manera segura luego está la decisión de si se quiere utilizar o se quiere utilizar una herramienta alternativa pero si se utiliza conforme a las condiciones que están establecidas el producto debe de ser inúcuo es decir no debe de hacer daño ni al medio ambiente ni a las personas y por eso es muy importante usarlo conforme está establecido para que no haya ningún problema que impacte ni en el medio ambiente ni en las personas yo entiendo que hay preocupación y vuelvo a mi comentario del principio creo que es importante informar creo que es importante dialogar conversar con las administraciones las administraciones locales autonómicas nacionales para transmitir esa tranquilidad en el uso de productos que están regulados porque porque lo están no se pueden comercializar y no se deben de utilizar si no se utilizan conforme están autorizados hasta aquí seguro que esto da para mucho más pero vamos a dejarlo aquí el tema del glifosato porque bueno todavía una de las labores que tiene el coordinador yo por lo menos así lo entiendo es cumplir los plazos que le dan para la mesa esta sesión empezaba a las 9 y media hemos empezado con una ligera demora en teoría acaba a las 11 y media y son las 11 y media yo voy a lanzar tres líneas argumentales y os voy a pedir a cada uno de vosotros que abordéis sobre sobre alguna de ellas en estos 20 minutos que tenemos yo creo que el sector de la conservación todavía es un sector analógico yo creo que la innovación y la tecnología y la digitalización sigue siendo un caballo de batalla yo voy a hacer propaganda de Innova Carretera mañana a las 9 de la mañana o 9 y media de la mañana vamos a hablar sobre innovación en conservación porque creo que es una realidad y que hay un movimiento cada vez más dinámico avanzando pero Manuel ha comentado que están utilizando drones submarinos para las estructuras yo creo que existen nuevas tecnologías que se pueden aplicar para la inspección los drones yo creo que es una es una clara evidencia aéreos o submarinos creo que ambos son importantes entonces una de los capítulos nuevas tecnologías segundo yo creo que uno de los valores importantes que tienen las estructuras los puentes aparte evidentemente de su uso y aparte evidentemente de su belleza es el enorme valor patrimonial que tienen los puentes yo creo que ha sido la semana pasada donde el colegio de caminos en Madrid una de las sesiones dedicadas al valor patrimonial de las infraestructuras se ha focalizado en puentes creo que es un elemento muy significativo de los puentes y el tercer bloque o la tercera línea que no quiero que se me quede en el tintero es el tema de la transparencia y de la comunicación yo creo que desgraciadamente los ingenieros seguimos siendo ingenieros y posiblemente no nos enseñen o nos hayan enseñado nunca y tengamos que aprender de una forma rápida además a comunicar yo creo que el mundo es de los que comunican de los que facilitan o tienen capacidad de llegar con mensajes a la sociedad evidentemente también tenemos encima de la mesa la transparencia la necesidad de transparencia yo creo que que este país tiene un elemento un importante grado de transparencia que nosotros hemos realizado recientemente o estamos realizando todavía nos queda encuadernar y lanzar un documento y una de las características o una de las conclusiones que hemos sacado comparándonos con otros países de Europa es que este país tiene un elevando grado de transparencia en la información que da repito nuevas tecnologías valor patrimonial transparencia comunicación sobre el tema último que comentabas de transparencia sí que decir que se ha mejorado mucho en los últimos años hay una ley de transparencia pero además sí que podemos decir en propia primera persona que a nosotros nos afecta mucho nos están preguntando continuamente muchos temas desde el buzón de transparencia y bueno pues es una realidad es una realidad hay mucho que mejorar todavía pero por ejemplo cuando pasó lo del accidente de Italia nos preguntaron acto seguido y seguida salió en la presa cuántos puentes tiene el ministerio el ministerio inspeciona puentes cuáles son las inspecciones es decir después de 7 u 8 años de profesión en la administración hablando de todo esto que no hay manera que la gente se entere de lo que es una inspección principal o especial en un día y de golpe y porrazo sale en el telediario que tenemos no sé cuántos puentes con problemas que hay que hacer una inspección en un puente porque va a ir Antena 3 o la sexta y todo el mundo quiere saber cuántas obras se van a hacer en puentes porque hay un negocio ahí en ciernes y poner las obras de fábrica en la palestra como digo pues el tema de la transparencia es fundamental y es como una especie que digo yo de control de calidad por un lado y por otro pues sirve también para que los políticos y al hablar de las inversiones pues nosotros decir la realidad hablando de esto con un colega de Noruega en particular después de lo del año pasado de Italia decía digo ¿cuántos puentes hay en Noruega en mal estado? pues me sacó el ordenador puso un mapa de Noruega y había 5 o 6 puentes en rojo y digo bueno y esto lo habéis publicado digo porque sí, sí los periodistas lo saben está aquí bueno y entonces ¿qué hacéis? bueno pues si no hay dinero los cortamos o hacemos lo mínimo hasta que tengamos fondos o lo que sea bueno pues eso se asume y no pasa nada nosotros a veces pues tenemos que estar pues es un tema delicado el buzón de transparencia porque hay cosas que preguntan que no estamos en disposición de poder aportar o hay que elaborarlas mucho o en el lenguaje ingenieril nosotros tenemos unos términos que muchas veces y eso será motivo mañana de la sesión no podemos trasladar directamente porque el usuario se podría escandalizar y no estamos preparados para comentar eso requiere de una elaboración y que hablemos no en términos ingenieriles sino en términos de lo que un usuario pueda saber cuando un puente está bien o mal pues nosotros hablamos en unos términos y el usuario a lo mejor esos términos no los entiende y se puede escandalizar sobre el otro tema que decía de las nuevas tecnologías efectivamente hay un campo importante que es el uso de drones de drones subacuáticos ahora me hablaban de traer una máquina de Inglaterra que hay una especie de grúa que sin necesidad de ser un drone subacuático porque en los ríos se los lleva la corriente y todavía no están suficientemente avanzados pero hay una grúa que baja con un brazo y que tiene un sonar y que te permite hacer una batalla de un cauce en una zona de un río bueno pues hay hay muchos temas que hacer en ese sentido y luego hay otro campo también hablando de la innovación y quería ligarlo porque no sé si habrá un turno de preguntas o lo que sea con el tema de la ingeniería forense que también se está empezando a hablar de ello en otros países ya es una especialidad pero aquí todavía no cuando se demuele una estructura analizar por qué se ha estropeado esa estructura por qué se ha dañado pues eso es un campo muy importante también y que va a dar lugar a mucho trabajo en un futuro porque el hormigón no nos olvidemos el hormigón desde mi punto de vista no es un material eterno el hormigón es de hace menos de un siglo un siglo y es un material poroso entonces el por qué se estropean las cosas y analizar todo esto yo creo que va a dar lugar también a un trabajo de futuro importante Manuel yo voy a contestar de esta manera porque voy a aprovechar ya he dicho todo en eso para felicitar al grupo de trabajo de la asociación de la española que ha redactado el Resiscón hablamos de normas de recomendaciones que yo ya estoy utilizando por ejemplo en puentes sobre el ferrocarril que el H3 no me entra pero porque lo dice el ministerio pero en nuestra norma del Resiscón nuestra norma nuestras recomendaciones yo la defiendo y tendré que ir porque el H2 peor es no tener nada y tener una barandilla y entonces si quería animar a la asociación y al grupo de trabajo que han hecho un trabajo excelente a seguir en esa manía que me han detectado de que los puentes además tienen un tema de seguridad vial por arriba y la mitad de los puentes tienen una barandilla casi peatonal muchísimos puentes y no cumplen ninguna norma ni se van a caer seguramente entonces pues quería felicitarlos y por supuesto animarlo a ver si se cumple esa manía mía Paco bueno yo en innovación en la conservación bueno está la cuestión tecnológica de medios de inspección y técnicas para la rehabilitación o la conservación y hay otra que también es importante que es la gestión de la información de la conservación para la programación de actuaciones que ahí por lo menos nosotros tenemos mucha información en muchas bases de datos no conectadas entre ellas y que no bueno que tenemos conciencia de que no aprovechamos suficientemente hay buenos ejemplos en los gestores de carreteras de buenos sistemas de gestión de la información o que y yo creo que ahí bueno pues habría una interesante labor de sinergia no de que al final todos tenemos más o menos carreteras similares con obras de paso similares con problemas similares y con la necesidad de gestionar de una manera similar como hagamos pues cada una de las diputaciones provinciales comunidades autónomas y el Estado un sistema de gestión distinto estaremos desgastando energía de una manera muy grande pero pienso que va a acabar pasando pero bueno es así de todas maneras estas semana de la carretera o otras encuentros de ese tipo sirven para conocer experiencias e intentar avanzar hacia eso que yo creo que es importantísimo es decir tenemos un montón de datos un montón una barbaridad de datos históricos de todo tipo de operaciones de conservación que tenemos el reto de exprimir para optimizar la operación bueno de la transparencia en comunicación y de comunicación antes ya comenté un poco y yo creo que mañana la sesión es interesante el lenguaje importantísimo es cierto que no se nos entiende muchas veces con los gabinetes de prensa hay que hacer verdaderas traducciones no solo de terminología sino de expresión y también yo creo que has dicho una cosa que es importantísima que es que una cosa dicha por nosotras puede ser un escándalo en un titular de un periódico y cuando no cuando es algo común ordinario para nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo en cuanto al valor patrimonial es otra cuestión importante yo creo que el congreso de la semana pasada sirvió para poner de manifiesto lo que tenemos entre manos es difícil con la escasez de todo de presupuesto y de medios que hay que nos dediquemos también a esa cuestión pero bueno poco a poco lo vamos haciendo en Galicia desde luego tenemos en nuestras carreteras un valor patrimonial espectacular y bueno pues vamos haciendo lo que podemos muy bien Valentín bueno en el tema de la tecnología sí por ejemplo el tema de los drones y demás pues es importante porque hay que tener en cuenta que en el contrato de conservación ordinaria que antes os comentaba el de la reparación sobre la marcha a partir de las inspecciones el 15% del dinero aproximadamente se nos va en medios auxiliares muchas veces solamente para poder acceder y poder hacer una inspección en condiciones entonces estos temas no hay que perderlos de vista yo lo que quería aportar es todo el tema de la digitalización y explotación de la información de la inmensa cantidad de datos que vamos generando a partir de de aforos de todas las actuaciones de conservación que se van haciendo obras de mejora que se van ejecutando que eso es un campo que está por explotar nosotros por ejemplo llevamos ya tres o cuatro años trabajando en el desarrollo de que toda esa información esté disponible en un formato en un sistema de información geográfica que al principio costó lo suyo que se entendiera que era una buena posibilidad pero vamos os aseguro que es que cuando pones la herramienta tú la habías pensado para una cosa pero llega un momento que se produce un cambio y los técnicos empiezan a ver explotaciones que tú no habías pensado te empiezan a pedir cosas empiezan a surgir ideas y eso crece como la espuma la cantidad de cosas de conclusiones y de razonamientos que se pueden plasmar en nuestros informes a partir de la explotación de los datos y lo que viene lo que viene porque todo el tema del del big data dará mucho que hablar seguro ayer a la noticia en el país creo que durante unos días el Instituto Nacional de Estadística iba a hacer una explotación de todos los movimientos de todos los móviles de los españoles con tres compañías que no eran ni más ni menos que Movistar, Vodafone y Orange es decir que eran cinco o seis días creo eran pocos días pero que se sacaban un montón de conclusiones ¿no? sobre para sacar información valiosísima de origen destino y no sé seguramente dentro de los años a lo mejor ya no hacemos los aforos como los estamos haciendo ahora vamos seguro que no los hacemos es un tema en el que hay que estar permanentemente alerta aparte de los temas ya que son ahora más difíciles de 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 imaginar cómo va a acabar la cosa relativos a el coche eléctrico la los vehículos autónomos etcétera etcétera que seguro que derivarán en una modificación de nuestra manera de hacer en la gestión de carreteras respecto al tema de comunicación bueno yo soy profesor de la escuela y a los alumnos y alumnas que tengo siempre les digo que en general somos muy malos comunicando en la escuela no se hace en la de Barcelona hablo no se hace prácticamente los chicos cuando hacen el primer ejercicio de enfrentarse en público a defender un trabajo es el proyecto final de carrera y el tribunal son unas madres es decir que son profesores también aquí por ejemplo comunicar es relativamente sencillo porque es un foro que 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 bueno que es de tu misma profesión que que es amable con el con el ponente pero las carencias en comunicación se notan un montón cuando vas a explicar un proyecto que tú llegas allí al foro pensando que vas a salir a hombros porque vamos es una necesidad de hace años que lo ha pedido el ayuntamiento un montón de veces y vas a triunfar allí y te enfrentas a una asociación de vecinos y estás deseando que se acabe aquello porque te machacan y probablemente probablemente es que no lo estamos comunicando bien no 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 estamos orientando la comunicación a quienes son los que nos están escuchando y eso es un ejercicio que no hay gente pues que ya de serie lo lleva y lo hace muy bien y la mayoría de la gente lo que tenemos que hacer es formarnos yo creo que la comunicación es muy importante y para finalizar el tema del patrimonio nosotros estamos entrando en este tema no pude ir al congreso la semana pasada y me hubiera gustado ir estamos entrando un poco por obligación porque nos estamos encontrando con que hay actuaciones que proyectamos y como yo trabajo en una administración que tenemos la relación que tenemos con los ayuntamientos y eso no se puede es así y nosotros no podemos hacer nada que un ayuntamiento se nos cuadre acabamos no haciéndolo entonces se nos cuadran ayuntamientos en actuaciones que tienen que ver con que tocamos un elemento de una estructura a lo mejor que para ellos tienen un valor simbólico sentimental no ya arquitectónico sino estoy pensando en un caso de un puente de mampostería que teníamos que ampliar y bueno pues las contenciones eran estos muros que son antepechos también de mampostería que siguen del tímpano del puente y para ampliarlo pues tienes que quitar el antepecho cuando tú haces el nuevo tablero ¿qué pones? pues intentas poner lo que dicen las recomendaciones las recomendaciones de contenciones son contrarias entiendo yo o sea son muy poco flexibles y son contrarias yo creo al valor patrimonial de puentes históricos no se puede aplicar cuando lo intentas aplicar manifestaciones o sea pues no lo hacemos no lo estamos haciendo no lo tenemos resuelto entonces estamos intentando tener un procedimiento para evaluar en fase de proyecto valorar y estudiar el impacto como el estudio de impacto ambiental pues el estudio de impacto sobre el valor patrimonial de aquello que estamos tocando parece muy claro relativamente claro en puentes pero estamos teniendo problemas al poner una New Jersey en un entorno una New Jersey en la cabecera de un muro en un entorno que no es un entorno natural protegido es un entorno rural agradable pero no es que esté protegido ambientalmente pero tiene unos valores paisajísticos para la gente del lugar que tú pones allí una New Jersey de hormigón y se monta un pollo entonces estamos intentando trabajar esos temas ya en fase de proyecto y ahora mismo lo estamos estudiando y no tenemos muy claro hacia dónde vamos a ir y lo último que quería comentar de patrimonio es que hay una cosa que estamos también intentando entender cómo funciona que evidentemente los titulares de infraestructuras no catalogamos que yo sepa no hay ningún titular eso nos han dicho en la Generalitat en Cultura que son los que llevan los inventarios patrimoniales de los ayuntamientos y tal que los gestores no procedemos a intentar catalogar un elemento nos miraban muy raro cuando nos hacíamos la consulta pero nos catalogan puentes nuestros y nosotros por lo menos no nos enteramos es decir a mí me ha llegado a pasar de actuar en un puente por una emergencia un tablero construido después de la guerra que estaba como estaba hubo un accidente quebró el voladizo y decidimos sustituir el tablero entero y era un puente pues que tenía a lo mejor 100 metros de longitud cuando lo teníamos a medio de moler apareció el ayuntamiento diciendo que el puente estaba catalogado afortunadamente eran las pilas las que estaban catalogadas ya no sabíamos cargar el tablero las pilas las conservábamos y renovábamos el tablero y por qué estaban catalogadas las pilas porque sobrevivieron a los bombardeos de la guerra civil lo único que quedaron fueron las pilas y por ese valor histórico el ayuntamiento catalogó el puente y está en el registro de bienes catalogados en el departamento de cultura nosotros no nos habíamos enterado también vamos a intentar profundizar un poco en eso cómo es posible que me cataloguen algo y yo no me entere alguien me tendría que informar no sé si alguien tiene experiencia en ese campo nosotros estamos ahora mismo investigándolo muchas gracias Valentín Carlos querías aportar algo un comentario muy breve hablando de transparencia y comunicación comunicación lo mencionaba antes es muy importante informar compartir información lo que yo hoy he intentado compartir con todos ustedes y estoy a su disposición en cualquier sitio si es necesario y desde nuestra industria compartir esa información sobre el caso del uso de productos fitosanitarios y transparencia y en el caso particular y por eso lo quería mencionar de glifosato para nuestra compañía para Bayer es uno de nuestros fundamentos básicos en el año 2017 empezamos a publicar todos los estudios científicos de nuestros productos fitosanitarios de cerca de 30 productos están colgados en la página web los 107 estudios de los que somos propietarios respecto a glifosato estudios científicos están colgados con toda transparencia y el proceso de renovación como decía antes en la Unión Europea empezará a final de este año y vamos a hacer una invitación y esto lo hemos comunicado y está en nuestra página web se puede leer que vamos a invitar a participar en el proceso científico de preparación del dosier de renovación a científicos a medios de comunicación y a representantes de ONGs con una transparencia absoluta para que puedan participar en ese proceso de preparación científica muchas gracias estamos fuera una cosilla nada más ya que estamos fuera de tiempo prácticamente sobre el tema de transparencia señalaron que se hablará mañana de ello tres elementos fundamentales que intervienen en la comunicación y que esto da pie ya para un debate de por sí uno es el que habla y comunica el otro es el mensaje en sí y el otro es el que lo recibe entonces dentro de estos tres elementos puede haber muchas variaciones nosotros nos enfrentamos al buzón de transparencia que es un correo electrónico tenemos que transmitirles un mensaje y alguien lo tiene que interpretar entonces ese mensaje que nosotros intentamos a veces transmitir tenemos que elaborarlo y reelaborarlo mucho porque la otra persona como comentaba Valentín además es que no es ingeniera con lo cual las interpretaciones que hace a nosotros a veces no nos entran en la cabeza pero es así eso por un lado y luego por otro sobre el tema del patrimonio no he comentado antes nada daría para otro debate prefería casi no comentar nada pero se me han ocurrido un par de temas muy importantes uno es que el único camino la única carretera que hay como patrimonio mundial de la humanidad es el camino de Santiago en España el camino de Santiago es el único hasta ahora reconocido con ese título y que no hay ningún puente tampoco en España como bien como patrimonio mundial de la UNESCO reconocido por la UNESCO salvo el transbordador de Bilbao el artilugio metálico construido hace ya muchos años es el único puente que está catalogado como patrimonio por parte de la UNESCO el resto de puentes estoy pensando en muchísimos puentes no voy a decir ninguno para no me despreciar a los demás no hay ninguno que esté catalogado como tal fíjense el camino que queda por recorrer y la semana pasada se hablaba de hacer un plan nacional de obra pública de reconocimiento de la obra pública o sea que hay mucho sobre eso pues como decía estamos fuera de plazo a mí todavía se me han quedado yo pensaba que la mesa era larga con hora y media sinceramente digo yo no sé cómo la vamos a rellenar y yo tengo todavía la influencia de otras administraciones en la estabilidad de las me estoy refiriendo a se está realizando adecuadamente el drenaje y la limpieza de los cauces el tema del drenaje transversal a mí me parece que es fundamental a mí se me han quedado cantidad de cosas pero repito creo que una de las labores que encarga la organización a la persona que coordina es que se ajusten los tiempos los tiempos están pasados muchas gracias a todos ustedes por su presencia me gustaría haberles dejado participar pero el conocimiento la sabiduría y la capacidad de transmisión y comunicación de los ponentes y el verbo pues lo han impedido muchas gracias a todos ustedes voy a empezar como Pablo no nos ha dejado antes hacer comentarios me he quedado con ganas de contar una anécdota sobre lo mal que comunicamos en general los ingenieros cuando se inauguró el puente sobre la bahía de Cádiz la nota de prensa decía que era el puente con mayor luz que se había construido en la dirección general de carreteras y la prensa de Cádiz publicó que era el puente con mayor luminosidad lo hemos comentado antes en el café y Oscar nos ha contado una anécdota Oscar Gutiérrez Bolívar Oscar nos ha contado una anécdota estos días en Abu Dhabi en su grupo de trabajo de PIARC con ingenieros de muchos países hicieron la experiencia de entre todos contar con nuestro lenguaje técnico a qué dedican su tiempo profesional y cuál es el objetivo de su trabajo cuando intentaron hacerlo en un lenguaje coloquial que entiende cualquier cualquier persona de la calle no fueron capaces ninguno en ningún país eso es un problema general generalizado bueno voy a empezar hablando cuáles son los paradigmas de moda en el sector viario para cualquier persona de esta sala pues la pavimentación sostenible el reciclado de firmes el asfalto 4.0 las mezclas a baja temperatura los pavimentos el reciclado de residuos las mezclas ultra delgadas pero lo mismo si esta pregunta la hacemos fuera a gente que que pasa por la calle pues nos hablarán que los paradigmas de moda son la carga por inducción de los vehículos eléctricos los vehículos sin emisiones los vehículos autónomos y conectados el BIM que tanto se ha hablado el Big Data etcétera estamos viviendo lo que es la cuarta revolución industrial la primera fue la mecanización de la producción la máquina de vapor bueno la máquina de vapor primero aplicada a la minería y luego aplicada al resto de las industrias la segunda revolución industrial que ya fue la producción en serie el comienzo de la electrificación la tercera que ha sido la computerización y la automatización de los procesos ya la electrificación la extensión de la electrificación a todos los procesos industriales y la cuarta que es en la que estamos inmersos es la revolución smart la revolución de la industria inteligente del conocimiento de la digitalización todos los sectores están afectados por la digitalización y esto es creciente el crecimiento es exponencial el otro ya escuché que el teléfono el teléfono fijo que todos hemos tenido en nuestras casas tardó 75 años en llegar a 100 millones de usuarios el teléfono móvil solo ha tardado 26 años por whatsapp ha tardado 3 3 años y pokemon únicamente dos semanas esta revolución digital ha llegado a la industria la industria 4.0 la industria smart con avances tecnológicos en cuanto a robótica big data inteligencia artificial nanotecnología computación cuántica biotecnología la impresión 3D el internet de las cosas y estas nuevas formas de tecnología se integran a través de la creciente y adecuada digitalización en los procesos productivos en la sociedad ¿qué decir en cuanto a la construcción? pues la construcción es uno de los sectores menos evolucionados en cuanto a transformación digital se refiere sobre todo si lo comparamos con otras industrias se han empezado a desarrollar algunas iniciativas en fases de proyecto el BIM la licitación electrónica la compra y gestión de stocks y tímidamente en algunos procesos productivos el sector del asfalto debo decir que es uno de los más innovadores si esta charla la diera Juanjo estaríamos hablando de esto el asfalto 4.0 ya fue el core de su decimotercera jornada nacional el concepto asfalto.0 la respuesta a los nuevos desafíos sobre movilidad y sostenibilidad y Juanjo también ha escrito un artículo sobre los nuevos desarrollos y el concepto asfalto 4.0 en la revista carreteras de esta asociación el asfalto 4.0 pues consiste en tener todos los procesos digitalizados y conectados para conseguir un adecuado control de calidad y tener todos esos subprocesos interconectados como pues a nivel de la producción de las mezclas controlando el stock de componentes la humedad de los áridos temperatura de componentes la dosificación precisa de los mismos con el objetivo de poder fabricar conforme a la fórmula de trabajo asegurando la homogeneidad incluso con cambios frecuentes de formulación y cantidades pequeñas y conseguir equilibrar la producción el transporte y la puesta en obra en cuanto al transporte la digitalización consiste en un control del sistema mediante la posición de posicionamiento de los camiones en tiempo real controlando las incidencias de tráfico el control de las condiciones meteorológicas de recorrido con los objetivos de tener un tiempo estimado real de llegar a los camiones a la obra llegar al extendido con la temperatura adecuada y homogénea en cuanto a la extensión de las mezclas pues también presenta unos elementos de mejora el asfalto 4.0 pues con los vehículos de transferencia material posicionamiento satelital el guiado mediante patín acústico láser sensores no me voy a entretener el control térmico con los objetivos de tener una capa conforme a proyecto ejecutar la capa conforme a proyecto con el mejor iri posible y evitando segregaciones térmicas en cuanto a la compactación también pues la digitalización nos permite controlar la temperatura la tendencia a la rigidez de las mezclas el control de la velocidad amplitud y frecuencia en la compactación controlar el número de pasadas y ajustar el sistema de compactación al estado de las mezclas obteniendo unas mezclas homogéneas ¿qué nos interesa a nosotros como administración? pues evidentemente con este control online de todos los procesos poder fabricar y tener una puesta en obra conforme a la fórmula de trabajo poder tomar rápidamente decisiones de ajuste si surge cualquier incidente y a nosotros ¿qué nos interesa? pues un pavimento más homogéneo y con mayor regularidad con mejor iri permite aumentar la durabilidad y la vida de servicio ¿qué nos va a permitir también? aumentar las exigencias por ejemplo reducir las tolerancias de betún en mezclas asfálticas que actualmente las tenemos en el más menos 0,3% poder llegar a unas tolerancias del 0,1 incluso del 0,05 en cuanto al iri pues pasar del rango actual que tenemos del 1,2 pasar a un rango de 0,5,1 reducir los iris a la mitad el asfalto punto cero tal como lo entendéis en el sector interviene en la gestión de la empresa en la gestión de la tecnología y a lo que nosotros nos debe preocupar es la gestión de la experiencia del cliente entendiendo que el cliente no es solo la administración como pagador de la obra sino también cada usuario que circula por la infraestructura usuarios que ahora se quejan escriben en redes sociales y pueden bueno nos pueden hacer llegar muy bien sus comentarios no quiero ser partidista hasta ahora he hablado del asfalto 4.0 estoy segura que ahora Jesús nos va a hablar del hormigón 4.0 pero por qué me he centrado en el asfalto porque esto aquí pueden ver los materiales empleados en las capas de rodadura en la red de carreteras del estado como pueden ver el 37% de nuestras rodaduras son mezclas bituminosas discontinuas el 15% mezclas drenantes el 10% microaglomerados en frío la rodadura tipo hormigón bituminoso es el 35.5% y únicamente el 1,22% son pavimentos de hormigón con rodadura de hormigón si lo analizamos en cuanto a materiales de toda la sección de firme pues no veo hasta allí 52 millones de metros cúbicos corresponden a la mezcla bituminosa 38 al material granular empleado en capas de base el hormigón sigue siendo no llega apenas a medio millón de metros cúbicos sube un poco más el agravacimiento y el suelocemento porque las mezclas semirrígidas son las más utilizadas en la construcción de autovía un asunto recurrente en el discurso político hoy en día son los acuerdos de Kioto y posteriores todos los temas de sostenibilidad medioambiental se habla del cambio climático todos hemos visto a una niña de 16 años hablando en Naciones Unidas se habla de la reducción de emisiones a la atmósfera de la movilidad eléctrica de los motores de hidrógeno de las energías renovables del no más plásticos todo lo hemos sufrido en el supermercado de la economía circular y desde luego debe ser una de las opuestas más claras del sector vial ¿cómo podemos intervenir nosotros? pues bien reduciendo el impacto directo mediante la erupción de emisiones utilizando mezclas a baja temperatura semicalientes o templadas contribuyendo a la reducción del ruido de la rodadura con mezclas tipo BVTM abiertas SMA etcétera controlando los tamaños máximos de los áridos en rodaduras y reduciendo el consumo de los vehículos existen estudios que ha presentado en alguna ocasión a SEFMA que un IRI en mal estado de la carretera puede aumentar el consumo de combustible en un 13% lo que supone también un aumento de emisiones a la atmósfera bueno las mezclas semicalientes no voy a entretener las conocen todos ustedes están recogidas en PG3 las mezclas templadas son unas mezclas que aún no tenemos recogidas en PG3 están recomendadas para tráficos ligeros o no muy pesados y decirles que existe un artículo en un documento que hemos redactado dentro del comité de baja intensidad de tráfico de la asociación técnica de carreteras es un documento con formato PG3 donde recoge unidades de obra para carreteras de diputación o con poco menos tráfico que la red de carreteras del estado y recoge las mezclas templadas en cuanto a la gestión de residuos de firme pues es la pirámide de lo que debe de cómo debemos actuar en primer lugar previniendo la formación de residuos minimizándolos reutilizando todo lo posible o reciclando nos debemos centrar en esos cuatro aspectos y cómo pues la manera de prevenir de prevenir los residuos es diseñando y construyendo pavimentos de larga duración pavimentos que siempre que se realice un adecuado mantenimiento superficial no sufran deterioros durante un plazo dilatado de tiempo con unas rodaduras renovables con unas capas superiores resistentes a deformaciones plásticas inferiores resistentes a fatiga y unos soportes de muy buena calidad al respecto existe una guía publicada por el FERL que también pueden descargarse ¿cómo minimizamos los residuos? pues con una conservación preventiva así que hoy en día es inexistente pero bueno debemos tender a ello como con un sistema adecuado de gestión de firmes un sistema de gestión que nos permita adelantarnos que permita con de verdad con unas leyes de fatiga con un conocimiento adecuado de lo que tenemos anticiparnos a que la rehabilitación suponga un coste excesivo y mayor afección a la circulación de los vehículos y para ello necesitamos un compromiso presupuestario en ello estamos es nuestro sueño y confío en que lo consigamos perdón me va perdón ¿dónde tengo que apuntar? ¿allí? vale en cuanto a la reutilización le he llamado reutilización y no reciclado porque lo que pretendemos es reutilizar todo el material que existe en la carretera también conocen ustedes las técnicas reciclados en frío con cemento o en frío templado con emulsión o con espuma de betún y el reciclado en caliente o semicaliente con betún o con algún aditivo rejuvenecedor el reciclado debe ser entendido como el empleo de residuos de otras industrias en nuestras carreteras si hablamos por ejemplo de la industria de los neumáticos pues la prevención en el residuo de neumáticos es utilizar conducir de una manera suave la minimización sería la utilización de neumáticos de larga duración la reutilización del recauchutado y el reciclaje es la utilización en nuestras mezclas asfálticas del polvo de neumático fuera de uso nuestra pavimentación contribuimos a la economía circular empleando residuos de otras industrias como sustituto de los áridos por ejemplo con las escorias de acería y de central térmica desde UNESID se ha redactado una guía para el empleo de área siderúrgico como rodadura en carreteras estamos haciendo una revisión desde el CEDES y confiamos en que esté en breve terminada José Manuel os hablará de experiencias que hemos tenido en nuestra Dirección General de Carreteras también como sustituto de los áridos el empleo de residuos de construcción y demolición o de residuos de industria cerámica y del vidrio también podemos emplear residuos como modificadores del comportamiento de los ligantes por vía húmeda con el polvo de neumático utilizando el polvo de neumático o aceite usados y residuos de aceite regenerados o bien por mezclas vía seca con también polvos de neumático existe un polvo un producto que está predigerido que es bueno se comporta bastante mejor que el polvo habitual por vía seca y o la la utilización de plásticos reciclados desde luego ningún material ningún material de la carretera debería enviarse a vertedero como evitamos también la producción de residuos haciendo fabricando pavimentos más duraderos existe un documento que es el análisis ambiental y de costes de ciclo de vida de firmes y pavimentos realizado por el comité de firmes del ATC y el CEDEX donde se hacía un estudio del análisis de coste de vida y del coste de ciclo de vida un estudio sobre el estado del arte en otros países y actualmente estamos trabajando para hacer una metodología que de verdad podamos aplicar a nuestras carreteras ¿para qué? para medir el efecto de las distintas soluciones de pavimentación en términos de sostenibilidad cuantificando el efecto económico de las medidas adoptadas por ello creemos que es necesaria esta normalización y estamos trabajando en ello también existe un documento que se pueden descargar de la página de PIARC sobre soluciones para una pavimentación ecológica y materiales sostenibles de pavimentación bueno hablamos mucho de la conducción autónoma y conectada ha salido en varias sesiones la conducción autónoma y conectada nos ofrece hoy por hoy retos y oportunidades como decía ayer Xavi la conducción autónoma los coches tienen una autonomía que va de cero que no es ninguna autonomía a autonomía 5 donde ya no es necesario que vaya ningún conductor pero la realidad es que los coches ya los coches que se venden ya en el mercado ya tienen autonomía grado 2 o grado 3 lo único que necesitan estos vehículos es un pavimento en un estado adecuado y una señalización perfecta unas marcas viales que se puedan ver que no se confundan con el sellado de fisuras que no hagamos borrado de marcas viales que pueda confundir pintando de negro que pueda confundir al atardecer al amanecer y una señalización vertical visible esto que por supuesto es un reto a mi me parece una oportunidad para poder exigir recursos para destinar a la conservación de nuestros pavimentos por otro lado los vehículos estos vehículos recogen datos estamos en conversaciones con los dos suministradores las dos empresas suministradoras de servicios GPS hay una de ellas que cada vez que un coche desliza y se pone en marcha el sistema de ayuda al conductor lo registra entonces podemos tener datos de problemas de CRT en nuestras carreteras proporcionados por estas empresas otro fenómeno que viene impulsado sobre todo por centro de Europa donde tiene mucho tráfico pesado es el platuning el platuning consiste en los trenes de camiones va conduciendo el primero y los demás van llevando un guiado automático no necesitan estar pendientes de la conducción según dicen los estudios que han hecho franceses y alemanes este fenómeno esta manera de conducir supone un ahorro de combustible del 10 al 17% supone menores emisiones de CO2 a la atmósfera como consecuencia de ello supone un incremento en la seguridad vial porque no hay adelantamientos entre ellos y supone un incremento de la capacidad del carril entre el 200 y el 300% ¿qué reto nos supone? pues estos camiones van todos por la misma rodada siguiéndose unos a otros nos supone la comprobación de los puentes de grandes luces y nos supone tener en cuenta esta fatiga en el pavimento la smart road bueno la smart road pues también se habla mucho utilizada para la gestión del tráfico se habla de las tecnologías G5 y 5G decirles también que en los próximos días los 19 y 20 de noviembre va a haber una reunión de alto nivel un high level meeting de ministros de transporte europeos en Barcelona creo que es la sexta reunión de alto nivel para hablar de la conducción autónoma y conectada la reunión se ha preparado entre el ministerio de fomento y la dirección general de tráfico han participado representantes de la comisión europea tuvimos una reunión pues con 8 o 10 personas que venían de diferentes países y nos ha costado incluir el aspecto de la infraestructura se centran en la movilidad los ITS los sistemas embarcados los teléfonos los mapas y parece que se olvidan que los coches no van volando y van sobre nuestra infraestructura hemos conseguido modificarlo y que se tenga en cuenta el aspecto holístico de la carretera y el buen estado del pavimento bueno pues esta Smart Road para nosotros como gestores de la carretera supone también la introducción de sensores de humedad de tensiones de deformaciones las básculas dinámicas tenemos ya tramos sensorizados que los datos que emiten datos en tiempo real que se recibe en el CEDES con sensores situados entre capas para medir humedad tensiones etcétera ¿en qué estamos trabajando en la actualidad? pues es necesario revisar las 6.1 y las 6.3 las instrucciones de firmes nuevos y de rehabilitación son unas instrucciones que llevan ya años que han funcionado bien no ha habido apenas fallos pero hay que revisarlas pues ¿qué criterios hay que tener en cuenta en la actualidad? pues asegurar una durabilidad predeterminada ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor a la hora de rehabilitar un firme no tenemos que exigirle el tiempo de duración que le exigimos a una sección de firme nuevo hay que tener en cuenta técnicas nuevas tecnología productos hay que tener en cuenta soluciones respetuosas con el medio ambiente hay que tener en cuenta los análisis de ciclo de vida y de coste de ciclo de vida probablemente los firmes de hormigón salgan beneficiados de estos análisis hay que tener en cuenta que las disponibilidades presupuestarias son mucho más restrictivas que cuando se redactaron estas normas y a mí ya me gustaría revisar también las tablas de corrección por humedad por temperatura etcétera ¿qué estamos ahora mismo en ¿qué estamos trabajando también en la dirección general con nuevos artículos del PG3? hemos terminado ya el artículo de las SMA existía un borrador redactado por un consorcio de empresas y por el FedEx hemos actualizado el borrador lo hemos enviado a expertos hemos tenido en cuenta sus observaciones y ya hemos redactado una orden circular que firmará el director en si no es la semana que viene la siguiente para empezar a utilizar estas mezclas en nuestra red son mezclas como saben ustedes más caras tienen más betún entonces hemos puesto unos requisitos como que el FILE sea siempre de aportación que los camiones lleven control de temperaturas si es posible las cajas calefactadas o sea hemos mayores controles durante su puesta en obra ya que son mezclas mucho más caras pues le vamos a exigir más control hemos terminado también dos artículos nuevos sobre riegos de adherencia donde incluimos tecnologías nuevas como por ejemplo el empleo de la lechada de cal y de conglomerantes hidráulicos para capas de base los HRB que ahora mismo están en fase lo hemos enviado a expertos y estamos en fase de esperar sus observaciones en cuanto lo tengamos pues lo probaremos también por orden circular hasta que se puedan llevar a una orden ministerial tenemos en fase de redacción un artículo para el empleo de las mezclas ultradelgadas es una solución que creemos necesaria si vamos a ir a una conservación preventiva evita las mezclas ultradelgadas nos evita perder gálibos poner a cota barreras etcétera también estamos revisando la orden circular de reciclado de firmes queremos incentivar el reciclado a nivel genérico pero también en cada capa y para cada categoría de tráfico esto supondrá aumentar los controles tendremos que hacer más ensayos lo recogeremos en la orden circular y queremos fomentar el incremento del uso de RAP en todas las mezclas por ello el sector tendrá que irse adaptando incorporando un segundo tambor para la incorporación de material fresado en la fabricación de las mezclas otros temas en los que estamos trabajando es en un adecuado sistema de gestión de verdad que nos permita hacer la conservación preventiva por fin hemos elevado el ensayo Fénix a norma NLT redactada por el CEDES estamos haciendo redactando una nota técnica para que se usen nuestras obras y cuando tengamos experiencia suficiente para ajustar las curvas pues lo incorporaremos también como requisito de nuestro PG3 ya hemos empezado a utilizarlo en la variante de Segovia y otra cosa que estamos haciendo que me parece fundamental como decía ayer Sabi no puede ser que la normativa se haya convertido en un fin en lugar de ser un medio por tanto desde la dirección general vamos a facilitar la ejecución de tramos experimentales ya hemos redactado una orden estamos redactando una orden circular con idea de que el director la firme y favorezca la ejecución de estos tramos como pues o bien a petición de nuestras demarcaciones de carreteras o porque la dirección técnica considere necesario a raíz de lo que estamos viendo en estos foros facilitar la ejecución de estos tramos que se licitarán de alguna manera que no intervenga el precio el precio sea lo menos importante y sobre todo con un seguimiento vamos tenemos ya pensado firmar un convenio con el CEDES para llevar un seguimiento muy exhaustivo del comportamiento de esos tramos otro de mi caballo de batalla es la transparencia y los datos abiertos hemos recopilado datos de deflexiones e iris desde 2008 actualmente se mide la red se ausculta hacemos una medición muy exhaustiva de deflexiones de iris de fisuración etcétera se utiliza para la reacción de proyectos a veces ni siquiera se utiliza porque se queda antiguo el dato de las deflexiones y se guarda en un cajón yo creo que estos datos deberían ser públicos y reutilizables por cualquiera que quiera utilizarlos para cualquier tipo de investigación entonces vamos a empezar con los datos de deflexiones e iris desde 2008 hemos recopilado esos datos que estaban en diferentes ficheros los hemos introducido en una base de datos y en breves semanas lo podrán consultar ustedes en la web de fomento de momento han sido iris y deflexiones podrán consultarse por carretera por pk por valor de la deflexión o valor del iris etc y esto es lo que les quería contar muchas gracias y dicho esto yo creo que conviene ya empezar a presentar al resto de los integrantes os anticipo como ya os he dicho previamente que el resto cada uno somos de una pero todos somos amigos y todos aquí lo que se trata es de avanzar en la pavimentación hay blanco hay frío hay caliente hay de todo hay de todo aquí pero lo que os pido es una para que esto sea relativamente dinámico es que nos ajustemos a un tiempo máximo la intervención no sé por qué me ha parecido que igual tenéis que volver a escucharlo de unos minutos me han pasado el primero en intervenir vas a ser tú Alberto y te voy a leer mientras vas tomando posiciones no sé si vas a hacerlo sentado o de pie ¿qué prefieres? ¿qué prefieres intervenir? ¿sentado o de pie? no, sentado sentado, muy bien bueno pues de Alberto me han pasado un extracto muy extractado yo podría hablar mucho más pero me dice ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid de la promoción del 81 director de la Asociación Técnica de Carreteras Piarc y profesor del área de firmes y pavimentos de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid y co-delegado español del CILA me consta ex-presidente de Eurovitum y de la Asociación Técnica de Emulsiones bueno pues esto es un brevísimo currículum pero bueno suficiente como para cuando quieras yo te pediría que nos expresaras dicho lo que acaba de expresar Charo sobre todo lo que tiene que ver con innovación en pavimentación a mí me gustaría que en la posición actual que tú tienes evidentemente llevas muchos años en el sector conoces muchas cosas pero a mí me gustaría que nos centraras un poco desde la posición de la ATC qué documentos qué experiencias qué publicaciones qué congresos lo que tú quieras contarnos relativos a la pavimentación puedes compartir en estos próximos minutos repito hecho por la ATC o vinculado con la ATC bueno muy bien buenos días a todos lo primero es dar fe de esa última parte del currículum de mi presidenta su llegada a la asociación sin duda ha sido motivo de una fuerte dinamización que sufro de vez en cuando con alegría eso sí dicho esto bueno pues como todos sabéis la asociación es sobre todo un lugar de encuentro de los profesionales tanto del sector público como del sector privado con objeto de debatir aspectos técnicos de las carreteras y ya como la propia asociación pues divulgar ese conocimiento vamos a decir más bien urbi que etorbe porque etorbe no porque no salimos de España para la divulgación pero bueno urbi entonces no sé quién tiene el verísimo te importa esencialmente nosotros tenemos 12 comités técnicos de trabajo en los cuales específicamente hay uno de firmes que sería el objeto de hoy pero como podéis imaginar pues se habla de firmes y se habla de pavimentos en seguridad se habla de pavimentos en medio ambiente se habla de pavimentos en puentes se habla de pavimentos en túneles recientemente con la famosa discusión sobre la idoneidad de los distintos tipos de pavimentos en caso de fuego por supuesto no podía ser menos se habla de firmes en el en el comité de conservación y gestión incluso se habla de alguna manera lateral de firmes en el de planificación diseño y tráfico que acaba de crear un grupo de trabajo para hablar del vehículo conectado y autónomo y no me olvidaré porque también tiene una gran ha hecho un gran trabajo como ahora veremos el grupo de carreteras de baja intensidad de tráfico lógicamente el peso para hablar de pavimentos le corresponde le corresponde al comité de firmes el comité de firmes en este ciclo ha hecho una labor intensísima y tenéis los nueve grupos de trabajo que ha constituido con diferentes evidentemente con diferentes resultados algunos han terminado su trabajo otros están en ello pero se han tocado muchos temas todos dedicados a la innovación y yo creo que es un grupo que merece el reconocimiento por la labor que ha hecho y de esa manera pues estamos pensando en hacer una jornada técnica específica seguramente para la segunda parte del año que viene con objeto de presentar todas las conclusiones de sus trabajos a nivel de difusión el propio comité de firmes de carreteras organizó a final del año pasado un simposio nacional dedicado a la economía circular donde se trataron temas de gestión de auscultación pero sobre todo el foco se puso en la solución innovadora de materiales y procesos con vistas al reciclado la rehabilitación superficial y estructural hablamos de los nuevos vehículos hablamos de las nuevas prestaciones de los firmes de la I más D y además hicimos una cosa bueno innovadora para lo que es la asociación que es la presentación en workshop de aquellos consorcios de I más D que en aquellos momentos tenían una actividad estaban en pleno rendimiento y ahí veis algunos de ellos como el LiveSource Repara o el Clarity dentro del del comité de firmes pero también conectado con el comité de medio ambiente pues dedicamos una jornada intensísima de las cosas más duras que yo he asistido en mucho tiempo porque el tema era duro y el programa era apretadísimo pero bueno yo creo que quedó súper bien sobre el análisis ambiental y de costes del ciclo de vida de los pavimentos que en esa jornada se entregó el documento que ha comentado antes Charo del CEDES y ya para terminar el comité de baja intensidad de tráfico ha hecho dos jornadas a mi juicio muy interesantes una dedicada a las soluciones sostenibles y adaptadas al cambio climático para firmes de baja intensidad de tráfico donde contamos con la colaboración destacada de ACEX y de ATEP y la última también citado por mi presidenta que ha sido la publicación de las recomendaciones para la redacción de piegos de prescripciones de técnicas que no están totalmente recogidas en el PG3 y que bueno tenéis ahí pero yo diría que las más innovadoras están dedicadas al reciclado y a las mezclas templadas con emoción y eso es básicamente pues a lo que dedicamos el tiempo o parte del tiempo en la atención muy bien que no es poco muchísimas gracias momento que también aprovecho porque por aquí lo tengo para entregarte el diploma merecedor de esta presentación así que Alberto enhorabuena aquí tienes tu diploma bueno hemos empezado hace una hora más o menos no llega 45 minutos y tengo que decir que yo de vez en cuando le echo un vistazo al móvil porque ya saben que yo además de lo que aquí está ocurriendo que nos vemos aunque con dificultad aquí para allá se ve peor por la luz de allá para acá espero que nos vean mejor pero también hay mucha gente que nos está midiendo de muchos otros sitios en este momento hay más de 14 países conectados a este evento y hasta hace cuando hemos empezado la sesión se habían emitido de todo lo relativo a la semana de la carretera 580 tweets 580 bueno pues en el poquito rato que llevamos ya llevamos un 10% más yo espero que esta sesión sea la marque el pico de actividad el máximo y eso no lo he dicho pero casi todos los que estamos aquí tenemos identidad digital digo casi todos chcarribas arroba chcarribas echaro y arroba alberto bardesi es alberto bardesi creo que es bastante evidente bueno pasamos la palabra al siguiente en intervenir por orden de tal y como lo han pasado Dani Daniel Andaluz Daniel Andaluz leo aquí técnico superior de análisis y control de calidad especialista en ensayos físicos de materiales tiene una experiencia de más de 15 años en el sector de la mezcla bituminosa y ligantes bituminosos ha desarrollado diversas funciones de responsabilidad de Inmar Masi y promoción tecnológica siendo director técnico del laboratorio de materiales bituminosos en una de las ingenierías más prestigiosas de España en materia de firmes de carreteras con presencia nacional e internacional y actualmente es el director gerente de la asociación técnica de emulsiones de la que antes hemos hablado que Alberto fue presidente ATEP miembro del comité de firmes de carreteras de baja intensidad de tráfico y de la asociación técnica de la carretera miembro de grupos espejos nacionales sobre micros en frío lechada riegos con gravilla y mezcla bituminosas y experto en el subcomité de asfaltos de AENOR autórico autor de esas publicaciones técnico-científicas sobre materiales bituminosos y luego diré tu identidad digital que también es conocida pero bueno me parece que ya la tienes ahí Daniel guión bajo andaluz de modo que Dani repito estupendo brevedad cinco minutos cuéntanos lo que quieras o lo que hayáis publicado en ATEP sobre innovación en pavimentación muy bien primeramente buenos días a todos Juanjo gracias por la presentación me abruma en algunos aspectos experto no soy aunque ya son 20 años en el sector y quiero hacerles el hincapié sobre una cuestión importante posiblemente uno de los materiales más empleados en la construcción es la emulsión bituminosa es la que más innovación ahora mismo está teniendo en relevancia en este papel les dejo ahí cuatro citas muy por encima de tratar de lo que se está investigando ahora mismo en materia de emulsiones bituminosas el primero es la reducción del tamaño de partícula de la micela porque no olvidemos que la emulsión bituminosa es un vehículo para poner betún a temperatura ambiente con lo cual es relevante ese aspecto se ha visto características muy relevantes a la hora de estabilidad en el almacenamiento y trazabilidad de garantía de producto y luego parámetros muy interesantes en cuanto a cohesión de las mezclas que emplean este ligante por otra manera el sector está innovando en hacer aún más amigables con el medio ambiente las emulsiones por medio de diseños de ecoemulsiones con dos líneas tensoactivos más amigables y fluidificantes ecoetiquetados por otro lado emulsiones inteligentes y me refiero a toda la que es la inclusión dentro del diseño de la formulación con nanomateriales que seguramente algunos conocéis en ese sistema que actúan de alguna manera ante un estímulo un cambio de pH un cambio de temperatura y nos hacen ser más eficientes a la hora de esas solicitaciones técnicas que tenemos que recubrir para dar el amparo el espectro de toda la red viaria que tenemos en el entorno y finalmente para finalizar las emulsiones de alta concentración de ligantes son parámetros muy interesantes hemos saltado el valor de empaquetamiento con unas interesantes propiedades viscoelásticas de ese ligante residual y que bueno nos abre unas líneas muy atractivas a la hora de la aplicación de este producto bueno ahí eso es lo que ahora mismo el sector está investigando otras líneas también pero quería traerles esto pero no quería dejar destacar el gran esfuerzo de innovación que se hizo en todo el desarrollo del sector a la hora de riegos de adherencia de alta eficacia por medio de emulsiones termoaderentes tres aspectos importantes emulsionar ese ligante de baja penetración el sector también hizo un comentario ayer la evolución de la estabilidad de esta emulsión en el almacenamiento muy importante mejorando los riegos de adherencia porque ese es el fin porque es de especial relevancia el papel que tiene el riego de adherencia en la durabilidad del pavimento bituminoso eso lo estamos muy bien marcando en el GT6 del ATC en la guía de las buenas prácticas ¿qué hacemos en ATEP? ¿qué hace el sector? ¿qué otros campos? ¿qué publicaciones ponemos a su disposición en nuestra página web de libre descarga? esos aspectos que les pongo ahí primero desde el GT6 de ATEP en este caso la articulación e investigación de nuevos campos de aplicación como puede ser la emulsión en la aplicación de los viales de los huertos solares con el fin de impermeabilizar y que ese posible polvo que caía en la lente de captación de la luz solar no quite capacidad de poder incorporar y recabar energía por eso en ese aspecto por otro lado lo que aporta la emulsión bituminosa en el sector ferroviario habla de aislamiento de la infraestructura paramentos y otras soluciones y finalmente hemos publicado otra monografía respecto a lo que aporta la emulsión bituminosa en aspectos de impermeabilización en tableros elementos de hormigón y otras estructuras dentro de la infraestructura es decir que estamos trabajando actualmente en ver que aporta la emulsión en estabilización de suelos estamos elaborando ahora mismo ese documento y ya para finalizar un poco igual que comentaba un poco a TEP a que dedicamos perdón Alberto el ATC a que dedicamos el tiempo en el ATC dentro del marco del comité técnico actualmente tenemos ocho grupos de trabajo totalmente multidisciplinares conforman los técnicos de las empresas asociadas a ATEP donde tocamos los aspectos relevantes en cuanto a normativa normativa en Europa con una muy buena presencia en el TC336 de WLG2 de Ligantes con una revisión sistemática a la norma y por supuesto desarrollos de protocolos de ensayo que lo ponemos también en nuestro canal de YouTube y en la página web para ayudar al entendimiento del ensayo en el grupo trabajo 2 tema de proyecto TRAC luego contaré un poquito más adelante sobre este proyecto muy interesante como herramienta de ayuda a la toma de decisión de técnicas amigables con el medio ambiente adaptadas al cambio climático mezclas templadas con emulsión como ha comentado anteriormente Charo están cada vez más encima de la mesa la baja temperatura estamos estudiando diseño control de calidad y métodos de fabricación en el grupo GT4 seguridad y medio ambiente salud y medio ambiente vamos a comenzar un estudio de análisis de ciclo de vida que ya hemos colaborado con la TC en el GT1 de análisis de ciclo de vida y también estamos trabajando en el estudio de los escenarios de exposición de las emulsiones perdón dentro de la digitalización de la técnica que también hablaré un poquito más adelante desde el grupo 5 articula todo el patrimonio técnico que genera TEP y le da visibilidad en todas las canales que disponemos GT6 nuevos campos de aplicación estudio análisis de nuevos campos y elaboración de una serie de guías GT7 lechadas bituminosas y microagomas en frío adaptación estudio investigación de lo que aportan estas técnicas como soluciones funcionales del firme y de impermeabilización y para finalizar el GT8 con la temática de reciclados en frío con emulsión alineados con la o del singular del ministerio 40 2017 si no me equivoco donde profundiza en el conocimiento mismo de la técnica y estudia el sistema de caracterización del material bien hasta aquí un poquito lo que hemos contado que no es poco y a que dedicamos el tiempo en ATEP muchas gracias ahí tienes también el reconocimiento de la organización muchas gracias muchas gracias gracias a ti Juanjo bueno y vamos al siguiente en el orden repito que me ha pasado que es Breixo Breixo posiblemente para la mayor parte de vosotros así como hasta ahora ha habido caras conocidas Breixo es quizás menos conocido para la mayor parte de vosotros Breixo es de aquí es de Galicia y Breixo es también ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de La Coruña y tras distintas estancias de investigación en Singapur en el Reino Unido donde finalizó su doctorado en el 2015 recibiendo el premio extraordinario doctorado por su tesis sobre el uso sostenible de residuos de construcción y demolición como árido reciclado en mezcla biturinosa en frío trabajó después como investigador ahí fue donde yo te conocí en la Universidad de Nottingham en el campo de la mezcla bituminosas autorreparables y cosupervisó cuatro desestructurales y desde el año pasado si no recuerdo mal octubre es el director técnico de APA de la Asociación Europea de Fabricantes de Pavimentos Asfálticos donde se encarga fundamentalmente de asuntos técnicos de innovación estandarización y comunicación bueno Breixo bienvenido a tu tierra Breixo también tiene identidad digital y Breixo nos va a hablar un poco de qué es lo que se está haciendo en EAPA sobre esta temática cuéntanos pues muchas gracias muchas gracias por la invitación porque ya es un placer siempre participar en una semana carretera pero siempre encima es en la tierra de uno y bueno pues compartiéndome esa compartiéndome esa redonda con gente tan importante como aquí pues es un placer un honor así que muchas gracias y efectivamente yo soy director técnico de la Asociación Europea de Fabricantes de Mezclas Asfálticas somos una asociación de asociaciones con 15 países representados de Europa y la asociación que pertenece a España es a SEFMA y además tenemos 15 países representados y además tenemos alrededor de 25 miembros asociados que son empresas particulares que también forman parte de la asociación somos de alguna forma la voz de la industria a nivel de la industria del asfalto a nivel europeo y por tanto no es que nosotros per se hagamos innovación pero sí que tenemos una función en donde compartimos lo que está pasando en distintos países estamos siempre todos al tanto de las últimas innovaciones y además también tenemos esa función de promover pues todas estas innovaciones en distintos niveles de bueno de gobierno nosotros sobre todo estamos muy en contacto con la Comisión Europea y Parlamento Europeo pero también a través de nuestros miembros como asociaciones nacionales como a SEFMA pues también llegamos a las autoridades nacionales para que se hagan un poco la idea de que estamos trabajando últimamente pues le pongo así unos ejemplos de documentos y actividades que hemos estado realizando tenemos esta guía para el uso de rejuvenecedores en asfalto que es yo diría que un hot topic un tema muy importante hoy en día porque el reciclado el uso de wrap en nuevas mezclas es una prioridad para nosotros tenemos ya tenemos un material que es 100% reusable y sabemos tenemos la tecnología para usar en nuevas carreteras un 100% de material que viene de una carretera vieja esto es muy importante es una característica muy importante de nuestro material que nos diferencia de muchos otros materiales de construcción y una de las herramientas para llegar a ello para llegar a ese 100% son los rejuvenecedores nosotros tenemos esta guía que publicamos en el pasado fue bastante exitosa y por tanto hace un mes celebramos un workshop en Italia que también fue pues muy exitoso al final tuvimos un total de unos 70 expertos que es una cifra muy alta teniendo en cuenta que es un tema bastante novedoso y muy específico además gente viniendo de autoridades públicas industria academia así que nos proporcionaron un montón de inputs para nosotros establecer las líneas de trabajo para los próximos años así que fue también muy exitoso para nosotros por supuesto el concepto de Asfalto 4.0 es otro de los pilares que tenemos hoy en día yo diría que no es una innovación en sí sino que es una auténtica revolución del sector y en este sentido pues nosotros tratamos de promover todos los nuevos avances que están llegando desde bueno robótica nuevos procesos de construcción de carreteras a toda la intercomunicación entre las máquinas el almacenamiento de datos y todo con el fin de dar pues una mayor experiencia al cliente que dice que siempre habla Juanjo mucho de eso y entonces esto es pues sin duda uno de los pilares tenemos un grupo de trabajo específico un comité específico de la EAPA dedicado al Asfalto 4.0 unas publicaciones que estamos realizando ya en este ámbito es una nueva clasificación europea de carreteras según el nivel de soporte y de apoyo que da a los coches autónomos y coches eléctricos esto creo que es una publicación bastante interesante una clasificación interesante estamos trabajando también en documentos sobre tecnologías tipo BIM de recogida de datos cuál es el stakeholder que produce cada dato quién es el que lo utiliza quién tiene acceso y luego también tenemos pues esta otra publicación al final que es de cómo adaptar la carretera a estos nuevos usuarios que están llegando como pueden ser los vehículos de alta capacidad como pueden ser los coches eléctricos o los coches autónomos un poco lo que estamos diciendo no quisiera liarme ahora con el contenido de esto no sé si luego en las preguntas pues pueden cedir más en alguno en temas de sostenibilidad he puesto este documento porque ha salido ya a lo largo del día de ayer incluso hoy algunas referencias a este documento creo que ayer en alguna ponencia creo que era Vicente Pérez vi una foto directa de esta portada y creo que Juanjo también hacía mención ayer en algún comentario por la tarde al impacto que tiene el estado de la infraestructura en el consumo de combustible de los coches así como en las emisiones que estas producen entonces la EAPA en conjunto con EUPAVE que es la asociación de fabricantes de hormigón de pavimentos de hormigón y el FERL pues hemos hecho este documento un poco como llamado a pues a los a las autoridades para que vean la importancia que tiene esto en la sostenibilidad también si no me quieres no me liar pero quizá luego hablaremos de esto y luego pues también diciendo un poco como innovación en temas de estandarización en la EAPA publicamos primero esta guía para las reglas de categoría de producto para las declaraciones ambientales de producto y esta fue una primera guía que nosotros hicimos a nivel de EAPA pero que ahora en el CEN los comités de CEN estamos transformando en un estándar europeo así que por tanto también vemos como el trabajo que hacemos en EAPA también es innovador en el sentido de guiar hacia nuevos estándares y todo esto también bueno pues todo esto que veíamos de digitalización de sostenibilidad y demás pues está todo bastante recogido en esta importante publicación que tenemos que se llama El Proyecto Ideal y que también les animo a que se descarguen de nuestra página web como todos los demás documentos esto es todo por ahora no sé podemos entrar en más detalles muchas gracias te entrego el diploma y les animo a que le lancen algún tweet a esa dirección muchas gracias Beguiunga Bajo Gómez Mejide no tendrás nada que ver con Risto no de hecho soy Mejide bueno muy bien bueno pues el siguiente y está a mi derecha es Jesús Díaz Minguela también su sagradamente conocido doctor ingeniero de caminos canales y puertos director del IECA tecnología Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones y presidente de comunicación de la Asociación Técnica de Carreteras ha sido ponente general de tres congresos nacionales de firmes y pavimentos y ha participado en más de un centenar de congresos y jornadas técnicas participado en el desarrollo de normativa de pavimentos española redactor y coautor de varios manuales como el de firmes reciclados in situ con cemento el de firmes con capas tratadas con cemento el de pavimentos de hormigón para vía de baja intensidad de tráfico o el de hormigón en las vías rurales y urbanas y otras publicaciones y redactor de un elevado número de proyectos y asesor en más de 700 obras además es profesor colaborador de varios cursos partícipe de un gran número de programas de innovación como Ecolabel o Etiquetado Europeo de Carreteras Merlín para el empleo de máquinas pavimentadoras de aglomerado en la rehabilitación con capas delgadas de hormigones compactados el desarrollo de hormigones de alta resistencia inicial que permiten la apertura inmediata al tráfico etcétera y además ayer compañero de bueno con alguno más compañero de algunas carreritas juntos bueno dicho todo esto Jesús adelante buenos días a todos y muchas gracias Juanjo por tu presentación y también quiero agradecer a la asociación española la carretera por su participación porque yo creo que la vida no es ni blanca ni negra es gris lamentablemente y entonces está muy bien la visión que han tenido de incorporar otras soluciones totalmente válidas y que hay que que hay que analizar dentro de la innovación yo voy a tratar dos temas que son los pavimentos de hormigón y las bases de materias tratados con cemento en el conjunto del firme y dentro de la innovación voy a tratar de por ejemplo los pavimentos de hormigón simplemente de realidades realidades como son el doble tratamiento perdón la doble capa y el tratamiento superior esa doble capa y el tratamiento superior son realidades como tal en muchos países como puede ser Austria o puede ser Holanda o puede ser Bélgica o Alemania o Francia incluso hay un pequeño tramo de prueba en España que no significa que es una realidad como tal y dentro de la doble capa que permite de alguna forma extender árido reciclado en la base y árido de calidad en la parte superior estamos hablando de 4 centímetros no más con una doble extendedora y hacer pavimentos de ese tipo pues quiero destacar también la textura de árido visto o textura superficial en la cual se añade un inhibidor de fraguado a nivel casero podéis hacer y disolviendo azúcar en agua a nivel innovador mucho más las casas de aditivo ya tienen realmente el producto como tal podéis dejar el arcén si quieres sin tratar de tal forma que siempre sea más ruidoso o menos o tenga ya un rayado para que hacen un efecto despertador ahí abajo tenéis las soluciones de árido visto en las cuales estáis viendo que realmente los pavimentos de hormigón avanzan técnicamente es muy difícil y no debemos nunca caer en la tentación que ocurre en España de que valoramos los pavimentos de hormigón por las realizaciones que se hicieron hace 40 años o 35 o dicen algunas y algunos se demolieron y se destruyeron porque efectivamente estaban mal construidos otros no otros han aguantado y 40 años sin conservación apenas ni gastos eso es muy importante pero hay otra serie de pavimentos muy interesantes que nunca debéis dejar ni abandonar no os olvidéis como son los fotocatalíticos los ordenantes de alta resistencia los fotoluministentes cualquier tipo de pavimento incluso los autorreparables y hablando de innovación yo estoy personalmente involucrado en un proyecto de innovación muy interesante que bueno hará ricos a mis nietos a mí ya seguramente no como es encontrar aditivo que haga que el hormigón no frague hasta que se cobre y me lo van a comprar todas las empresas seguro bueno vamos con las bases las bases son muy importantes porque perdón pero por una razón yo creo los materiales tratados con cemento pueden ser muy ecológicos o muy medioambientalmente pero a todos de alguna forma nos daña el bolsillo y yo creo que aquí estamos con unos materiales de muy baja calidad en cuanto a su conjunto en sí yo creo hay países en los que la normativa va por detrás otros países en los que la normativa va por delante del constructor yo realmente aquí no lo sé pero sí debemos de incorporar mayor calidad en todas esas bases por ejemplo el suelo de cemento español se encuentra entre la clasificación francesa establece seis suelos cementos del S0 al S6 S5 perdón y el suelo de cemento español se encuentra entre el 0 y el 1 hace módulos y resistencia de atracción a largo plazo pero bueno en esos valores aproximadamente entre 0 y 1 estamos en calidades muy bajas realmente respecto a los suelos cementos que utilizan en Francia por no hablar de otros países europeos simplemente uno que está al lado con lo cual tenemos que mejorar la calidad ahí se proponen algunas soluciones como puede ser que los suelos estabilizados cuatro sean una resistencia mayor de 2,5 por ejemplo que el suelo de cemento se siga manteniendo el suelo existente pero sea una calidad también superior de tal forma que se exige más resistencia igual ocurre con los materiales que utilizan áridos grava cemento y demás yo creo que debemos de hacerlo en este país y por ahí van los tiros y bueno yo quiero ser muy breve simplemente pues lo has conseguido muchísimas gracias te entrego también tu diploma muchas gracias un placer y sorpréndeme y dime que tienes ya una identidad digital y que podemos mandarte algún tweet bueno él no lo sabe pero yo tengo una identidad digital lo que pasa es que comparte no, no, no no compartes no, porque desgraciadamente o afortunadamente no recibo muchas cosas o no leo muchas cosas por ejemplo el whatsapp que es muy común y generalizado yo estoy en yo que sé 20 grupos y no leo ninguno los borro directamente o sea que hemos estado aquí mandándonos whatsapp ahora entiendo todo claro pero es igual no lo leo nos privas de la posibilidad de contactar contigo digitalmente lo haremos analógicamente bueno y para terminar en esta primera ronda nos queda otra persona sobradamente conocida Hasp también joven aunque sobradamente conocido que es José Manuel Blanco Segarra ingresó en 1985 en el cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos del estado es ingeniero jefe de la unidad de carreteras fue desde el 93 y de la demarcación de carreteras hasta febrero del 2019 desde 2000 a 2012 presidente del comité técnico nacional de materiales de carretera para luego pasar al comité mundial a uno que es el de funcionamiento de las administraciones de carreteras y de transporte de PIARC del cual es su presidente y además es actual decano en Extremadura del colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos y en 2010 recibió la medalla de la EFE medalla de honor de la EFE convención especial y este año la Guardia Civil le ha otorgado la medalla al mérito durante estas tres décadas casi media ha realizado todo tipo de proyectos y obras de construcción y conservación incluyendo grandes reciclados en frío en sitio y en caliente bueno pues dicho todo esto ahora argumenta qué ha ocurrido durante estos años y qué nos puedes aportar por favor bueno buenos días a todos o buenos días bueno lo primero que quiero decir es de todo lo que has dicho lo que más me honra es la medalla del mérito cuerpo de la Guardia Civil porque la Guardia Civil encarna para mí el servicio y es y voy a abusar ahora de mi condición de decano del colegio de ingenieros de caminos el mensaje que estamos allí enviando la ingeniería es servicio carreteras es servicio no veamos tanto la carretera o infraestructura sino como un servicio y eso traerá muchas cosas buenas bueno lo de caminante no hay camino lo sabemos todos y yo añado que si no hay voluntad de caminar y una meta a la que dirigirse pues mal vamos a ir la ley de economía sostenible ya nos decía cosas que teníamos que hacer las temperaturas las técnicas de reciclado empleo de subproductos Charo nos ha hecho una magnífica presentación para que se añade toda la de los compañeros con lo cual me han dejado bastante poco campo afortunadamente de que hablar así que yo aparte de daros algún hilar un poco con la mesa anterior que he dicho alguna cosa que me ha interesado mucho luego podemos desarrollar y también comentar alguna cosa que creo que es aprovechable de mi labor como bueno del comité que he presidido estos cuatro años de Piar sobre funcionamiento de administraciones de carreteras pues quiero hablar de hechos bueno hay nuevas formas de contratación que habría que emplear que no se están empleando hay creciente voluntad política de que vayamos por lo que decía aquella ley las tendencias mundiales hay creciente demanda social y mediática y tenemos poderosas opciones privadas y también tenemos los ámbitos académicos y los medios de la administración bueno pero todo eso de que nos sirve si no lo comunicamos porque veréis yo he hecho muchas cosas por ejemplo antes se habló en la mesa anterior de conservación integral yo he hecho reciclados con conservación integral cuando había dinero para poderlos hacer con conservación integral ya no se puede las dos primeras fotos son de los reciclados en los años 90 la de abajo es un reciclado en las 630 que hicimos elegante en frío con emulsión al igual que el de la nacional 5 que habéis arriba así estaba el pavimento no había autovías y estas eran las carreteras por las que circulaban nuestros vehículos estábamos al borde de la desesperación ahí tenían las máquinas trabajando y yo pongo este toro que está allí porque yo creo que es el único que se enteró de lo que estábamos haciendo y le daba valor porque no se publicó nada yo mandaba muchos informes en San Madrid pero nadie se enteraba absolutamente de nada también hicimos mirad la primera que me he enseñado es los testigos claro eran técnicas antiguas estábamos depauperados los testigos también las capas bien pegadas mirad el firme como estaba y no había autovía y eso era la 630 bueno pues ahí hicimos un reciclado en frío in situ con cemento o sea hicimos con ligante o sea en frío in situ con emulsión en frío in situ con cemento porque entonces mirad los cambios siempre hace falta capitales yo tuve un buen capitán antes hablábamos de él Lazcano y yo el frío Lazcano que está ahí sobre Roberto Idafranco que tenía sus cosas como todas las personas pero eso sí cuando se empecinaba en algo se empecinaba y a mí me ordenó meterme en los reciclados y yo me metí de cabeza y me enamoré me enamoré de ellos y me salté alguna norma porque si te saltas alguna norma un poquito donde hay roce hay brillo pero como yo comentaba antes si te pasas de roce hay un incendio vamos a los experimentos con gaseos bueno aquí tenéis las máquinas trabajando con los medios que teníamos y ahí tenéis los testigos de lo que teníamos llegamos a tener hasta treinta y tantos centímetros y ahí sigue luego seguimos en la nación del 110 hicimos un reciclado en frío in situ con ligante y además adicionando un poco de cemento con provisa que antes prohibía Carlos de la Quiroga claro nos interesaba algo que aligerara lo más deprisa que pudieran pasar las personas porque cuando estás en una travesía ahí en el Valle del Jerte que no tiene alternativa no le digas a los vecinos que usted no me pise la carretera entre las próximas no sé cuántas horas porque te corren por allí a chorrazos en la A5 cuando entréis en Extremadura viendo de Madrid que muchos optáis por esa ruta frente a la A4 en el tramo que va de Valle del Provincio con Toledo hasta Almaraz hemos hecho el mayor reciclado que se ha hecho en España en ese momento in situ con doble tambor en situ en central que es decir caliente ya en central con doble tambor con una tasa de 40 hasta el 45% buscamos hacer esto ahí tenéis la tercera es la capa lo digo para que veáis bien que poco no se nota ninguna diferencia ¿verdad? está magnífica está magnífica a mi modo de ver lo tenéis todas juntitas ¿no? bien antes había yo de Capitanes claro yo empecé a entrar en reciclados porque además Ángel Hernando del Cura ¿os acordáis de él? hizo unos grandes reciclados un hombre encantador Ángel García Garay en Murcia con sus reciclados en Caliente no quisiera olvidarme porque empiezo a decir nombres y yo soy muy desastre para los nombres pero quiero mencionar también por ejemplo a Juan Romero el compañero del Lérida también hombre y por supuesto a Javier Payán y no bueno podría seguir diciendo nombres de compañeros que se han quedado metiendo en estos reciclados pero lo digo porque lamentablemente no se nos anima a meternos muchos compañeros me reconocen su temor a que si las cosas salen mal entonces ahí tenéis personas de mi total confianza que han colaborado conmigo de ahí de la demarcación Antonio Cabanillas y el jefe laboratorio ya jubilado Charo tenemos un problema se nos están acabando los laboratorios el personal se nos jubila y no viene nada detrás bueno y aquí hicimos la que fue en su momento la mayor obra de reciclado en frío en caliente en tasa media 20-25 hicimos muchas probatinas también me salté una norma de su utilización de reciclados en rodadura y tenéis al equipo de personas en la ciudad 521 desde Cáceres hasta la frontera con Portugal saltándome 20 kilómetros estamos hablando de unos 70 kilómetros de actuación antes no dije que el reciclado en frío en sí tuvo un cemento y con ligante entre las dos es lo que va de Cáceres a límite con salbancas saltando un tramo estamos andando de casi 100 kilómetros ¿no? como veis hemos hecho obras muy importantes y ahora ahora estamos haciendo en la 432 y en la 435 reciclados en frío in situ con emulsión más modernos veo que alguien está haciendo fotos le doy para atrás venga hazla ya bien quiero decir con ellos que se pueden hacer pero no nos hemos querido quedar ahí un día me enteré porque por fin alguien publica algo de que alguien está haciendo cosas raras con áridos siderúrgicos y yo me fui a Cataluña y seguro que conocéis algunas caras que hay ahí está Laura Parra y Ana París está Fernando Fernández Estudillo está Juan Barrios Estudillo ¿por qué? porque es que allí resulta que cogían las piedras que yo cuando era el presidente ¿te acuerdas cuando estabas aquí a reunión con los europeos y empezaban a hablar de las escorias yo alucinaba o sea que las escorias de alto horno me las utilizan ¿qué cosa? y las cerizas volantes pues fui allí comprobé que la verdad bueno pues sabed que en Extremadura aparte de muy buenos alimentos hay una siderurgia en Jardos Caballeros y tiene un muy grave problema la carretera está como está y empezamos a trabajar con ellos para que las escorias que estaban produciendo que las tenían ahí ahora veis como estaban este es nuestro jefe de laboratorio ya jubilado las estudiamos a fondo empezamos a trabajar con ellos totalmente y hicimos muchos estudios para estar seguros de que las cosas se iban bien colaboramos con la Universidad de Extremadura antes hablamos de mundo académico porque mirad lo que mirad el problema esos ejércitos caballeros y mirad las montañas de escorias que había que dar alguna salida es un problema ambiental o sea nuestra labor trasciende más allá de la carretera tenemos aspecto social medioambiental etcétera pues nada otra vez que fuimos para allá empecéis ya a ver resultados empecéis a ver acopios y hemos hecho una primera obra aquí la tenéis que ahí está y de la cual yo estoy pues muy satisfecho de haberme bien otro paso antes hemos hablado de riegos de adherencia en Francia pues les gusta mucho utilizar habéis oído hablar de Chausse Blanche las calzadas blancas sobre el riego de adherencia de emulsión convencional añadirle la leche de cal la lechada de cal que estoy traduciendo al francés directamente perdonad bueno pues fui a verlo ahí veis bajo la lluvia y el riego de adherencia convencional le añaden la leche de cal y yo pues le sometí a duras pruebas y dije no yo quiero que el camión vaya haciendo giros y luego voy a ver a comprobar si a esto no se lo ha llevado la riego está puesta la emulsión añades la leche de cal se fija y tú pisas y pisa un camión no tú y al camión y no se la llevaba pero yo quise pruebas más importantes vamos allí y vamos a pisar veis hay un zapato de mujer y le dabas así y veis que no tiene no 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 reís es que esto es muy serio esto es muy importante porque el gran problema yo he visto obras recientes de algún ayuntamiento que me iba a ver cómo echar las mezclas y veía los camiones llevase todo el riego y no quedaba nada y es que ponía así la mano y no me manchaba en este caso bueno pues ahí tenéis todo el té de máquinas y estoy yo en Plasencia y apliqué eso de noche en condiciones duras para ver si si funcionaba y ha funcionado perfectamente y lo he hecho otras obras esta ronda de aplausos no es para que me aplaudáis es para deciros lo lógico sería que entonces la sociedad nos aplaudiera no no nosotros jugamos a esto es que estamos calladitos no decimos nada aquí cualquier señorito que dice que hace recicla cuatro botellas le dan subvenciones y aplausos y nosotros nada entonces un flash en nuestro comité internacional entre tres informes que hemos editado que yo he traducido al español y que os animo a leer nosotros queremos que generamos valor tenemos que informar que generamos valor y nosotros tenemos que planificar nuestro futuro porque no es un problema de si deberíamos de hacerlo sino de cuándo y cómo o sea tenemos ya nosotros que ir por delante no esperar que nos digan lo que tenemos que hacer yo antes he echado unos he visto unos números yo he hecho unos numeritos a dar ideas de qué informar a las personas pues solamente que la gente se entere que yo he calculado más o menos cuánto puede ser el paquete importante de firmes a mí me sale esa cifra 240 millones de metros cúbicos pero eso la gente no le dice nada y una vez que inauguré una obra había un ministro solo se repitió una frase de lo que yo dije y fue cuando dije que los movimientos de tierra de esa obra si los ponía en camiones era una columna de camiones que daba desde Plasencia hasta Berlín y eso me lo publicaron en la prensa entonces yo digo bueno pues yo creo que ha calculado que lo que tenemos en las carreteras puestas la parte de arriba equivale a 33 millones de camiones que puestos en esos de ambientamientos cúbicos que puestos en columna serían 16 vueltas y medias a la tierra eso tiene un valor y hay que conservarlo porque eso es lo que nos da lo que nos da el servicio a movilidad que es de lo que se trata y que está envejeciendo y que está envejeciendo y que las tendencias las tenemos claras de lo que hay que hacer lo que nos falta es dinero este es el servicio que prestamos a la movilidad como ves la carretera domina el transporte de manera aplastante por mucho tiempo lo pongo esta imagen es también de nuestros informes por donde van las tendencias en el mundo y en nuestro caso está claro la demanda creciente de movilidad lucha contra las contaminaciones que pasó al consumo de recursos cosas que ya se han hablado y hasta lo hemos representado pero quería restacaros esto fijaros como cada vez más la población estas son encuestas que hemos hecho a nivel mundial en los próximos años va a ser una influencia cada vez más creciente se sale lo del medio ambiente también los cambios tecnológicos como prioridad política y eso es bueno porque los libre bien y la sustentabilidad ambiental son tendencias que vemos y lo de los vehículos y son encuestas que hemos hecho bueno pues el cambio está ahí delante tenemos que salirnos de la pecera y mediante innovaciones demostrar que generamos valor público estamos hablando de comunicación debemos comunicarlo debemos saber generar un acrónimo que yo he creado del comité que se llama el 4CII y ya estoy terminando tenemos que dar de manera constante clara que se enteren clara coherente no es que aquí digamos una cosa y del otro lado digamos otra y lo más importante convincente tenemos que convencer a las personas y darles que un tocho así de 200 páginas no se lo leen información integrada tenemos que dar información integrada que sea de manera constante clara coherente y convincente eso es lo que todos en mi comité estamos de acuerdo y saber distinguir que es innovación de disrupción disrupción es hacer algo que haga que lo que existía queda obsoleto innovar es mejorar lo que estamos haciendo las dos cosas son importantes pero desde luego si nosotros no gestionamos los cambios los cambios nos van a gestionar nosotros lo que viene lo que nos está viniendo así que las frases que hemos puesto de conclusiones entre otras de nuestro comité es que la cuestión no es si deberíamos planificar nuestro futuro sino cuándo y cómo porque la mejor manera de predecir el futuro eso lo decía Lincoln es crearlo y la mejor manera de hacerlo es planificándote para diferentes escenarios potenciales esta es una diapositiva tomada de John Speer de Akinsakwiti que nos dice diferentes visiones de las futuras movilidades y para despedirme os cito a Yuval Harari que dice que las personas por lo general temen los cambios porque temen lo desconocido pero la única mayor constante de la historia es que todo cambia y creo que ha llegado el momento que toda la visión de carreteras de la movilidad tiene que cambiar y es un momento de dar el gran paso adelante y esto es todo Muchas gracias Me he pasado de tiempo No, no, no es que yo ya ha dicho antes Jesús él ha expresado públicamente que él no lee los whatsapps yo creo que los lees pero no me has hecho ni caso que es otro modo también no eran cinco diapositivas alguna más te ha salido yo creo pero me voy a decir muchísimas gracias a todos lo que sí tenemos es un problema porque hasta ahora hemos hecho una mesa redonda no exactamente una mesa redonda hemos hecho una consecución de charlas yo creo que muy interesante y habéis hecho todos un esfuerzo de síntesis unos más y otros menos pero un esfuerzo de síntesis y hay un montón de documentos y un montón de información que yo creo que para los que nos están escuchando pues indudablemente les va a ser de interés y muchos de ellos como sabéis se pueden localizar fácilmente en internet o desde los portales que ya se ha dicho aquí bien dicho todo esto ya sabéis que además tendréis luego los vídeos accesibles que tendréis supongo que la presentación también que habéis hecho accesible yo tenía previsto algo pero voy a tener que cambiar el guión y voy a tener que cambiar el guión porque nos quedan exactamente 25 minutos para terminar y yo quería hoy vengo con la corrata verde yo quería centrar el tiro en lo que hace un momento hemos hablado y está directamente vinculado con todo lo que tiene que ver con la pavimentación y es la influencia de un buen o mal estado de una capa de la capa final de la capa rodadura y en consecuencia la rodadura responde generalmente a muchas cosas pero bueno quedémonos simplemente cuál es la influencia que tiene antes Friso nos empezaba a apuntar ese documento y yo te pediría es un documento además de consenso como antes se ha destacado muy bien que además yo tuve la ocasión de participar justamente en la presentación que se hizo en la comisión europea en Bruselas y allí fuimos un grupo de gente de APA gente de UPAVE del mundo digamos del que forma parte IECA y Oficiemen y de FERL de todo el CEDEX y todos los grandes laboratorios de administración de carreteras del mundo y le hicimos ver al mundo de Bruselas ya sabéis que hay dos tipos de funcionarios están los funcionarios digamos que han obtenido la plaza y los que obtienen cargos políticos por designación o por votación y se veía claramente como eran unos y otros en cualquier caso se mostraron muy interesados y vamos a tener una nueva reunión un desayuno la semana que viene pero de todo sobre eso a mí me gustaría que nos ampliaras un poco esta información porque creo que la mayor parte de la gente entiende ayer lo destacaba también Sabi Flores el potencial enorme que tiene ese documento quiero recordar también que como también se ha dicho ayer la conservación de las infraestructuras no es una competencia de la Comisión Europea sino es de los Estados miembros y de ahí esa incoherencia aparente entre fondos estructurales dados para construir y a veces la imposibilidad de conservar pero sin embargo el medio ambiente no es así el medio ambiente sí que tenemos mucha más estructuración dicho todo esto Breixo por favor si efectivamente creo que este es un documento bastante importante que ha tenido bastante bombo lo presentamos hace un par de años como dices a la gente del Parlamento a la Comisión y tenemos otra reunión ahora en diciembre la antigua Administración estaba bastante concienciada con temas de medio ambiente ahora con la nueva Comisión creemos que todo va a seguir igual así que creo que es un documento que tenemos que seguir promocionando y dando fuerza porque las conclusiones son muy importantes esto es un documento que además no es asfalto o hormigón es lo que sea es el estado de conservación de la superficie de la carretera como afecta tanto a puestos de trabajo como a factores como las emisiones de los coches que circulan por una carretera y al consumo de combustible y lo que se ha visto es que de que una carretera esté en malas condiciones a que una carretera esté en buenas condiciones pues una carretera que sea digamos regular y suave pues el consumo de combustible y las emisiones pueden reducirse hasta un 5% y además también hay estudios con ciertos tipos de mezcla que buscan una robustidad superficial con un perfil negativo en vez de un perfil positivo pues aún se puede con ese tipo de mezclas con ese tipo de superficies aún se puede incluso incrementar ese efecto y estamos hablando de más de un 5% y esto es muy importante porque cuando vamos a comprar un coche por ejemplo muchas veces miramos el decimal del consumo de si es 5,6 o tenemos luego el dieselgate o tenemos y luego sin embargo simplemente teniendo un adecuado estado de conservación de las carreteras estamos diciendo que todos los coches podrían consumir un 5% menos entonces efectivamente creo que esto es un dato muy importante lo hablaremos otra vez en diciembre con los parlamentarios que nos vamos a reunir y esperemos que sea otra porque además estamos hablando de que bueno esto es una de las ventajas que tiene tener la red de carreteras en buen estado o sea luego estamos hablando de todo lo que nos gastamos extra en el mantenimiento del vehículo de ruido de confort y demás o sea que ahora también con la llegada del coche autónomo pues otra razón más para tener la carretera en buen estado o sea que esperemos que podamos hacer más fuerza ahí ese documento una de las cosas que a mí me parece que más importancia le da porque el dato del que todo parte es efectivamente la estimación y hay una serie de administraciones y de entidades que han hecho trabajos yo al menos recuerdo vamos a refiere a tres documentos uno de un instituto danés que hizo un trabajo pero un trabajo sobre pista de ensayo una pista circular donde se vieron incrementos de consumo luego también hay un estudio sueco que también se refiere ahí y hay un estudio americano bueno todo ello aporta ideas en torno a el rango y el rango puede ser más 5 más 7 más 4 yo el más completo que he visto hasta ahora y ahí os pido opinión a todos es una publicación del TRB en el que precisamente lo que ya concreta es en función de la velocidad en función del tipo de vehículo de esto habló Miguel Ángel del VAR hace dos años y en función del IRI digamos llegaba a condiciones en las cuales no estamos hablando del 5 estamos hablando del 10 y del 13 hasta el 10 y del 13 claro eso es multiplicar por 2 ese incremento del 5 pero yo no os animo que hagáis simplemente el cálculo y es lo que verdaderamente da pie a la reflexión que yo creo que tenemos que hacer y es que si cada uno podemos o asumimos vamos a ponernos en el caso más desfavorable de que tenemos un IRI 3 y pico en una carretera o 2 y pico en una carretera y lo podemos llevar a un IRI ¿de cuánto? de uno menos de uno yo creo que fácilmente haciendo las cosas bien bueno pues el impacto de eso si pudiera ser una reducción del 5 del 10% no debemos hacerlo únicamente como una reducción del coste individual en términos de consumo de combustible sino de las emisiones asociadas como CO2 y eso multiplicado por pongo por caso y pongamos un caso concreto alguna carretera con tráfico importante no digo la M30 son 300.000 vehículos pero una carretera con tráfico importante hablamos de cifras y de toneladas tan importantes como que llegaba a la conclusión de que y esto es una estimación el gasto ya asumido o presuntamente que estamos ya asumiendo por el deterioro o la mejora posible que podemos reducir en los pavimentos es ya superior en este momento al coste de rehabilitación superficial y la amortización de esa inversión es de solo meses o sea es tan contundente como eso y claro el problema que o donde se nos quiebra todo esto y ahí estuvimos hablando hace relativamente poco con el director general de carreteras y con Charo más de una vez es que claro lo que nos falta son datos de campo datos datos de medida real datos de en España saber y es un dato que no tenemos cuál es en la red de carreteras pongamos cualquiera de tal provincia cuál es el ir y medio qué valores derivados de ese ir y medio puedo entender que podría reducir en base a unas actuaciones de rehabilitación y hacer un balance puramente medioambiental entonces desde ese punto de vista ya ayer hablamos y ya estamos en esa dinámica en que parece muy pertinente el poner en marcha y me refiero a ti Charo ya un trabajo en el que podamos empezar a tener datos reales datos de campo ayer Xavi que no sé si está por aquí en la sala también decía oye cuenta con nosotros estamos interesados yo creo que el desafío no sé si es a nivel nacional o internacional y le abro el debate para que después de de Charo intervengáis quien sea pero yo creo que es un tema que nos puede ir y mucho en el tema es hacer ver que esto de la conservación de carreteras no es un problema únicamente de que el sector quiere más actividad es un problema de que si queremos alcanzar el compromiso del 20% de reducción que se ha dado de manera inmediata en unos años pues tenemos que actuar sobre uno de los focos más importantes que son las emisiones asociadas por el transporte de modo que desde luego nos está empujando continuamente el Ministerio de Transición Ecológica a hacer actuaciones a incluir más polo de neumático a reciclar más la economía circular yo creo que es el momento de intentar conseguir fondos a través de de ese impulso que tenemos del Ministerio de Transición Ecológica por eso la prueba que comentábamos de hacer una medición en un tramo que se va a licitar o se va a ejecutar la obra pronto hacer la medición de ir y comprobar las emisiones y después de ejecutada la obra comprobar que ha habido una disminución me parece muy interesante muy interesante tenemos que ir a por ello yo creo que además yo lo reconozco públicamente yo soy incapaz en este momento yo sé que en las obras generalmente se establece un ir y a partir del cual a través es un malus más que un bonus cuando hubo una época en que sí que había un bonus o una cierta mejora posible cuando se empleaban transferos algunos elementos pero yo lo digo con toda sinceridad yo no sé hasta qué valor de ir podríamos alcanzar y qué ventaja en términos de emisiones podríamos conseguir pero yo creo que hay un trabajo muy bonito también porque hasta ahora la rehabilitación de los firmes ¿en qué se basa? la clásica fresado y reposición bien, de acuerdo pero a lo mejor hay que empezar a hacer las cosas de una manera distinta porque si el objetivo es alcanzar un buen iri ¿y qué es un buen iri? quedarse en no sobrepasar el 1 o hacer lo necesario para llegar a imaginemos el 0,6 y mantenerlo yo creo que el problema es la durabilidad fundamental y sobre todo hablar de consumos estando ya el vehículo eléctrico ahí que realmente iremos a la carga por intuición que están mirando todos los países más que la carga por contacto y en el cual hay un estudio belga que dice que las rodadas tienen que estar siempre por el mismo sitio porque no pueden enviarse mucho más allá de los 80 centímetros de banda con lo cual los consumos es casi casi anecdótico en ese caso yo pienso que eso tendrán ir muy buenos pero tiene que ser durables si no son durables no sirve de nada eso yo creo que está cualquier antes era una de las preguntas que teníamos muchas veces es la excusa esto es la excusa para conseguir compromisos presupuestarios exacto evidentemente tenemos que apostar todo lo que sea todo lo que es medioambiental todo lo que es verde y todo lo que se basa siempre en un principio de sostenibilidad parece que la palabra anima a eso pero evidentemente la variable que es la más difícil de concretar es la vida real o la estimación de tal actuación en el tiempo pero aquí el parámetro podría ser relativamente sencillo otra cosa es cómo lo miramos pero desde luego lo que vamos a intentar poner en marcha y desde aquí yo creo que el debate vamos más que el debate la estrategia podría ser y miro a Breixo el intentar hacer algo a nivel europeo porque uno de los temas que decía precisamente la conclusión de ese documento es que quizás lo que faltaría y aquí atención porque esto lo habéis tocado desde diferentes ángulos es establecer una política de conservación de los estados miembros de la Unión Europea en base a criterios de emisiones atención y hasta ahora estamos considerando la visión ya debe ser más completa a nivel de análisis de coste de ciclo de vida y de análisis de ciclo de vida o sea no solamente emisiones durante la puesta en servicio durante la vida de la carretera sino también a la hora de la construcción exacto totalmente alineado lo que estáis comentando durabilidad de pavimentación y demás a más a más añadir y emplear para esas soluciones de pavimentación técnicas amigables con el medioambiente que también reduzcan la temperatura tanto de fabricación y de extensión yo creo que lo comentamos otra vez todo suma conseguir un buen iri durabilidad y el empleo cada vez de técnicas más sostenibles y amigables que permitan reciclar materiales y por supuesto que la fabricación y puesta en obra también reduzcan o mitigan la emisión de gases de efecto invernadero eso es clave yo diría también que tenemos que cambiar un poco la concienciación porque cuando alguien cree que tenemos que reducir las emisiones todo el mundo somos conscientes ¿cómo podemos hacerlo? todo el mundo indica tenemos que invertir en el coche bajar un 5% el consumo y las emisiones de un coche es muy costoso es mucho desarrollo y demás y nosotros podemos hacerlo simplemente manteniendo las carreteras en buen estado entonces parece que ya no se ve la carretera como solución a nada cuando en realidad la carretera puede ser solución a muchas cosas incluso para el consumo y las emisiones de los coches que circulan por ellas como estamos viendo entonces creo que hay que cambiar que la gente esté más concienciada de lo importante que puede ser una carretera que las autoridades públicas tengan la conciencia y el conocimiento de lo importante y de todas las funciones que puede hacer todos los beneficios todo el impacto que puede traer la carretera a la sostenibilidad de nuestra sociedad o sea que creo que es muy importante eso yo quería comentar una cosa por favor José Manuel transparencia y redes sociales tiene mucho que ver con esto mira esta mañana se hablaba sobre hubo un momento que se dudaba si hacer inventarios de puentes y que se supiera públicamente el mal estado en que estaban algunos ¿no? si, si nosotros ahora tú estás diciendo Charlo has dicho antes vamos a empezar a publicar los datos de flexiones cada vez más transparencia eso lo hemos discutido también a nivel mundial y mucho miedo a publicar datos y la reacción que pueda tener la sociedad pero mira una de las ponencias presentadas allí va de que en Italia le quieren desarrollar el medir el estado del pavimento con aplicaciones muy sencillas de móviles que lleve cualquier persona en el coche y que se va para gestionar la red y en Islandia cuando tú vayas a Islandia como ahí cambia el clima tan deprisa comunican los cambios de clima a través de algo que a ti te gusta mucho que es el Twitter te dicen en islandés que no te vas a enterar y en inglés entonces cada vez más los usuarios van a relacionar más su móvil y su conectividad pues toda la carretera y eso es una información que va a fluir y nos puede venir muy bien porque el político que yo comprendo que al decisor político le cuesta mucho recortar en sanidad porque no se llama dirección general de hospitales sino de sanidad y en educación y en cultura en que veo aquí nos ven como una cosa infraestructuras no nos ven como un servicio y volvemos a lo mismo si la gente empieza a decir esto no puede esto no puede ser una de las cosas que has dicho la suscribo al 100% y la otra no tanto es decir al 100% el impacto que están teniendo vamos dentro de unos días tendremos una jornada en Málaga también sobre pavimentación urbana y ya uno de los sistemas más empleados para que los ciudadanos se pongan en contacto para declarar tal o cual incidencia de un bache de no sé qué es redes sociales es evidente que ya es un parámetro habitual de comunicación con la administración o con una entidad cualquiera pero no es un problema el idioma ¿no es un qué? no es un problema el idioma en absoluto yo de las cosas que puedo decir y eso te abre el panorama es que en Twitter por ejemplo cualquier mensaje que recibes de cualquier país y yo lo recibo en turco en danés incluso en chino hay una opción que es traducir y te llega una traducción hecha por un traductor automata pero suficiente como para entenderlo de modo que efectivamente yo creo que este es un problema si logramos desbloquear la situación y dar un paso más es una aplicación o un desarrollo que será no solo la visión de España o de Europa si es que lo conseguimos hacer a nivel europeo yo creo que este es un problema global es un problema que tienen muchos otros países no es un problema exclusivo de España ni muchísimo menos en la jornada de puentes que realizamos en mayo en Sevilla hubo una mesa redonda sobre la comunicación entonces vino un británico para explicarnos cómo habían gestionado la reparación del puente de Ford ¿es el puente de Ford? sí es el puente más usado en Edimburgo y lo cortaron para su reparación originaba unas molestias bestiales entonces lo que hicieron fue abrir un perfil de Twitter donde cada día subían fotos para que la gente supiera cómo iban las actuaciones y esas imágenes eran personas trabajando de día y de noche nosotros en carreteras toda la rehabilitación de carreteras en tramos con mucho tráfico se hacen de noche de lunes a viernes y eso no lo vendemos en Madrid nos cortan mi calle me lo han cortado a las 5 de la tarde para aglomerar y dices bueno la red de carreteras del Estado con mucho más tráfico te lo hace de noche y en Madrid en cualquier hora yo creo que eso hay que venderlo también no sé cómo si poniendo imágenes haciendo fotos que se vea que cuando cortamos trabajamos que lo hacemos de noche que evitamos molestias yo creo que no vendemos nada bien bueno eso es evidente yo creo que de todo lo que se ha dicho la que me ha hecho más gracia y no solo a mí he visto a alguno más que se reía cuando ha sacado al gordo y al flaco ahí diciendo callaros esa sensación yo creo que sí que hemos sido demasiado tiempo buenos alumnos es decir hemos hecho lo que se nos ha pedido hemos hecho lo que lo que creíamos que era nuestra obligación que es la rehabilitación o la construcción o lo que tocase hacer en cada momento pero ignorando un poco en plan autista ignorando que eso al final me parece que ese es el enfoque la carretera en sí no es más que una infraestructura pero lo que da es un servicio a algo que es una sociedad que necesita porque por ahí transcurre casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor y todo lo que llega a nosotros un elemento que no puede tener interrupciones y efectivamente yo creo que hemos desde ese punto de vista a lo mejor desenfocado el mejor ejemplo de lo mal que lo hacemos en cuanto a comunicación es la vialidad invernal tenemos más de 1300 quitanieves trabajando de día de noche empezamos con los preventivos y la gente se cree que son de la DGT porque al final quien comunica cuando hay un problema de gestión de tráfico es la DGT bueno de todas maneras pasó mañana o mañana perdón hay una sesión sobre comunicación no le vamos a hacer más incidencia al tema de la comunicación que yo creo que ya hemos ha hablado de conectividad es muy interesante más que comunicación de conectividad ¿no? y eso yo creo que es importantísimo de hecho la conectividad será la información que reciba el vehículo a través de la propia infraestructura vamos a embeber muchos es que a mí me hace gracia cuando me dicen muchas veces oye estos estos sensores embebelos en 4 centímetros de profundidad pero no da lo mismo con el material que con lo que encima oye entonces hay muchos otros parámetros que se verán manejados y están metiendo mucho dinero enterrado ahí de alguna forma y no se está estudiando la infraestructura que es lo importante para esa conectividad la infraestructura está siguiendo hasta ahora un elemento pasivo efectivamente y eso es lo que no debemos permitir y desde luego debemos darlo a pasar y somos responsables de ella yo creo que que el propio fabricante que será el responsable tramitará directamente al usuario el usuario al al de la infraestructura y la infraestructura con toda la información que reciba tienes que mantenerla durante por vida tiene que ser totalmente de acuerdo nos quedan algo menos de 10 minutos porque yo quiero ser puntual aunque hemos empezado un poquito con retraso y he visto levantar la mano a nuestro presidente al presidente de la EFE a Juan yo si a alguien le facilita un micrófono porque si no los del streaming no te van a escuchar y seguro que vas a hacer alguna pregunta muy inteligente muy importante ¿no? bueno si dices que no es que sí seguro si alguien más se anima tenemos un poquito de tiempo para hacer alguna intervención más y si no continuaremos debatiendo ah parece que está aquí el único micrófono pues Juan adelante por favor no Juanjo lo que quiero es aportar algo que tú ya conoces porque te lo comenté en su día cuando hace dos años efectivamente empezamos a hablar de la reducción de emisiones por el IRI etcétera y la posibilidad de obtener fondos presupuestarios procedentes precisamente de la nueva manera que tiene la Unión Europea de repartir los fondos federales los fondos de cohesión siempre por ahora por temas de medio ambiente etcétera traje al al comisario del ramo a a CNC y le hice esta pregunta y esta propuesta y me dijo Juan olvídate eso no es un objetivo ni va a ser ni puede ser un objetivo de 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 que consigáis fondos europeos por esta vía no lo digo para ser agua fiesta Juanjo lo digo para que tengáis en cuenta este mensaje y desde la asociación europea y en esas reuniones con los parlamentarios hagáis una una catequesis muy preparada porque si no va a ser un poquito más complicado esta es la única información que quería dar es decir desde luego en el gabinete anterior eso es que Arias Cañete era el del ramo ¿no? y no no era partidario vamos las cosas efectivamente nunca han sido fáciles y me temo que tampoco van a ser fáciles porque supongo que alguien en algún momento hará cuentas de que quiere decir eso y estamos hablando de mucho pero yo creo que los argumentos y la razón la están de nuestro lado o sea que no nos queda más remedio primero que defender lo que es cuando se analiza esa famosa distribución en colores de emisiones de CO2 en Europa y sale que eso que el veintitantos por ciento 23, 25 según se quiera establecer corresponden a emisiones asociadas al transporte emisiones difusas como se quieran llamar pero vinculadas con el transporte y de eso el 95% es carretera pues señores si queremos actuar y reducir esa alorza tenemos que actuar no sobre el vehículo eléctrico es que antes hablando de redes sociales es que ASEA la Asociación Europea de Constructores de Automóviles lo ha reclamado en algún tuit nosotros podemos actuar sobre lo que podemos actuar aerodinámica tipo de combustión motores más eficientes pero es que hay mucho que tiene que ver con el estado del pavimento y entonces yo creo que aquí aunque esté difícil Juan yo creo que nos toca efectivamente ir a muerte con la defensa de este porque yo creo que es que objetivamente es así es que no nos queda otra no sé si yo diría también que a nivel europeo yo estoy en distintos foros como AirTrack por ejemplo y donde se asesora los programas de desarrollo para los próximos años a nivel europeo y son casi todos estos foros están totalmente controlados por la industria del automóvil y ellos es prácticamente la idea de nosotros dejarnos hacer a nosotros que nosotros vamos a poner la solución a todos los males y una consecuencia de estos por ejemplo pues que en el nuevo Horizonte 2020 que es Horizonte se llama Horizonte Europa yo creo que es que no nos vamos a comer nada en lo que es la infraestructura y tendremos que ver cómo conseguir otras vías de financiación para el desarrollo y demás y todo esto viene motivado un poco por la imagen que tenemos del sector que yo creo que nunca se ha caracterizado demasiado por una innovación como a lo mejor otros sectores como más relacionados con la computación o digitales y demás pero se ha llegado a una situación en que hoy en día tenemos innovaciones muy grandes tenemos potencial para crear impactos muy grandes y de alguna manera nadie nos ve como solución a nada y no nos dejan hacer todo lo que podríamos hacer y nosotros hay muchos foros muchos programas y demás que se tratan estos temas y que no invitan a nadie de la infraestructura y hay que entrar ahí casi autoinvitándose con cuña entrando de alguna manera y para que alguien diga señores es que no es solo cuestión de desarrollar el vehículo es que el vehículo tiene que circular en una infraestructura y la infraestructura puede hacer muchas cosas para que el vehículo autónomo llegue antes para que el vehículo consuma menos para que el vehículo eléctrico no sé una serie de cosas y de alguna manera es que nadie piensa en nosotros de alguna manera y eso es algo que tenemos que comunicar más y también yo creo que se nos deje hacer más para que la gente vea todo el potencial que tenemos porque la inversión que ha habido en innovación y demás en carreteras pues tampoco es la deseada sí que hay muchos proyectos de investigación sí que hay muchas soluciones pero que al final se quedan en el último paso que es que nadie las utiliza entonces pues no se ve toda la innovación que pueda haber no se ve nos ve como un sector innovador con nuevas soluciones y demás entonces es un poco una pescadilla que se muerde la cola y no sé sería muy interesante lo has descrito perfectamente yo creo que estamos esa es la dinámica no hemos sabido vender nuestro trabajo como decía antes José Manuel yo creo que tenemos una oportunidad yo creo que tenemos una oportunidad creo que estamos viviendo un momento en términos de automoción importante y tenemos que aprovechar la ocasión para colarnos aunque sea invitándose uno mismo como decías tú antes Alberto has estado callado hace un rato pero seguro que estás pensando estaba callado porque yo estaba en otra tenía una mesa orientada a otro sitio pero bueno vale ya que nos hemos metido en este follón todo lo que estamos diciendo en mi opinión tiene una parte detrás en la que no estamos trabajando correctamente evidentemente comunicamos mal yo el primero pero es que nosotros no somos hacedores de titulares nosotros somos hacedores de carreteras y eso es ingeniería y en ingeniería medir es lo fundamental entonces hablamos decimos una mejora del IRI reduciría un 5% el consumo de los coches o de los vehículos o un 10 o un 13 o no tanto eso es utilizar residuos de construcción y demolición tiene una mejora ambiental de tanto utilizar caucho neumático tiene una mejora ambiental de tanto y nos quedamos en que es nos quedamos en titulares políticos y yo creo que nosotros como profesión acostumbrada a medir a ensayarlo todo necesitamos poner encima de la mesa realidades porque es la forma creo yo con la que nosotros estamos cómodos no estamos cómodos en la entelequia estamos cómodos en el kilopascal y en no sé qué y eso es lo que me gustaría y como tengo aquí a la directora técnica me gustaría que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente hiciéramos un esfuerzo desde ya para poder medir cuando necesitamos ACVs y ACCVs de verdad utilizables para poner las cosas con números encima de la mesa totalmente de acuerdo un minuto un minuto más alguna pregunta sí estoy viendo dos manos Eduardo aquí delante Oscar yo nada recordar una cosa estoy absolutamente de acuerdo con Alberto una vez más por favor recordar que el IRI hablamos del IRI el IRI es un instrumento que se hizo por el Banco Mundial allá en los años 70 para medir el coste de operación de los vehículos y es un modelo que el único problema que tiene es que solamente es sensible a partir de IRI 3 nosotros teníamos hace unos años una media de IRI cuando yo pude medirlo en nuestra red por debajo del 2 y ahora andará por el 1 y pico y evidentemente hace falta unos modelos verdaderamente creíbles que justifiquen que una mejora del IRI cuánto hace pero desde los años 70 hasta ahora no hemos progresado en eso hemos cogido el IRI y lo hemos aceptado sin saber verdaderamente que representaba algo fundamental que es el coste de operación de vehículos las reparaciones emisiones etcétera Muchas gracias Eduardo ¿querías decir algo? Hola buenos días a mí me gustaría hacer una reflexión aunque yo tengo de formación ingeniero me gustan otras cosas y la filosofía me alegra mucho lo que has dicho que empezamos a cambiar el concepto de que la carretera no es una infraestructura es un servicio es una cosa que me dijo entonces a mí me preocupa que realmente la carretera lo que tiene es que es un medio para conseguir algo que es el desplazamiento el movimiento de las personas entonces cuando creo que hay que empezar a reflexionar en temas de conservación si debemos de conservar la infraestructura o debemos de conservar el medio o el uso que se tiene que hacer de esa infraestructura y eso pone hablo en referencia cuando se habla análisis de ciclo de vida pavimentos perpetuos y todo eso pavimentos perpetuos ¿para qué? ¿para lo que tenemos hoy? ¿para lo que vamos a tener mañana? ¿en algún momento podemos hacer un análisis de una infraestructura o de mantener una infraestructura a 20 años si no sabemos si esa infraestructura dentro de 20 años va a tener las mismas exigencias que tienes ahora? ¿no habría que buscar a lo mejor cosas tan digamos tan durables como productos más resilientes es decir que sean más fácilmente adaptables lo que estaba diciendo Jesús puede ver una carretera maravillosa que si al final va lo de viene la carga por inducción es que a lo mejor dentro de dos días tenemos que romper todo lo que hemos hecho entonces ojo que estamos haciendo diseños a futuro con prestaciones de hoy y si la infraestructura es un medio para conseguir algo tendremos que adaptar la infraestructura que sea cada vez más flexible en un mundo tremendamente cambiando es una mera reflexión y no una afirmación muy bien ¿alguna pregunta más? pues yo Charo te pediría si quieres decir algo más en el último minuto yo creo que lo de Alberto hacerme lo que no somos capaces de comunicar ¿el qué? perdón? yo exponía el tema de Alberto que creo que no somos capaces de comunicar que estamos muy a gusto en nuestros ensayos en nuestros valores y como hay un valor muy concreto y un dato muy claro no somos capaces de informar y de comunicar yo creo que estamos cambiando que ya hablamos sobre esto que organizamos estos foros donde sale este tema y probablemente de aquí salga algún titular que nos beneficie en este sentido estos foros son de ingenieros y entre ingenieros entonces nosotros nos entendemos pero hay que saber explicarlo al exterior es lo importantísimo déjame que corrija y yo creo que ya tenemos que ir poniendo fin aquí en esta mesa o en esta sala mejor dicho todos los que estamos implicados somos del sector y seguramente todos estamos convencidos de lo que estamos diciendo todos y de aquí salimos dándonos abrazos y creando una satisfacción colectiva porque todos estamos de acuerdo y el partido no se juega aquí y esa es la cuestión el partido desde hace mucho tiempo nosotros lo dije el otro ayer en la inauguración la carretera no grita no llora no se manifiesta y los que trabajamos aquí tampoco y que todo es que hay que hacer pues un poco hacer llegar este mensaje a donde verdaderamente puede hacer que las cosas cambien y yo creo que nos queda nos toca hacer un esfuerzo lo haremos mejor peor pero algo estamos consiguiendo y evidentemente hacer que los que toman poder de decisión pues vayan siendo cada vez más afines a nuestros intereses y yo sí que estoy percibiendo y eso yo creo que es hay que reconocerlo y lo ha dicho Echar hace un momento un cambio claro en este país en España y un cambio claro por parte de políticos que ya repiten mensajes a mí me encanta cuando dices algo y ya le escuchas a alguien que te viene un día y te lo cuenta a ti me encanta oírte decir eso para empezar han empezado a hablar de conservación sí hasta hace poco los políticos no hablaban de conservación hablaban únicamente de construcción ya empiezan a hablar de conservación ya ha dicho el director que tenemos más presupuesto en conservación que en construcción este año ya bueno pues dicho esto yo creo que lo único que me queda es darles las gracias a todos los participantes en esta mesa redonda y por supuesto a todos los que nos han seguido aquí que están todos estaríamos todavía más deseando ya ir a tomar una cerveza y comer y a todos los que nos han seguido por streaming de modo que repito muchas gracias a todos y ojalá que nuestros mejores deseos que han sido expresados aquí se hagan realidad muy pronto y podamos tener argumentos muy importantes a favor de la aplicación de todas estas innovaciones que el sector genera muchas gracias hola muy buenas tardes a todos y gracias por por su asistencia a esta hora introspectiva de las tres y media de la tarde este miércoles como decía Juanjo ustedes sí que están comprometidos con la innovación bueno en esta mesa nos toca hablar nos toca afrontar y discutir sobre uno de los seis retos que se han propuesto en esta treinta semana de la carretera el nuestro es el cuarto reto es el salto tecnológico pendiente y en concreto pues la mesa que hoy tengo la suerte de coordinar se titula cooperación para optimizar la innovación como yo hoy tengo una postura muy cómoda que es la de preguntar no la de dar respuestas antes de empezar y dar paso a los ponentes déjenme que cuestione el reto y el título de la mesa la primera cuestión es el salto tecnológico bueno realmente se está produciendo un salto tecnológico están estamos en una época de cambios o el salto tecnológico es tan sustancial que realmente no estamos en una época de cambios sino que estamos en un cambio de época bueno hay muchos analistas que están apuntando hacia este cambio de época apoyándose por ejemplo en las 10 empresas de mayor capitalización bursátil del mundo durante los últimos 50 años han sido tradicionalmente empresas energéticas algunos bancos algunas empresas de seguros no hay ninguna en los últimos 10 años han desaparecido y son otro tipo de empresas está Amazon Microsoft Apple Facebook todas alrededor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dejo la pregunta en el aire estamos en un cambio de época hay un salto tecnológico sustancial el segundo es pendiente dice el salto tecnológico pendiente lo he buscado en el diccionario y dice pendiente que todavía está sin resolver o sin terminar si realmente hay un salto tecnológico es que en nuestro sector lo tenemos pendiente de resolver o de terminar es una pregunta que seguro que los ponentes nos irán contestando a lo largo de esta tarde luego el título de la mesa innovación la innovación es realmente el trampolín para hacer ese salto tecnológico si es que hay que hacerlo se está haciendo innovación en nuestro sector y si se hace llega realmente al mercado bueno veremos cuáles son las contestaciones y finalmente con cooperación dice el enunciado también pregunto estamos cooperando administraciones empresas tecnológicas universidades realmente hay una cooperación efectiva para conseguir mejorar el sector para dar ese salto tecnológico bueno muchas preguntas que no tengo la respuesta pero seguro que los ponentes podrán por lo menos opinar sobre ello el primero que lo va a hacer es nuestro ponente principal que seguro que muchos de ustedes lo conocen no le hace falta presentación es Enrique Velda Esplugues es doctor ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y ha ocupado diferentes puestos en la administración en la actualidad es subdirector general de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad del ministerio del interior pero ha ocupado otros puestos también de relevancia como director del centro de gestión de tráfico de la dirección general de la DGT en Valencia o subdirector general adjunto de circulación como veréis no está entre nosotros porque teníamos que hacer algo disruptivo ya que estamos en una mesa de innovación y lo primero que vamos a hacer es que la ponencia no sea física sino que sea en modo virtual así que Enrique no estás físicamente pero si en espíritu cuando quieran por favor pongan el vídeo de Enrique Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme de nuevo a la semana de la carretera hace ya más de siete años que decidí moverme hacia otros campos de la actividad de nuestra ingeniería centrada en la seguridad también pero desde un punto de vista más global quisiera también pedir disculpas por no poder estar presente en vivo y en directo en Santiago de Compostela me comprometí con Jacobo Díaz para estar ahí pero desafortunadamente lo hice antes de la convocatoria de las nuevas elecciones generales que como sabéis son el próximo día 10 de noviembre y precisamente hoy por el desarrollo de los trabajos tenemos el simulacro general a esta misma hora en Madrid así que como responsable de los sistemas de información para el escrutinio provisional tengo una obligación que debo atender pero vamos a ir entrando en faena aunque nunca me he apartado del mundo de la carretera sí es cierto que he dedicado la mayor parte estos últimos siete años a la puesta en funcionamiento de proyectos de infraestructuras de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad proyectos tan diversos como la modernización de redes las comunicaciones de emergencia los servicios unificados de comunicaciones los sistemas de interceptación de comunicaciones sistemas inteligentes de control de fronteras sistemas de intercambio de datos nacionales y transfronterizos desarrollos de inteligencia para la seguridad y también a la construcción de un concepto tecnológico el centro tecnológico de seguridad el CETSE dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad en el Ministerio de Interior este centro nos está permitiendo acordar coordinar ejecutar llevar a cabo cualquier acción necesaria relativa a la participación en proyectos europeos de investigación desarrollo e innovación en materia de seguridad y además actuar como un hub tecnológico como forma de concentrar la excelencia para proporcionar capacidad de innovación en un campo en permanente evolución como es el de las tecnologías de seguridad de este modo desde el centro podemos identificar sectores industriales buscar tendencias de futuro y motivar a los grupos de interés en nuevas acciones de innovación tecnológica esta experiencia es la que me pidió precisamente Jacobo que aportase en el ámbito de este congreso y en particular en el de la mesa de debate sobre la cooperación para optimizar la innovación y aquí digo que en mi opinión desde el punto de vista tecnológico el vehículo ha tomado la delantera a la infraestructura y eso es evidente pero ese binomio infraestructura vehículo no puede romperse en ningún momento si lo que pretendemos es mantener la movilidad segura y sostenible desde el punto de vista medioambiental pero creo que este no es el tema de mi charla esta tarde y aunque es cierto todos aquellos que me conocen lo pueden confirmar que podría estar conversando sobre lo que en mi humilde opinión debería ser la carretera inteligente mi tarea hoy es compartir mi experiencia en el ámbito de la cooperación para optimizar la innovación pues bien allá voy en el ámbito de la seguridad de manera global el problema de la atomización de las soluciones y de la desconexión entre usuarios finales ha hecho que durante estas últimas décadas se hayan hecho avances importantes pero no transferibles y desde luego nunca interoperables esta preocupación es doble cuando además se han utilizado fondos europeos y nacionales para su desarrollo y todo queda en soluciones piloto con poca implantación en los mercados además a esto se añade la desconexión entre los mercados y las necesidades finales de los usuarios teniendo en medio a desarrolladores que se ajustan más a las condiciones de un plego que a la realidad candente para evitar este pequeño caos desde la Unión Europea surgió la Community of Users for Secure, Safe and Resilient Societies espejo al que nos hemos mirado para crear la comunidad de usuarios en materia de seguridad a la que os invito a incorporaros es lo que llamamos nosotros o conocemos como COU en ella están trabajando empresas universidades ministerios profesionales de las tecnologías de la información de los municipios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto del Estado como de las comunidades autónomas y los municipios esto no es más que dos veces al año compartir información sobre necesidades y posibilidades presupuestarias para centrar actuaciones tanto en el ámbito nacional como en participaciones europeas y de aquí han surgido 53 proyectos dentro del marco del FP7 hasta el horizonte 2020 con una contribución europea de alrededor de 11 millones de euros y lo que es más importante las soluciones resultado de esos proyectos están llegando al mercado y a las administraciones a través de fondos estructurales y presupuestos nacionales para concluir y dejaros tiempo para la mesa redonda solo recalcar que con instrumentos como este creo repito en mi humilde opinión podemos mejorar la cooperación para avanzar más en el desequilibrio del binomio vehículo carretera que cuando uno viaja y mira como decía un viejo profesor al que sigo admirando con los ojos de ingeniero se da cuenta uno que no está bien resuelto y como no el CETSE tiene vocación de no quedarse solo en la seguridad sino que admite la road safety desde el punto de vista tecnológico como una parte importante de su actividad y ahora sí que acabo muchísimas gracias por vuestra invitación y espero veros pronto en algún otro evento al que sí pueda asistir desearos también un fructífero congreso y ya sabéis donde me tenéis un fuerte abrazo desde Madrid que disfrutéis muchas gracias muchísimas gracias Enrique yo creo que nos has aportado pues una reflexión muy importante sobre el tema de la cooperación que luego lo estaba ahora analizando es casualidad porque voy a presentar a los ponentes pero tengo aquí a mi izquierda infraestructura y a mi derecha a vehículo y tecnológicas no hemos conseguido mezclarlos de momento bueno ahora en serio voy a presentarles después de haber oído las palabras de Enrique a nuestros ponentes a los que voy a intentar dirigirles estas cuestiones que he planteado al principio el primero que tengo aquí a mi izquierda es a José Luis José Luis Peña conocido seguramente por muchos de ustedes es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid máster en Tecnología de Polímeros y Executive MBA del Instituto de Empresa y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al mundo de la tecnología y en concreto al de la carretera en la actualidad es director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera y colaborador en el área de Tecnología con la SEFMA Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Bituminosas Más a mi izquierda tengo Antoni Ereu Ferrer es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y funcionario del cuerpo de titulados superiores de ingenieros de caminos canales y puertos de la Generalitat de Cataluña ha ocupado diferentes puestos como por ejemplo el de jefe de sección de tecnología y obras singulares en la dirección general de carreteras del 88 al 99 jefe del servicio territorial de carreteras de Barcelona hasta 2004 subdirector general de explotación vial hasta 2013 y finalmente subdirector general de planificación y proyectos y director de proyectos en la actualidad donde está desarrollando trabajos de normalización y desarrollo de proyectos y convenios de mejora en la red con carácter transversal dentro de la dirección general de infraestructuras y movilidad a mi derecha tengo en primer lugar a Juan Marín Cruzado es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid es director de ciudades para España y Portugal de Caps Traffic Com y vicepresidente de la comisión de movilidad sostenible y vehículo conectado de Ametic que es la patronal del sector de la industria tecnológica digital en España y finalmente bueno tenemos una ausencia esto tampoco lo he comentado finalmente no ha podido venir Luisa Boquete que era la directora de área de programas de la agencia de innovación de Galicia lo cual nos ha pedido que la excusemos y como digo finalmente a mi derecha en el extremo tengo a Rosa hola Rosa Rosa Blanco Lorenzo que es ingeniera de telecomunicaciones y a partir de por la universidad de Vigo y a partir de 2006 se incorporó en el centro tecnológico de automoción de Galicia el CETAC como técnico antes se lo comentaba de HMI que esto es desconocido para quizá para por lo menos para mi que es del Human Machine Interface especializada en simulación de conducción en 2009 pasó a ser responsable del área de evaluación del factor humano y simulación de conducción y desde 2012 es responsable del departamento de validación de sistemas electrónicos su campo de investigación se centra principalmente en el sistema de ayuda a la conducción y a la conducción autónoma y conectada que seguro que nos podrá aportar muchas ideas sobre este campo la verdad que también estoy reflexionando aquí tenemos ingeniero bueno ingeniero de caminos no ingeniero químico ingeniero de caminos y aquí ingeniero de telecomunicaciones veremos que sale de esta mezcla bueno la primera pregunta como decía es sobre el salto tecnológico voy a empezar por el sector vamos a decir por lo más cercano al sector y va dirigida a ellos a Antoni y a José Luis principalmente y es y les pregunto qué podemos esperar de la tecnología en la gestión de las carreteras pero quiero ligarlo también con la segunda pregunta que seguro que Juan y Rosa también podrán podrán aportar su visión BIM inteligencia artificial nuevas tecnologías internet de las cosas big data esto es una moda una realidad esta pregunta se lo comentaba antes a Juan quizá en el sector de las tecnológicas no se entiende esta pregunta en el nuestro sí porque porque cuando hacemos la pregunta es moda o realidad significará porque estaremos haciendo proyectos de innovación pero no le vemos la aplicación quizá no la estemos viendo de aquí la pregunta de si es una moda o una realidad cómo podemos sacar el máximo partido cómo lo está sacando el automóvil o las empresas tecnológicas están haciendo están usando estas tecnologías están facilitando estas tecnologías para otros sectores que no sea el de la carretera dejo estas preguntas empecemos primero por el sector cómo podemos aprovechar la tecnología yo mismo es una moda bueno no sé si es una moda o no yo diría que es un instrumento muy útil para el desarrollo de nuestro trabajo diario entiendo que la tecnología lo que nos ha de permitir es básicamente obtener información poder procesar esa información y poder transmitirla ¿para qué? para mejorar la gestión de nuestra red viaria básicamente yo llevo una de las tareas que he estado desarrollando en mi trabajo en la administración ha sido el desarrollo de sistemas de gestión y evidentemente han tenido que ser basados en tecnología no había con la cantidad ingente de datos que somos capaces de obtener y de extraer de la infraestructura vial no se entiende un sistema de gestión sin un apoyo firme en la tecnología otra cosa es que luego seamos capaces de digerir toda esa información y ahí también bueno podemos caer en una trampa ¿no? en confiar excesivamente en que la tecnología por sí sola nos va a a resolver esos problemas o nos va a dar las soluciones de los problemas José Luis ¿tú qué crees? ¿se están haciendo proyectos de innovación en estos campos? ¿se están aplicando? ¿se le oye? ¿se le oye? yo creo que no no sé si le oye sí ¿ha visto un momento que sí? bueno pues para mí claramente sí o sea lo que pasa es que hay dos digamos que dos sectores que en estos momentos están separados que por un lado es el mundo del vehículo o la gestión de tráfico y por otro lado lo que es la gestión de las infraestructuras no se oye no se oye no se oye al final no ahora que no dos mundos paralelos que era infraestructura y por otro lado estaba el mundo del vehículo y la gestión del tráfico han sido dos tenían alguna interconexión y claramente el futuro lo que va a ocurrir es que va a unificar en gran parte o va a obligar a las administraciones públicas a tomarlo casi como un conjunto la gestión va a ser distinta de todas formas para mí va a haber todavía subgrupos tecnológicos como puede ser la gestión propiamente de las infraestructuras con temas como sensorización tomas de datos digitalización temas BIMGIS eso para mí claramente es una realidad y simplemente yo creo que es una cuestión presupuestaria o sea las administraciones públicas si tienen recursos y no tanto posiblemente de dinero digamos que con tanto y sonante sino de personal especializado para poderlo aplicar en cuestión de cinco años podría ser esta mañana hemos visto una charla magnífica por parte de INECO con algo que ya se ha hecho se ha ido a la realidad o sea extrapolar eso a muchas más obras creo que no es nada complejo y no es nada utópico es simplemente un tema presupuestario o sea que creo que realmente sí que estamos asistiendo a una verdadera revolución en muchos campos y creo que los usuarios y en este caso y los gestores van a disfrutar de todo de todas las digamos que bondades que nos trae la revolución Juan tú que ¿cómo lo ves? tienes mucha en el sector ¿estáis trabajando para la carretera en nuevas tecnologías? bueno claro que estamos trabajando pero si me permites un poco hacer una reflexión previa sobre 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 realmente las infraestructuras que tenemos realmente están orientadas hacia la movilidad o sea pensemos en términos de movilidad personas y mercancías y realmente ahora estamos viviendo un momento quizás de encrucijada muchas oportunidades y muchas series de tendencias que además algunas a veces se solapan con otras o son contradictorias si las podemos las ocupamos en grandes grupos hay una primera tendencia natural que es todo lo que tiene que ver con la seguridad y el medio ambiente hay una segunda tendencia que es obligada que es el desarrollo social y económico que permite precisamente la movilidad es una tendencia que estamos obligados como sociedad a seguir desarrollando y hay una tendencia que está surgiendo con fuerza que es la demanda de movilidad y los nuevos modos de movilidad que existen o grandes grupos de tendencias ¿qué ocurre? o ¿qué vemos que está ocurriendo en determinadas administraciones? que se están siguiendo algunas tendencias u otras y están contradiciendo a lo mejor estás priorizando temas relacionados con lo que tú crees que son mejoras de medio ambiente y estás perjudicando una demanda social demanda de movilidad tiene que estar equilibrado y pensamos que la tecnología precisamente aporta un punto de equilibrio en el seguimiento de todas estas tendencias es decir la tecnología es un habilitador un facilitador un transformador que permite precisamente llevar a esos desarrollos entonces la tecnología ¿qué puede aportar? pues como comentaba antes uno de nuestros compañeros de mesa o sea tiene que aportar herramientas herramientas que permitan gestionar adecuadamente todos esos procesos que permitan planificar que permitan actuar de manera proactiva no reactiva de manera predictiva que gestionen adecuadamente las infraestructuras porque son escasas porque las inversiones no son ilimitadas los mantenimientos y conservaciones tampoco son ilimitados y por lo tanto hay que aprovechar las máximas infraestructuras lo decía Enrique lo de la carretera inteligente yo creo que incorporar inteligencia de alguna manera a la gestión de esas infraestructuras es algo obligado que la tecnología tiene que aportar por otro lado también tenemos que trabajar en un mundo en el que ya lo veremos quizás a lo mejor con alguna de las tecnologías que están entrando que tenemos que trabajar en tiempo real o sea no podemos utilizar información a veces si no es en tiempo real si queremos actuar de manera siguiendo una tendencia de seguridad etcétera y por último además tenemos que aportar herramientas colaborativas que probablemente se han dado entre la mesa posteriormente entonces yo creo que la tecnología es clave es fundamental y es facilitadora de todo este proceso quizás la segunda pregunta que hiciste la dejamos un poco para después Rosa ¿qué se está haciendo en el automóvil? yo desde el punto de vista del sector del que vengo que es el vehículo el vehículo autónomo conectado que es algo que se ha hablado esta mañana va a circular por las carreteras eso significa que vehículo y carretera van a estar ligados en toda la evolución que va a haber desde el punto de vista del vehículo autónomo conectado en este sentido de la carretera y de la infraestructura va a necesitar varias cosas por una parte va a necesitar pues que quizás lo más obvio que la señalización sea visible que las líneas estén bien pintadas que el firme sea el adecuado pero después aparte va a necesitar un soporte vía medios tecnológicos me explico el vehículo autónomo para circular por la carretera va a ser su funcionamiento en una serie de sensores e informaciones que les permite decidir que les permite conocer el entorno por el que circula y saber cuáles son los siguientes movimientos que debe realizar ¿no? estos sensores le permiten tener un alcance relativamente limitado ¿no? hasta donde pueden ver entonces como un ejemplo por ejemplo la infraestructura inteligente que tiene toda la infraestructura sensorizada que tiene información en tiempo real porque las nuevas adaptaciones tecnológicas se lo permiten podrá ofrecer esa información al vehículo aumentando el horizonte de visión del propio vehículo por ejemplo hay un accidente a un kilómetro está cortado el carril de la derecha y debes circular por el de la izquierda esta es una información importante para un vehículo autónomo que sabrá cómo tiene que adaptar su comportamiento a un incidente en tiempo real en la vía por otra parte el posicionamiento GPS en la carretera y por otra parte también la digitalización de las carreteras para poder crear lo que en automoción llamamos High Definition Maps mapas de alta definición que permitan tener internamente un conocimiento de la vía y poder saber por dónde se está moviendo de forma precisa en cada momento y de esa forma poder garantizar la seguridad aparte de esto también el propio vehículo va a poder ofrecer información a la infraestructura es decir vamos a tener una serie de vehículos circulando que van a poder realimentar también la infraestructura con información y actuar de forma de sensores inteligentes como decirlo sensores móviles que están circulando y proporcionan información desde mi punto de vista y sin ser experta en el tema en infraestructuras yo creo que la evolución tecnológica en la parte de infraestructura va a ser muy relevante y que estas nuevas tecnologías van a ser muy relevante para la gestión de toda la información que tienen que realizar el almacenamiento de la misma y ser capaces de proporcionar en tiempo real a vehículos que están circulando en tiempo real esta información Esto me lleva a una pregunta que teníamos luego que es por lo tanto tú opinas que efectivamente la infraestructura es necesaria tiene que aportar información es necesaria porque los coches no vuelan quiero decirte son necesarios para aportar esa inteligencia al vehículo de hecho justamente lo que tú has comentado lo ha comentado Charo en la sesión anterior de la comida y lo comentó ayer Xavier Flores esos tres puntos del High Definition Mapping el de las líneas digamos la línea la señalización horizontal bien definida y la conectividad y yo me pregunto que ahora iría a izquierdas digamos pensáis que tanto en administración como empresas a nivel tecnológico nos estamos enfocando a estas necesidades que tiene el vehículo o lo digo al revés también también hacia Rosa y hacia Juan ¿estáis esperando que el sector de la infraestructura aporte esto o vosotros estáis buscando vuestras propias soluciones? Empiezo primero por preguntarle ¿piensas que el sector está atento a estas necesidades del vehículo y queremos darle esa solución o estamos ajenos? ¿Cómo se percibe de la plataforma? No me he acordado la percepción que tenemos por ejemplo colaborando con otras plataformas como son la de automoción en España es que siempre y bueno podemos volver a 100 años atrás el vehículo es el que ha marcado digamos que las necesidades de la infraestructura las carreteras han ido adaptando a los nuevos vehículos entonces yo creo que en eso va a seguir siendo así y claramente quienes tienen que definir qué necesidades hay son el sector de vehículo yo creo que es la gran pregunta que se hacen las administraciones públicas es decir vale yo estoy dispuesto a facilitar el aterrizaje de los vehículos altamente automatizados autónomos pero necesito que me digan qué tengo que hacer porque yo no yo no soy un especialista es un poco siempre que hablamos con administraciones públicas es la pregunta que hacen entonces esa labor de digamos que de transmisión de necesidades en este caso de los que los el mundo del vehículo claramente nos tiene que transmitir información clara al sector de las infraestructuras para poder poner los medios creo que de otra forma sería un poco como dice el refrán poner la carreta delante de los bueyes entonces claramente yo entiendo que la labor de liderazgo la tiene que llevar el sector del vehículo y eso sí el sector de las infraestructuras tiene que serlo bastante ágil y rápido pues por ejemplo no sé pues como la Holanda que han sido creo que es el país europeo que más facilidades está dando por ejemplo para montar tramos autorizados legalmente para el uso de vehículos automatizados o autónomos entonces las facilidades legales y otro tipo de cosas eso sí que es un papel que tiene que la administración de actuar de facilitador estaba pensando en lo que también lo que comentó ayer Alfredo que comentó que hace 100 años justamente cuando el automóvil como lo entendemos hoy pues que las carreteras eran de otra manera y rápidamente el sector de la infraestructura se adaptó a los sistemas de pavimentación actuales para que ese vehículo nuevo pudiese actuar tú piensas lo mismo Antonio bueno estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho es decir la infraestructura siempre va a remolque de las necesidades de los usuarios y es parece lógico que sea así de hecho la carretera ya envía información al actual usuario lo que pasa es que el actual usuario es humano en la medida en que el usuario deje de ser humano y se convierta en una máquina pasaremos de la transmisión de información dijéramos visual a través de la básicamente señalización y el balizamiento a lo que ahora se llama la conexión entre las cosas bueno pues si eso en el momento en que eso sea necesario yo entiendo que evidentemente la administración como da un servicio de movilidad estará obligada a adaptarse a esas necesidades otra cosa es que en estos momentos sepamos cuáles son parece que apunta el tema básicamente a temas de señalización básicamente horizontal es decir tener bien bien marcadas la pintura y también bueno pero ya no es tanto nuestro negocio como gestores de carretera el tema de la conectividad conseguir una buena conectividad para que esa transmisión de información que comentábamos antes se produzca sin problemas Rosa tú crees vosotros estáis contando como decía antes con el sector de infraestructuras para dar esas respuestas o estáis buscando vuestras soluciones junto con el sector TIC que representa Juan a ver es comprometido igual es comprometido cuidado con lo que respondes no es una broma tienes que decir que cuentas con nosotros sí a ver en el sector sí que obviamente contamos con las infraestructuras lo hemos dicho al principio el vehículo va por la carretera entonces es imposible contar con las infraestructuras a día de hoy pues por ejemplo en el ámbito por poner algún ejemplo en el ámbito de conectividad pues en nuestro caso estamos trabajando con gestores de infraestructuras con gestores de tráfico con autoridades en proyectos pues piloto como por ejemplo el Cerroids España y Cerroids Europa es una iniciativa europea en la que estamos colaborando y que por ejemplo en nuestro caso tenemos en la zona de Vigo entre 100 y 150 kilómetros de carretera equipados con unidades de comunicación tanto en entorno urbano e interurbano en colaboración pues con DGT con el Consello de Vigo y bueno con los diferentes gestores que hay por ambas partes ¿no? para poder hacer este trabajo como ejemplo yo creo que sí que se está contando quizás ¿y tú crees que haría hechas en falta? lo pregunto a todos ¿creéis que hace foros como este vamos a decir que nos sentemos todos los sectores en la mesa y nos preguntemos de unos a otros lo que nos hace falta? eso era lo que iba a decir exactamente perdona que te conté yo creo que lo que hace falta sí es más interacción entre los sectores hace falta sentarse en foros como este hace falta discutir hace falta compartir la información de lo que necesitan unos lo que pueden aportar los otros y tener una visión conjunta de la evolución que se va a producir en la movilidad en el entorno en los próximos años ¿no? bien muy bien Juan ¿tú crees que aprovechando y ligando con esto que tú que ves el sector de las nuevas tecnologías que bueno estamos diciendo que son las que están copando el top 10 de los unicornios ¿no? hoy en día ¿crees que este cambio de gestión en las carreteras del coche va a generar nuevos servicios que las empresas tecnológicas van a participar de ellos y ¿cómo lo ves? sí yo creo que lo que ya hay es una serie de necesidades que a lo mejor nos están atendiendo debidamente hablamos desde el punto de vista de 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 la de la coordinación o de la gestión porque estamos de infraestructuras interurbanas pero también urbanas no entro no entro más no entro en la capacidad de adaptación de esas infraestructuras a las nuevas tecnologías como la de el co-conectado autónomo que ya han comentado mis compañeros pero sí que es cierto que se tiene que hacer un esfuerzo en adaptar esas infraestructuras a estas nuevas tecnologías que van a cambiar un poco la forma de movilidad pero voy más un poco a una realidad más desde el punto de vista de colaboración de colaboración de distintos agentes de gestores de infraestructuras tanto desde el punto de vista y además he incorporado el tema interurbano y el tema urbano y periurbano o metropolitano porque yo creo que es una gran necesidad que existe ahora mismo especialmente en nuestro país pero por dentro de Europa en Estados Unidos estaría resolviendo de otra manera ya le conté un caso de colaboración precisamente en la gestión utilizando precisamente esa información de los sistemas que ya tenemos inteligentes en la carretera comentaba antes un caso por ejemplo el caso de Dallas el corredor de Dallas es un corredor en la USA 75 que son 28 millas es un proyecto que se ha desarrollado y en el que colaboran 17 agencias diferentes esas 17 agencias diferentes están gestionando aproximadamente además también unas 12 ciudades en las que rebordea este corredor estamos hablando de 200.000 usuarios diarios que utilizan estas infraestructuras y han establecido unos sistemas de colaboración que lo que están gestionando es de manera proactiva un modelo de gestión de eventos incidencias fundamentalmente y de comunicación de información al usuario es decir con las infraestructuras existentes adaptándolas mínimamente creamos sistemas de gestión integrados que nos permite colaborar ¿quién se beneficia? primero el usuario pero el segundo aparecen datos también que los americanos suelen medir muy bien y es que por ejemplo se están ahorrando 740.000 horas de personas de horas persona en viajes o se han o se han ahorrado ya 264 millones de dólares es decir eso lo traducen incluso esto en España es implanteable las herramientas existen por lo demás esta tecnología es española la que se ha desarrollado en parte es española para desarrollar ese sistema es curioso pero en España es imposible no existe ninguna colaboración ninguna ciudad con su área metropolitana prácticamente y no existe ninguna colaboración con la sala interna es decir tenemos unas infraestructuras que no están mal son mejorables pero no estamos gestionando adecuadamente desde luego la gestión de la información es clave y voy a abrir otro tema que también has avanzado perdona y es el tema de los foros y colaboración esta nueva movilidad que estamos comentando que viene con los nuevos modos con las nuevas tecnologías y tal que yo creo que es un hecho es una nueva movilidad requiere además una visión mucho más global ya no vale afrontarla desde el punto de vista ingeniería somos todos ingenieros o sectores que al afrontar el punto de vista global cada vez entonces aquí hay dos cosas muy importantes primero no existe una política de Estado que desarrolle adecuadamente la movilidad y es una demanda que desde este foro lanzamos tendría que haber una política de Estado mucho más definida que permita desarrollar la movilidad con todo su énfasis y no existe un Ministerio de Transporte no existe una serie de cosas que en otros países por ejemplo en el Reino Unido nos estamos encontrando que también tiene un sector muy potente de automóvil como España desarrolla políticas que al final son potenciadoras de la industria como bueno desde Ametit que mencionabas que también participamos en esta asociación le hemos lanzado hace ya dos años un cintang un grupo de expertos a nivel europeo aunque lo estamos desde España ya ha habido tres reuniones se va a hacer una cuarta en noviembre precisamente para enfocar para crear de alguna manera debate sobre la implantación del vehículo conectado y la movilidad sostenible y ayudar a que Europa tome iniciativas porque ya hemos agrupado a la industria del automóvil a los gestores de infraestructuras a los sectores energéticos sectores de seguros sectores de gestión de la información los tecnológicos y nos juntamos 50 expertos para afrontar esta situación desde un punto de vista global es imprescindible afrontarlo de una manera global porque si no no vamos a encontrar soluciones parciales que nos van a desencantar y desde el punto de vista de oportunidad para España y para Europa si no damos esos pasos hay otras áreas geográficas del mundo que nos van a comer absolutamente nuestro desarrollo industrial perdona que me haya extendido pero era no, 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 no que va, que va un punto de vista muy interesante bien oye no sé si queréis añadir algo más sobre el tema del tecnológico y salto tecnológico si no sí, sí añadir una cuestión sobre la cooperación y precisamente represento a la plataforma tecnológica de la carretera CTAG es socio de nuestra plataforma y justo nuestra plataforma lo que digamos que nuestra ventaja que nos dedicamos a promoción de IMAX de Masí tenemos a todos los actores o sea que nuestro foro precisamente es un buen sitio para debatir a nivel nacional o articular políticas o sea que los foros existen y es cuestión de buscar temas concretos y empezar a trabajar sobre ellos quizás falta un poco de concienciación de cultura de esa visión global de la movilidad que no solo somos infraestructura no solo es vehículo sino que es movilidad como concepto global bien si os parece iba a cambiar un poco de tercio iba a hablar ya de innovación y apoyo a la innovación en el campo de la carretera aquí nos falta Luisa que seguro que nos aportaría muchísimo sobre porque no ha podido venir sobre de la de la agencia gallega de innovación pues son pioneros en el tema de la compra pública y bueno pues muchos de los que están aquí nuestro principal cliente es la administración y por lo tanto cualquier innovación pues es necesaria que de la administración para que esté interesada y la compre entonces bueno pues le pregunto a Antoni y también a José Luis la compra pública innovadora la veis como una herramienta aceleradora sé que además en Cataluña habéis ya hecho una compra pública sobre firmes sostenibles creo que es sí sí sobre bueno contanos un poco la experiencia además la PTC también es una ferviente impulsora de la compra pública si os parece os cuento un poco nuestra experiencia antes quisiera puntualizar que cuando hablamos de innovación tendemos a pensar en tecnología en nuevos aparatos y por lo menos desde el punto de vista de la administración a veces hay hay necesidad de innovación mucho más primaria en los procedimientos en la forma de hacer las cosas eso también es innovación y desde ese punto de vista lo que os voy a contar ahora introduce ese factor para que se entienda un poco cómo en qué circunstancias se produce se lanza el proyecto de la compra pública innovadora en el tema de refuerzos de firme nos tenemos que poner en el año 2016 en aquellos momentos a nivel de lo que es la dirección general había una serie de retos planteados en el ámbito de los firmes y concretamente en el programa de refuerzos de firmes que estaban ahí y demandaban alguna salida el primero de ellos y principal el poder dotar económicamente ese programa a raíz de la crisis que sufrimos a principios de la década el programa de refuerzos de firmes había quedado prácticamente reducido a cero en el sentido de que no había una asignación fija que nos permitiera año a año programar una serie de actuaciones etcétera se iba haciendo un poco según las necesidades eso era una necesidad clara el otro reto que se nos planteaba era el poder desarrollar especificaciones a partir de pruebas que se hicieran con nuevas tecnologías es decir yo he sido testigo de muchas pruebas que se han realizado en nuestras carreteras y por desgracia esas pruebas al final han resultado en el mejor de los casos en éxito pero no ha habido una traslación de esas experiencias a un o sea no ha habido una fijación del conocimiento que hemos podido obtener de esas experiencias tanto si se ha ha sido experiencia exitosa como si no otro de los retos era introducir la cultura de la sostenibilidad ambiental no olvidemos nuestro departamento se llama departamento de territorio y sostenibilidad y por tanto se supone que nuestras actuaciones deberían estar o contemplar básicamente esa cultura bueno eso es muy fácil decirlo pero hasta que eso no llega a calar en todos los miembros de la organización hay un paso importante también nos estábamos planteando la necesidad de empezar a abandonar el modelo de contratación en el que la administración establece unas condiciones de juego y controla que el adjudicatario cumpla con esas condiciones para pasar porque al final por muchos pliegos por muchas especificaciones que introduzcamos la realidad de las actuaciones no es bien como habíamos previsto que serían y en ese aspecto es evidente que poder llegar a implicar a todos los actores que entran en una actuación desde incluso desde la fase de diseño pasando por la fase de construcción y la de su posterior explotación el poder implicar a esos actores en esa actuación y en el resultado de esa actuación entendíamos que era fundamental y eso el sistema de contratación vigente no nos lo está proporcionando también en el tema de refuerzo de firmes hay una cosa que es clásica y es cuando se hace un proyecto se hace el proyecto se aprueba y con mucha suerte las obras se ejecutan al cabo de seis meses pero en muchos casos transcurren uno dos tres años y eso quiere decir que cuando vas a ejecutar la obra de refuerzo el estado de la carretera ha cambiado y ha cambiado mucho porque cuando te has visto en la necesidad de redactar el proyecto esa carretera ya empezaba a tener una serie de deterioros que evolucionan de forma exponencial como todos sabemos también había el tema de a la hora de contratar las obras o las actuaciones los criterios en los que de valoración de las ofertas estaban muy basados en o están muy basados en la parte sobre todo económica y también después en la parte de una serie de condicionantes que tú pides en la oferta pero que a la hora de valorarse tienen un elevado grado de subjetividad del señor que está evaluando pues le pone una nota u otra ahí también teníamos la necesidad de objetivar al máximo ese tipo ese proceso de contratación bueno pues teniendo todos esos retos en mente ya digo a finales del 2016 en colaboración con el departamento de economía de la generalidad decidimos lanzar lo que llamamos plan de firmes sostenibles dentro del programa de refuerzos de firme un plan basado en la compra pública innovadora porque eso nos permitía obtener una financiación muy apetitosa del 50% del coste de las actuaciones por fondos FEDER y ese plan de firmes sostenibles se planteaba para poderlo desarrollar en 5 años en principio con una dotación de 52 millones de euros de los cuales insisto la mitad podían obtenerse por fondos FEDER y como se hace eso pues bueno ahí está ahí estuvo el primer problema porque no lo habíamos hecho nunca y además eso introducir todos estos factores y todos estos condicionantes o intentar resolver todos estos retos que he comentado hasta ahora en ese programa pues tenía y tuvo sus grandes dificultades lo primero que hicimos fue bueno preguntar al mercado qué nos podía ofrecer eso hay un instrumento que ya está bien definido que es la la consulta abierta al mercado y eso implicó pues reunir a los o convocar a través de nuestra plataforma de contratación a todas las empresas que podían estar interesadas en el tema los convocamos a una reunión les explicamos lo que queríamos hacer y les pedimos que nos contestaran una encuesta con una serie de preguntas en las cuales intentábamos centrar y averiguar esas soluciones innovadoras que nos podían ofrecer a la hora de llevar a cabo el refuerzo de un firme eso tuvo una buena respuesta más de 27 o 28 entidades nos respondieron desde empresas fabricantes y constructoras de firmes hasta ingenierías hasta alguna universidad e incluso alguna startup que también se interesó en el tema entonces con base a la información que recibimos empezamos a decidir primero en el primer año ese plan preveía dos actuaciones de alrededor de los dos millones de euros de inversión y nos decantamos por empezar por aquellas tecnologías que más digamos más bregadas estaban en su realización y que más nos habían transmitido los posibles empresas interesadas que podían hacerlas que era el tema de las mezclas a menor temperatura léase mezclas semicalientes y mezclas templadas empezamos a desarrollar los pliegos porque ahí estaba el siguiente reto teníamos que empezar prácticamente de cero en el desarrollo de esos pliegos y bueno creo que desde el punto de vista técnico en dos o tres meses tuvimos el pliego resuelto pero luego vino la asesoría jurídica el departamento de contratación la intervención y ahí nos estuvimos un año o sea que bien bueno es la lucha es la resistencia al cambio es eso y ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a eso y bueno lo aceptamos y lo asumimos cosas que yo me gustaría destacar de esos pliegos pues evidentemente un enfoque centrado más en la colaboración con la empresa proyecto y obra conjunto necesitamos conjuntamente proyecto y obra porque entendemos también que esa era una manera de que desde el principio hubiera la intervención de la empresa constructora y que además la empresa constructora fuera la propia la misma que se responsabilizara del proyecto redactado a nivel de criterios de valoración pudimos establecer un 70% de criterios objetivables es decir criterios obtenidos mediante la aplicación de fórmulas automáticas de ese 70% el 25% me refiero al total de la valoración era para la oferta económica y el 45% restante eran indicadores o parámetros que eran objetivables y de muy diversa índole desde el punto de vista tanto ambiental como por ejemplo pedir el consumo en la huella de carbono en CO2 en kilogramos o vectoriales de CO2 equivalente como desde el punto de vista de servicio como era decir cuánto tiempo se iba a ocupar la carretera durante los trabajos eso era otro criterio de servicio bien otro de los temas que entendimos que era bueno era necesario era limitar las bajas puesto que estábamos en un proceso en el cual no sabíamos bien bien cuál iba a ser el coste final del proceso deberíamos disponer de todo el presupuesto posible el presupuesto lo más próximo posible al presupuesto de licitación y ahí limitamos las bajas al 10% bien sacamos el proyecto a concurso se presentaron las empresas y pues empezamos a la redacción del proyecto eso ya fue a finales del año pasado del 2018 y este año estamos acabando de ejecutar las obras una de ellas ya está realizada por lo menos desde el punto de vista del aclomerado el de las mezclas templadas y el de las mezclas semicalientes pues están ya también a punto de terminar en eso estamos muy interesante parece ser que el tema ha gustado a nuestros compañeros de economía y les ha gustado tanto que para el año que viene nos han insistido nos han pedido que bueno que vamos a hacer y nos han habilitado un presupuesto de 20 millones eso es importante porque ya digo el hambre de proyectos en el tema de refuerzos de firmes en nuestros momentos es grande antes de que José Luis que seguro que quieres comentar algo la verdad es que me alegra oírlo porque yo estoy en una empresa privada quiero pensar que somos una empresa en la que hacemos toda la I más de que podemos y muchas veces nos quejamos y he estado con muchos compañeros aquí fuera compartiendo la misma opinión de que esa innovación nos cuesta que al final nos la compren en la administración por bueno por eso que también dijo Xavier de la burocracia que al final se convierte en un fin y que esto impide que evolucionemos hacia por el cambio de la resistencia que tú la resistencia al cambio perdón que tú comentabas pues nos impide avanzar quizá a la velocidad que quisiésemos y bueno me alegra que haya voluntad de que la compra pública siga para adelante en en la generalidad porque creo que para empresas que están haciendo cosas innovadoras pues es el instrumento José Luis como plataforma como ves sé que has hablado con muchas administraciones sobre un montón son pocas ¿no? Sí ¿cuál es tu percepción de lo que las administraciones lo entienden? ¿quieren hacerlo? ¿cuál es la dificultad que has percibido? que tengamos contabilizado de los cuatro casos de compra pública e innovación que ha habido en España en nuestro sector pues hemos estado directamente metidos o haciendo seguimiento de tres de ellas y digamos que somos unos firmes convencidos o sea hemos ido preguntando a muchísimas administraciones y claramente nosotros eh pasados ya años y por hacer un resumen pensamos que la principal limitación no es un tema financiero sino que que ayuda no voy a negarlo pero sobre todo un tema cultural existe ha habido varios casos de administraciones no voy a decir el nombre que han puesto algunos han puesto dinero y directamente han pasado el periodo de ejecución anual y no se ha utilizado sí un tema de actitud diría yo de muchos de las personas que forman parte de la organización es un tema cultural lo creo o sea es un tema profundo de modos de trabajo interacción con el mercado correcto que ha sido bueno ayer lo estuvieron planteando el tema de la 8 es como la administración frente a un problema que no sabe cómo abordarlo tecnológicamente o sea sus gabinetes técnicos no tienen el conocimiento pues dicen no sé cómo resolverlo hago un proceso de interlocución con el mercado y el mercado me trae soluciones y entonces empiezo el proceso de selección para quedarme con las potencialmente mejor o mejores yo creo que eso es lento pero es que la otra alternativa es quedarme con el problema o sea porque es que si uno lo mira es que es así o sea es decir bueno resignar es decir bueno pues este problema es irresoluble eso sería la otra alternativa que nos ofrece el mercado entonces yo creo que hay que tomarse las cosas con un poco de tranquilidad yo creo que también la compra pública de innovación aunque sean todavía casos esporádicos y empiece a abrirse este proceso de interacción justo va a ayudar a este cambio cultural o sea yo creo que cuando vea a la gente que se hace de forma natural funciona los departamentos de intervención y contratación digan pues mira esto otra vez se ha ido bien puede haber algún problema en un momento determinado en el caso no está Luis Abocete pero por ejemplo los del mundo de la sanidad es el ejemplo más paradigmático tienen ya centenares de licitaciones en Galicia que son ya centenares los casos de aplicación entonces pues demuestra que en este caso que es absolutamente viable y que es un elemento si estamos hablando de innovación entendiéndola como llegada al mercado claramente posiblemente la herramienta estrella que por desgracia todavía se está utilizando poco No sé si yo creo que desde el sector quizá del TIC y del automóvil no hay experiencia al final porque al final vuestro cliente no es la administración con lo cual la compra pública quizá no es vuestro mecanismo no lo sé Yo creo que sí y yo creo que lo han enfocado perfectamente yo creo que hay que subrayar que el actual modelo de contratación no favorece a la innovación porque no favorece a la inversión es un obstáculo de hecho y este mecanismo a medida que se vaya desarrollando va a permitir también habrá otro mecanismo que vendrá que es el propio presupuesto vamos a ir a un nuevo ciclo europeo a partir del año que viene y parece que va a haber bastante inversión y innovación y que lo que decía Enrique y que no favorezca proyectos pilotos que no se puedan replicar sino que favorezca realmente una innovación que luego tenga una implantación y un desarrollo industrial y tecnológico Y justamente se ha hablado también de la actitud y también en el título de la mesa está la cooperación yo creo que quizá esta mañana además he tenido la suerte de participar en una no sé cómo llamarle una dinámica que Curro ha fomentado en Innovacarretera sobre innovación abierta quizá esto es menos habitual en el sector de construcción o de infraestructuras de la carretera y quizá no lo sé en el automóvil pero seguro que en el de las TIC yo creo que esto de la innovación abierta el de colaborar de empresas tecnológicas con grandes corporaciones ante un reto que plantean estas grandes corporaciones pues es más habitual existe la cooperación en real entre está siendo muy complicado porque por lo menos en Europa estamos muy enmarcados en el presupuesto europeo que realmente donde están las mayores partidas para desarrollar innovación y este tipo de políticas colaborativas hay unos marcos es verdad que están favoreciendo cosas se están desarrollando pero yo creo que no de una manera suficientemente densa que permita que Europa esté tomando un liderazgo no lo está tomando es la realidad entonces bueno yo creo que eso se tiene que dar por otro lado están las empresas que utilizan sus propios fondos para innovación en el sector nuestro pues hay muchas pruebas de concepto que se financian por empresas pero evidentemente no existe un modelo colaborativo de explotación adecuadamente de estos resultados y es todo muy artesanal yo diría que es artesanal por un lado tenemos la suerte de estar en Europa pero también tenemos la burocracia de estar en Europa y por otro lado pues yo creo que todo al final muchas de las cosas que se hacen por lo menos en nuestra experiencia es artesanal es con acuerdos privados buscando fondos de inversión inversión privada desarrollando pruebas de concepto con lo que se puedan explotar no es yo creo que no hay un marco especialmente favorecedor de ese tipo de políticas Rosa, tú opinas lo mismo desde el automóvil el sector de automoción en general pues es un sector bastante cerrado quiero decir los grandes fabricantes de vehículos se financian su propia innovación no comparten también es un sector muy competitivo entonces realmente no es un sector abierto a compartir resultados de innovación digamoslo así no hacen sus propias asociaciones en temas muy específicos pero sí es cierto que no no es una práctica muy habitual con los fabricantes y crees que eso ya es te pregunto tu opinión crees que podría ser podría resultar esto de la de la cooperación incluso entre administraciones entre el sector de la infraestructura con pequeñas empresas tú crees que esto a ver con la interrupción o la irrupción de las nuevas tecnologías y todo lo que viene está claro que ahora mismo se están fomentando pues la la generación de que estas pequeñas empresas innovadoras que aportan ideas pues que puedan hacerlo yo creo que esto va a contribuir a la a la rápida evolución no y que pues al final el sector pues irá tomando ideas de estas que haya aparte que por ejemplo empresas innovadoras que aparecen a día de hoy en el mercado lo que están forzando es que las grandes los grandes fabricantes se vean obligados a ir más rápido ¿no? y a evolucionar más rápido respecto a si van a colaborar a futuro o si va a haber una colaboración más fuerte no a día de hoy yo no no lo veo claro ¿vale? no veo que haya un marco de colaborativo que vaya que vaya a fomentar esto en el sector de automoción hablo siempre pero bueno iremos viendo cómo va evolucionando todo la cuestión es que hay un factor que es la rapidez que también lo hemos comentado esta mañana que esto digamos los cambios están siendo de manera exponencial lo cual exactamente son muy rápidos y es una forma de acelerar no eres capaz tú mismo de absorberlos y quizá la colaboración será una manera de aumentar esa velocidad de cambio ¿me permite añadir una información un trato que yo creo pues interesante también ¿no? desde desde METIC y desde la COE se han definido cinco grandes proyectos tractores para la industria en España y que se han presentado a los últimos gobiernos que ha habido en funciones y quizás por esta temporalidad no han ido progresando de manera adecuada pero uno de ellos es de movilidad precisamente se plantea un gran proyecto tractor en el país que desarrolle la movilidad y que se articule en un montón de políticas innovadoras y que se permita trabajar de una manera en un macro proyecto tractor antes hablaba del Reino Unido el Reino Unido para mí está haciendo las cosas correctamente en este ámbito y está desarrollando ya este tipo de iniciativas es la única referencia que vemos en Europa España tiene una industria del automóvil muy fuerte que permitiría arropar bastante ese tipo de iniciativas hay una infraestructura bastante buena y yo creo que hay una tecnología también propia bastante buena y sería un escenario estupendo esperemos que haya un gobierno con el que se pueda hablar y que realmente estos cinco proyectos tractores que están plantados por la COE desde la patronal uno de ellos es movilidad y yo creo que nos beneficiaríamos todos perdón me parece muy buena aportación bueno se nos está acabando el tiempo tenía aún más preguntas pero voy a intentar ir cerrando con lo cual para acabar os pediría también de manera breve que un poco como conclusión cada uno de vosotros en un minuto aportéis vuestra visión de cómo creéis que debería cómo creéis que será la carretera del futuro pero del futuro relativamente próximo no hablo del dos mil bien sino no sé cómo será en dos mil treinta cómo será en dos mil difícil pregunta bueno pero en fin en definitiva yo creo que la carretera como infraestructura que da soporte a la movilidad va a tener que ser capaz de adaptarse a esos cambios que se nos vienen encima cambios no sólo desde el punto de vista físico de la propia configuración de la carretera sino desde la propia manera de conducir y de dar el servicio a los usuarios y en ese aspecto evidentemente eso es impensable sin tener un apoyo tecnológico importante también el cambio de mentalidad es necesario para poder dar una adecuada respuesta a todos esos restos muy bien gracias Antonio José Luis ¿qué opinas? poniéndolo digamos que gráficamente posiblemente yo me imagino dos entornos uno urbano y otro interurbano en la zona urbana básicamente yo lo que veo es más bien que ahora mismo carretera está asociada un poco a calles aviales y posiblemente lo que vamos a ver en el futuro es una zona difusa que no vamos a distinguir digamos que aceras de otros vías va a haber espacios compartidos y multiusos entonces posiblemente la fisonofía de las ciudades va a cambiar drásticamente en cuanto a todo lo que va a facilitar la movilidad en carreteras interurbanas posiblemente ahí sí que la estampa va a ser muy parecida con una pequeña excepción que está en marcha y varias experiencias piloto en Europa que es el tema de las e-highways si llegan a funcionar pues la idea de trenes de camiones funcionando por carriles vehículo lento con cadenarias pues a lo mejor puede ser una en cuestión de una década puede ser una imagen bastante normal que encontremos y digamos que por ponerlo de forma gráfica puede ser el gran cambio por lo demás un vehículo autónomo puede funcionar y cuando lo veamos circular por una autovía no vamos a notar grandes diferencias excepto que que veías a un señor con un periódico con el tablet mirando a otro lado pero no posiblemente la infraestructura físicamente quitando en cosas escondidas sensorización o otro tipo de sistemas de comunicaciones pero el otro posiblemente sea muy parecido Juan ¿cómo la ves? Bueno desde el punto de vista de infraestructuras tengo poco que decir hay grandes expertos aquí desde el punto de vista de la gestión de la información yo creo que hay por un lado esa visión integrada va a ayudar muchísimo a gestionar de una manera más eficiente y de una manera más efectiva toda lo que es la movilidad incorporando estos nuevos modos por otro lado el modelo de integración de datos con los data analytics y demás incorporará modelos predictivos que nos permitirá de hecho ya nos está permitiendo porque antes hablábamos antes de la mesa esto no es futuro esto ya existe y se está desarrollando en muchos sitios una gestión adecuada de la infraestructura de la capacidad especialmente en el entorno urbano el poder gestionar adecuadamente las arterias y las intersecciones de una manera adaptativa eso ya existe hay pruebas de concepto y eso ayudará a mejorar la gestión de la infraestructura de la capacidad pero hay otra herramienta también que es la gestión de la demanda es decir hay una demanda que además en muchos sitios estamos ahora mismo disfrutando a veces sufriendo los navegadores y esa gestión de la demanda no se hace correctamente porque nos lleva a sitios donde no se debe de ir esa gestión de la demanda se tiene que hacer desde un punto de vista de los propios gestores ya sean municipales o supramunicipales que incorporen su información y su capacidad de gestión y dirigen esa demanda adecuadamente esa demanda además si incorporamos la tecnología del vehículo autónomo va a ir a un modelo que esto sí que es futurible pero llegará un modelo de gestión de rutas ahora mismo salimos y vamos a cualquier sitio pero antes habrá que planificar las rutas con lo cual las infraestructuras tendrían que gestionar prioridades y tendrían que gestionar rutas y la gestión de la acera que decía también el compañero de mesa pues es muy importante yo creo que yo creo que he dicho 12 veces la palabra gestión y yo creo que para mí es muy importante mejorar la gestión muy bien pues bueno Rosa yo por mi parte comparto un poco la vista de él creo que la gestión de la carretera va a evolucionar mucho va a ser una gestión mucho más inteligente y aparte de eso lo que veo es una carretera mucho más digital una carretera conectada con el vehículo y formando parte de un sistema completo de movilidad habrá esa comunicación con el vehículo y además será posible pues tener sensorizada la vía y monitorizar en cada momento qué es lo que está pasando en tiempo real ¿no? Muy bien oye pues muchísimas gracias creo que lo vamos a dejar aquí a las 5 van a empezar las comunicaciones técnicas si me permiten un momento sí, sí, sí por favor casualmente nos han repartido una revista con la información del Congreso y en esa revista hay un artículo en el que se comenta o se describe el experimento nuestro de compra pública innovadora o sea que para los que puedan estar interesados para que se pueda tomar como ejemplo no sé si ha sido casualidad o la organización que se lo han tomado no, bueno oye las casualidades no existen oye muchísimas gracias yo aquí me he apuntado las ideas que me habéis dicho muy interesantes gestión gestión e integración gestión e integración en tiempo real la cuestión de la innovación y de la compra pública es cuestión de actitud de cultura el tema urbano interurbano el tema de la visión global de la movilidad y que hace falta colaboración en general entre administraciones empresas y entre sectores pues oiga muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí también a Enrique por al menos haber estado en espíritu y muchísimas gracias a ustedes por haber estado interesados por esta mesa gracias aplausos a los cuatro Gracias por ver el video